Sobrecargado. What? Movimientos que iban más allá del uso libre y activo de sus músculos, y articulaciones que se retorcían extrañamente. Le Geon estaba sin respirar y blanqueando sus extremidades como un látigo cuando se sobresaltó y su respiración se vio perturbada. Se puso nervioso cuando sintió que la energía del decimoprimero gran demonio Drashion se debilitaba cuando pensó que Drashion acabaría fácilmente con los humanos. ¿Estas personas? La razón por la que Le Geon se vendó los ojos fue para despertar y entrenar sus sentidos. Inmediatamente encontré la causa del debilitamiento de Drashion. De las decenas de millas de humanos reunidos en el campo de batalla, sintieron que cuatro personas con una gran energía rodeaban a Drashion. Eran tan poderosos que era comprensible que abrumaban a Drashion temporalmente. ¿Dos de ellos son familiares? Le Geon recordó a los humanos que conoció en las ruinas del dios marcial. Kingrid y Mercedes. Además, un tipo llamado Asmopel se unió a ellos y Le Geon se vio obligado a soltar las ataduras de sus manos. Ahora se preguntaba si tendría que quitarse la venda de los ojos para ganarles. Definitivamente eran oponentes difíciles. Le Geon podría haber obtenido la técnica secreta definitiva del dios marcial y haber crecido más, pero aún desconfiaba de ellos. Estas personas han crecido tanto como yo. Había algo más. ¿Apareció con un monstruo ridículo? Un ser humano poseía una energía extraordinaria que puso tenso a Le Geon. No, ¿era esto realmente un humano? En ese momento, un relámpago rodó al sospechoso Le Geon. Kile no se perdió el momento en que se perturbó la respiración de Le Geon. Aceleró lo suficientemente rápido como para provocar un rayo y se metió en el espacio de Le Geon. Era un espacio dominado por las extremidades de Le Geon que estaban forjadas como espadas. Era un espacio al que no podía acceder hace un tiempo, pero la historia cambió cuando la respiración de Le Geon se vio perturbada. Las manos de Le Geon que previamente habían cortado los cuerpos de los Caballeros Rojos fueron bloqueadas por la mano de Kile y rebotaron. Sus pies que previamente habían reventado las cabezas de los Caballeros Rojos como sandías quedaron atrapadas debajo de las axilas de Kile y se rompieron. La triada no es gran cosa. Había una amplia sonrisa en el rostro de Kile mientras se acercaba al espacio de Le Geon e hizo que la brecha entre él y Le Geon fuera favorable. Ya había ido en contra de la revelación. La desesperación y la ansiedad de Kile ante la idea de no poder escuchar la voz de Dios Marcial en el futuro desaparecieron. Al Dios Marcial le gustaban los fuertes. Kile podría haber violado la voluntad del Dios Marcial, pero ahora había luchado y ganado contra la triada. Juzgó que el Dios Marcial no lo abandonaría si demostraba su fuerza. Supremacía del Dios del Rayo. Fue uno de los ataques definitivos de Kile creado al combinar su talento para usar rayos y la técnica secreta del Dios Marcial. Las docenas de rayos que salieron disparados del cuerpo de Kile golpearon a Le Geon junto con poderosas artes marciales. Era una técnica especializada en matar objetivos usando una velocidad que no se podía seguir con los ojos. Le Geon inmediatamente retrajo su pie derecho roto y bloqueó el ataque con una rodilla. Su defensa es lo suficientemente alta como para detener Lignengot Supremaki. El poder de Lignengot Supremaki fue suficiente para destruir una montaña. Cualquier objetivo dentro de su espacio seguramente moriría, pero Le Geon lo bloqueó sin una sola herida. Le Geon apretó sus músculos y alineó sus huesos rotos. Luego se puso las manos sobre la venda de los ojos. Hay una razón por la que sellé mi vista. Es entrenar mis otros sentidos bloqueando mi visión. Se quitó la venda de los ojos. El largo trozo de tela fue sacudido por el fuerte viento creado después de la batalla. En segundo lugar, fue una consideración no causar desesperación en los demás. Sólo una persona con habilidades marciales superiores podría ser elegida por el dios marcial para convertirse en seguidores del dios marcial. Entre los seguidores del dios marcial, se requería un talento particularmente superior para convertirse en uno de la triada, a quien se llamaba la cima. Era un talento abrumador que parecía irrazonable desde la perspectiva de los demás. Tu talento romperá la motivación de los demás seguidores. Las palabras del dios marcial le habían hecho decidir sellar sus ojos. Le Geon recordó la voz que escuchó hace décadas y lentamente abrió los ojos. Vio a Kille y el cielo detrás de él antes de que esta escena desapareciera. La profunda mirada de Le Geon fue atraída hacia el suelo del campo de batalla. Para ser exactos, estaba fijado en el monstruo de pelo blanco que estaba parado en el campo de batalla. ¿Es un vampiro? ¿Un mago de ese nivel y es Braham? No me ignores. Kille se enfureció con Le Geon, quien no lo miró incluso después de abrir los ojos y una vez más emitió los rayos. Abandonó su forma y se entregó al flujo del relámpago, moviéndose como un rayo. Era la habilidad, apariencia del dios del rayo, y después de acortar la distancia con Le Geon, explotó el poder del rayo reunido en una mano para crear un impacto masivo. Una brillante cadena de relámpagos atravesó el cielo rojo. Le Geon estaba en el centro y parecía que no estaría seguro en absoluto. Sin embargo, estaba bien sin ningún cabello dañado en su cabeza. No, su tez comenzó a mejorar más allá de un nivel normal. Las profundas arrugas alrededor de su boca y nariz parecieron desdibujarse y desaparecer por completo. Sus ojos también se volvieron más claros. Fueron las consecuencias de que el cuerpo de Le Geon absorbiera el rayo en lugar de bloquearlo. Y... Kille sintió que su poder era absorbido y retiró su rayo rápidamente. Fue el acto de cavar su propia tumba. Su capacidad física después de guardar el rayo era varias veces inferior a cuando lo tenía. Kille no respondió a los ataques de Le Geon. Sus hombros estaban profundamente cortados y finalmente se alejó de Le Geon. Luego empezó a huir. Los ojos de Le Geon estaban disgustados al ver la fealdad de Kille. Quería saber qué grande fuiste al violar la voluntad de Dios e insultarme, pero solo es hasta aquí. Le Geon confirmó que la traición y rebelión de Kille surgieron de una tonta arrogancia y criticó al dios marcial por primera vez en su vida. ¿Cómo sentía alguna expectativa por este tipo? Le Geon también empezó a correr. Planeaba seguir a Kille, cortarle la garganta y luego recorrer el campo de batalla. No sabía por qué, pero el dios marcial le dijo que protegiera a Drasión. Por lo tanto, planeó cumplir fielmente ese mandato. Sin embargo, su plan tropezó con dificultades desde el principio. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. Kille parecía estar huyendo sin mirar atrás, solo para detenerse abruptamente. Una vez más, cubrió su cuerpo con un rayo y contraatacó. Parecía que había estado esperando que Le Geon dejara de lado su fuerte defensa. Este tipo es tenaz. Le Geon estaba molesto cuando Kille le dio una patada en el pecho. Fue un ataque sorpresa que Le Geon tuvo que permitir ya que dejó de defenderse de la persecución. Sin embargo, era Kille quien estaba en crisis, no Le Geon. Le Geon soportó el impacto y levantó la mano para agarrar el tobillo de Kille. ¡Kwakak! El grito de Kille resonó en el cielo cuando se rompió el tobillo, pero nadie vino a ayudar a Kille. Todos ignoraron a Kille y se concentraron en Drasión, que salía sigilosamente del suelo. «Eres un perro abandonado», Le Geon se burló de Kille, quien se sentía solo y traicionado. La razón por la que los humanos son vulnerables a Drasión es por su sentido de inferioridad. Es la naturaleza de los humanos tener celos de aquellos que son mejores que ellos. Por lo tanto, quedan fácilmente expuestos a la maldición de Drasión. Jadeo, Jadeo, Kwok, los humanos comunes y corrientes te respetarán y amarán genuinamente a ti, que tenías el talento para ser elegido por el dios marcial. No absolutamente no. Todos ellos esperan tu muerte. Creen tontamente que su valor aumentará si aquellos mejores que ellos mueren y desaparecen. Apreciarán tu final. Kille no lo negó. Pensó que lo habían abandonado después de haber sido utilizado. Me quedé en el lado equivocado. Maldita sea, juzgó mal después de verse afectado por la presión de Grit. ¿Por qué escuchó la orden de Grit sobre la revelación del dios marcial? Le Geon apuntó a Kille, que sentía una profunda desesperación y arrepentimiento. Es demasiado tarde para arrepentirse. El pecado de ir en contra del mandato de Dios no puede ser perdonado ni siquiera con la muerte. Caerás por el delito de traición. Él moriría. Kille estaba cerrando los ojos debido al horror de los puños de Le Geon, sólo para abrir los ojos en shock ante la voz que escuchó justo a su lado. ¿Crees que hay tantos idiotas en el mundo que son leales a órdenes tontas? Encontró al rey Grit hasta los dientes parado frente a él. Los ojos de Grit brillaban tan intensamente como siempre mientras apartaba los puños con una vaina. Punto punto punto. Veintiocho nuevas figuras aparecieron detrás de Le Geon y fruncieron el ceño ante las tonterías de Grit. Todos los seguidores del dios marcial que permanecieron en el continente occidental por sus propias razones, como Le Geon y Kille, se reunieron. Le Geon abrió la boca después de un momento de silencio. Ha pasado un tiempo, obergearé King Grit. No refutó las críticas de Grit. Más bien, parecía no haberlo oído. La última vez que te vi en las ruinas del dios marcial, estaba en una situación en la que me vi obligado a cederte el paso. Esta vez mi posición es diferente. Le Geon tenía veintiocho seguidores y tenía la ventaja. Trasión se arrastraba hasta el suelo después de haber sido enterrada bajo tierra. Había sufrido muchas heridas, pero un gran demonio no moría fácilmente. Además, él era el undécimo gran demonio y obviamente todavía le quedaría mucho poder. Le Geon estaba convencido de que las probabilidades estaban con él. Kille parecía estar de acuerdo con él. Kakin Grit, no hay posibilidad de victoria en esta guerra. La habilidad de Le Geon por sí sola era abrumadora. Además, había veintiocho seguidores del dios marcial que parecían haber aprendido al menos diez técnicas secretas. Además, el gran demonio de Trasión todavía estaba vivo. ¿Quién en el mundo podría manejarlos? Los seguidores no parecían interesados en la conversación. Los veintiocho seguidores del dios marcial comenzaron a sacar varias armas. Kille se sorprendió y tragó saliva cuando vio las armas. Suelta tus armas. Pensaron que Grit estaba diciendo tonterías. Los veintiocho seguidores levantaron las armas que tenían en sus manos. Se demostró el efecto de la vergüenza de Talima. Negación del rey. Suprime los engranajes de batalla sin ego. El equipo de cualquier objetivo dentro de un radio de diez metros que no sea un elemento de ego será desarmado por la fuerza. Es hasta treinta veces. Recursos de habilidades consumidos. Ninguno. Duración de la habilidad. Tres segundos. Tiempo de recuperación de la habilidad. Siete minutos. El poder de los objetos. Grit desactivó temporalmente a los seguidores del dios marcial usando el efecto del objeto. Luego usó Freel y Mobe para esquivar ligeramente el ataque del Egeon y atacar a los seguidores del dios marcial. Y. Kille se dio cuenta de algo después de ver a Grit abrumando solo a los seguidores del dios marcial. No se unió al lado equivocado. Había un dios marcial aquí en la tierra, y el nombre del dios marcial era Grit. La habilidad cooperativa. Era una pieza oculta que ocurría al vincular habilidades con personas con las que tenía un vínculo profundo. Grit fue la primera persona en descubrir esta pieza oculta tan difícil. Una vez que se activó la habilidad cooperativa, el daño de Grit aumentó en un enorme 260%. Grit, Braham y Piaro. Trasión fue derribado por las habilidades cooperativas de las tres personas y desapareció del campo de batalla. No fue posible ver su forma porque estaba enterrado lo suficientemente profundo en el suelo como para sospechar el nacimiento de un nuevo abismo. ¿Qué es esto? Fue golpeado por la gran magia de Braham y la técnica definitiva de Piaro seguidamente, pero el oponente era el gran demonio clasificado en el puesto 11. Trasión debe haber resultado bastante herido, pero habría evitado lesiones fatales. Grit esperaba que Trasión se levantara inmediatamente del suelo y contraatacara, por lo que estaba preparado. Sin embargo, Trasión no reapareció. Estaba silencioso bajo tierra, como una lombriz escondida. ¿Está tratando de tomarme con la guardia baja? Grit determinó que Trasión apuntaba a un ataque sorpresa y centró todos sus sentidos debajo de él. Grit planeó usar al dios de la tierra en el momento en que la tierra moviera lo más mínimo para bloquear los movimientos de Trasión. Luego usaría una danza de cinco espadas de fusión. Sin embargo, Trasión nos movió hasta el final. ¡Uaac! ¡Uu! ¡Uu! Los gritos y gemidos de los soldados llegaban de todas partes. Los soldados seguían luchando duro incluso cuando Trasión se escondía. Fue porque los soldados afectados por la maldición de Trasión y los monstruos hechos con sus plumas todavía estaban en el campo de batalla. ¡Mierda! Grit quería matar rápidamente a Trasión y poner fin a esta batalla. Sin embargo, Trasión no apareció y se puso nervioso. Se preguntaba si debería perseguir a Trasión por el túnel, pero sus preocupaciones no duraron mucho. Luchar en terreno estrecho hacía difícil obtener una ventaja. Incluso si el alcance del dios de la tierra es cien veces mayor, tendría que voltear todo el suelo. Grit estaba muy concentrado porque no quería cometer un error. Entonces su mirada se desvió repentinamente hacia el cielo. Fue porque escuchó los gritos de Kile. Observó la situación de Kile y descubrió que no era muy buena. ¿Kile ni siquiera puede vencer a la triada? De hecho, las expectativas de Grit para Kile eran grandes. Kile tenía el escenario de una persona con alto potencial para hacer que el emperador confiara en él. Por lo tanto, era una persona con un alto potencial de crecimiento entre los NPC con supernombres. De hecho, Kile era más fuerte que Grit. Grit había crecido infinitamente y ganado fuerza que superó a los caballeros de un solo dígito, los Yankbans normales y los Duques, pero no había superado a Kile. Kile podría retroceder porque no entendió el poder de Grit, pero siempre fue Kile quien tuvo la ventaja en la relación entre él y Grit. Sí, Kile era fuerte. Se conocieron después de mucho tiempo y Kile claramente había entrado en una etapa superior de trascendencia. Su estado podría ser más bajo que el de Grit, pero considerando las diversas estadísticas adicionales obtenidas por los NPC con supernombres y la habilidad única de rayos de Kile, Kile era claramente más fuerte que Grit. Por supuesto, eso era una historia al calcularlo numéricamente. Hasta ahora, Grit había luchado y ganado contra oponentes más fuertes que él. Se desconocía el resultado de la pelea entre los dos. Los seguidores del dios marcial son variables. Braham envió una advertencia mientras estaba junto a Grit y observaba los movimientos de gración. Si no podemos evitar que invadan el campo de batalla, el daño a nuestros aliados será varias veces mayor. Nuevas figuras aparecieron en el cielo. Aquellos que se reunieron al lado del Egeón usando una técnica de movimiento de caminar por el cielo eran seguidores que habían adquirido al menos diez técnicas secretas. La mirada de Braham se desvió hacia la dirección de Piaro. Piaro estaba tratando de sembrar semillas para cuando apareciera Drasión. Consideró que si las plantas crecían y echaban raíces en el suelo, podrían purificar y debilitar la energía demoníaca de Drasión que acechaba allí. La mirada de Braham se dirigió a sus pies. No sabía cuándo aparecería Drasión de repente desde el suelo. Braham pensó por un momento antes de hablar con Grit. Es tu papel detenerlos. Punto punto punto. Braham no podía abandonar este lugar. Braham era la mejor persona para contrarrestar el ataque sorpresa de Drasión. Grit también lo sabía. Sabía que él y Braham eran los únicos capaces de luchar adecuadamente contra los veintinueve seguidores del dios marcial que habían tomado el control del cielo. Entiendo. No había elección. Grit estrechó sus manos que temblaban de tensión y se elevó en el aire. En primer lugar, tenía que salvar a Kile de la crisis. La negación del rey. Usó la habilidad adjunta a Talsa para hacer que los seguidores del dios marcial abandonaran sus armas. Ignoró el grito de Kile de que no había posibilidad de ganar, evitó ligeramente el ataque de Leheon con Freely y Mobeis movió hacia el centro de los seguidores del dios marcial, creando un tsunami de energía de espada. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. I. Los veintinueve seguidores del dios marcial, incluido Leheon, fueron arrastrados por el tsunami de energía de espada y arrastrados al lado de Grit. Luego los cortó a todos. Quaj. Muchos de los seguidores gimieron y sufrieron una pérdida del equilibrio. A raíz de su pérdida de equilibrio, el progreso de su técnica de juego de pies ligero se detuvo y cayeron al suelo uno tras otro. Hola. Fue el momento en que la danza de la espada única dominó el campo de batalla. Sin embargo, nadie pensó que era una danza de espada única. ¿Qué es esto? ¿Es una nueva danza de espadas de fusión? Quizás lo es. No solo el factor de daño es alto, sino que también causó que colapsaran y les infligiera estados anormales, es una habilidad de área amplia que está cerca de la perfección. Los jugadores que corrieron cerca para ver el reino obergear y la incursión del imperio en derasión malinterpretaron a Wade como una danza de espadas de fusión. Fue natural. Después de pasar la prueba de Chiyou con las mejores calificaciones, la danza de la espada de Grit se fortaleció y fue incomparablemente poderosa. Usó una sola danza de espada y ejerció una fuerza destructiva comparable a las danzas de espada de fusión convencionales. Definitivamente te has vuelto más fuerte. Le Ejeon simplemente sintió admiración. En el momento en que terminó el efecto de Freely Move, Le Ejeon apareció detrás de Grit y levantó su brazo derecho. No importa lo fuerte que seas, ¿no es arrogante que intentes lidiar conmigo por tu cuenta? Los fuertes puños de Le Ejeon apuntaron al hombro de Grit, pero la persona que sufrió el daño fue Le Ejeon, no Grit. El efecto de las sombreras del tigre blanco con la protección del fénix rojo ha ignorado el daño. Las sombreras del tigre blanco con la protección del fénix rojo están soltando espinas ardientes. ¿Qué uc? La confusión apareció en el rostro de Le Ejeon, quien pensó que había obtenido la victoria desde el momento en que tomó el control de la espalda de Grit. Era absurdo que sus puños ni siquiera pudieran dañar las sombreras de Grit cuando era capaz de cortar acero como el tofu. Había sido bloqueado y terminó sangrando por haber sido apuñalado por las espinas. Se publican nuevos capítulos de novela en novel, B, IN. ¿Con un objeto divino? Una alta inteligencia artificial a veces era venenosa. Le Ejeon desconfiaba de las sombreras de Grit y excluyó los hombros de Grit de ser el objetivo. Cada vez que Grit movía, sin importar cuán grande fuera la brecha, evitaba los hombros y sólo atacaba a otras partes del cuerpo. Le Ejeon creó sus propias restricciones. Sus movimientos se volvieron algo más simples y las opciones de Grit aumentaron. Le Ejeon tenía un profundo conocimiento de las artes marciales. Había aprendido cientos de técnicas secretas del dios marcial Zeratul y utilizaba todo tipo de artes marciales. Por lo tanto, tenía habilidades que le darían ventaja en cualquier situación. Le Ejeon no tenía desventaja incluso si tenía la penalización de no atacar los hombros. Era seguro decir que había pocas personas en el mundo que podían vencer a Le Ejeon cuando competía con técnica pura. Por supuesto, fue lo mismo para Grit. ¿Un partido igualado? No, están empujando a Grit. Los rostros de los jugadores que vieron a Grit y Le Ejeon pelear en el cielo se llenaron de sorpresa. Se sorprendieron de que Le Ejeon gradualmente estuviera ganando ventaja en lugar de ser empujado a una batalla total contra el supremo, Grit. En particular, el público en general que no eran clasificados sintió una mayor conmoción porque no conocían las identidades de los seguidores del dios marcial. Cuantas más heridas infligió Le Ejeon al cuerpo de Grit, mayor será la reputación de sus seguidores. La identidad de la persona más fuerte en la cosmovisión en la mente de la gente común con poca comprensión del mundo de Satisfi cambió de Grit a Le Ejeon. En ese momento, Le Ejeon vio una brecha en las defensas de la parte inferior del cuerpo de Grit. Le dio una patada a la espinilla de Grit sólo para ponerse rígido instantáneamente. Se debió a elementos una vez más. El efecto de las polainas del tigre blanco que apoyan el cielo y la tierra ha ignorado el daño. El efecto de las polainas del tigre blanco que sostienen el cielo y la tierra ha liberado espinas. Keuk. Le Ejeon frunció el ceño ante la sorpresa y rápidamente tomó una decisión. Ahora evitó atacar la parte inferior del cuerpo de Grit y sus hombros. Se estaba imponiendo mayores restricciones a sí mismo. Gracias a esto, los movimientos de Grit se volvieron más fáciles y podía mover libremente ambos pies. Para detener la continua ofensiva de Le Ejeon, comenzó las danzas de espadas de fusión que no había podido usar antes y la batalla entre los dos se volvió más intensa. ¿Qué demonios está haciendo? Un poco más lejos de Grit, Kille miró a Grit mientras derrotaba a los seguidores del dios marcial. Kille no podía entender qué trucos estaba usando Grit para ralentizar los movimientos de Le Ejeon. Por lo tanto, le tenía aún más miedo a Grit. Es imposible seguir los movimientos de Grit a mi nivel. Sabía que Grit era más fuerte que él, pero nunca esperó que Grit superara a la tríada. El malentendido de Kille se profundizó. Mientras tanto, en el suelo, la energía de la tierra da vida. El suelo puede considerarse el material más sagrado del mundo. Piaro estaba creando un bosque en medio del campo de batalla mientras ignoraba el ruido a su alrededor. Prestó atención al hecho de que Drasión era vulnerable al atributo tierra. Hizo todo lo posible para convertir el error de Drasión de esconderse en el suelo en una oportunidad. Lo que tengo que hacer ahora es hacer que la tierra sea más fértil. Mataré a Drasión, que se esconde en el suelo. El arado manual de Piaro se movió más rápido. Era la viva imagen de un granjero mientras araba la tierra, sembraba semillas, las regaba y transformaba el campo de batalla en un campo verde. ¡Cuac! Fue más o menos en el momento en que el grito de Lehehéon se escuchó desde el cielo, punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre, el arado manual de Piaro se detuvo cuando sintió la anomalía. El bosque verde en el que estaba trabajando duro comenzó a volverse negro. Fueron las consecuencias de la contaminación de la tierra. La tierra temblaba. Un hedor terrible venía de todas direcciones. Drasión se había estado escondiendo bajo tierra y contaminando la tierra para superar sus debilidades. Ahora estaba a punto de reaparecer. El suelo comenzó a pudrirse y el tamaño de los monstruos pájaros aumentó enormemente. Se volvieron más grandes que los humanos y cada vez que movían sus picos, los escudos de los caballeros eran perforados. El número de ellos es pequeño. Mantén la calma y lucha. Los caballeros estaban ocupados animando a los soldados. Lucharon valientemente contra los pájaros para aumentar la moral de los soldados, pero fue contraproducente. Luego, los escudos y armaduras de los caballeros fueron perforados con un pico afilado. La carne de los caballeros escondida detrás de la armadura fue arrancada y tragada. Los caballeros se tambalearon de dolor al ser devorados. Entonces las grandes patas de los pájaros les aplastaron el pecho y dejaron de respirar. H.I.C. Los ojos ensangrentados de los monstruos pájaros que masacraron a los caballeros desmoralizaron fácilmente a los soldados. A diferencia de Drasión, que había flotado en el cielo distante, los monstruos pájaros que estaban a corta distancia daban un miedo mucho más realista a los soldados. Un monstruo pájaro que masticaba los músculos de un caballero rápidamente dirigió su atención a los soldados. En la lengua puntiaguda ubicada dentro del pico del pájaro se hinchó pus grande y pequeño. Fue realmente repugnante en muchos sentidos. Los soldados perdieron la voluntad y comenzaban a desplomarse uno por uno cuando apareció un rayo de esperanza. ¡Uraaa! Fue la aparición de Baner, el guerrero calvo que deslumbró los ojos de los monstruos pájaros con su cabeza brillante. ¡Bastardos! ¿Por qué evitas mirarme? Los monstruos pájaros nacidos de la oscuridad eran inherentemente débiles a la luz. Quizás fue porque estaba empapado de sudor, pero no pudieron mirar fijamente la calva de Baner que era particularmente brillante. Evitaron mirarlo. Era similar a que no pudieran mirar la luz divina de los sacerdotes. Los cuellos de los monstruos pájaros golpeados por su escudo giraron 360 grados. Luego Baner usó su hacha para cortar los cuellos que estaban retorcidos como pretzels. ¡Bastardos! ¿Por qué evitas mirarme? Baner sintió que había perdido a pesar de haber ganado. Situaciones similares se desarrollaban en el campo de batalla. Cada vez que los caballeros y soldados eran amenazados, los miembros obergearera parecían y mataban a los grotescos monstruos pájaros agrandados por la tierra manchada de energía demoníaca. Los monstruos pájaros fueron creados a partir de las plumas de grasión. No importa cuán fuertes sean, tenían limitaciones inherentes y no podían ser oponentes de los miembros obergearera. La baja moral de los soldados comenzó a recuperarse rápidamente gracias a las actividades de los miembros de obergearera. Está bien. Todo estará bien. No tengas miedo. El papel de Saintes Rubi era muy grande. Su capacidad curativa para curar heridas lo suficientemente graves como para causar la muerte fue un milagro para los soldados. Algunas personas oraron, creyendo que ella era la diosa de la luz que había llegado. Ser más precioso que la diosa de la luz que sólo miraba. ¿Fue instinto o la voluntad de grasión? Los ojos de los monstruos pájaros esparcidos por todo el campo de batalla se centraron en Rubi. Un aire asesino peor que el pequeño que surgía del suelo podrido se extendía por el campo de batalla. Los monstruos pájaros que mostraban una clara intención asesina ignoraron a todos los demás humanos y corrieron hacia Rubi. La cantidad de monstruos pájaros que quedaban en el campo de batalla era alrededor de 100. Era un número que parecía pequeño cuando se separaba. Sin embargo, una vez que se reunieron para correr a un lugar, el número nunca pareció pequeño. Escóndete detrás de mí. La Caballero Santa, una celebridad que ocupaba el puesto más alto de persona esperando ansiosamente la liberación del boleto de cambio de identificación, Sexy Strollheerl, estaba protegiendo a Rubi. Se estremeció cuando vio 100 grandes monstruos pájaros del tamaño de un toro corriendo mientras lastimaban a los soldados, pero se mantuvo firme y levantó su escudo. Sexy Strollheerl bloqueó el pico de un monstruo pájaro usando Guardian of Ope, una versión mejorada de Shield of Divine Light. Luego giró hacia arriba la maza que tenía en la otra mano. El monstruo pájaro fue golpeado en el pico y su cabeza voló hacia atrás y explotó. La habilidad de Rubioli Strieke se agregó a Sexy Strollheerl, quien recibía una bonificación de estadísticas cada vez que luchaba con las aintes contra oponentes malvados. Esto tuvo un efecto fatal contra los monstruos pájaros. Sin embargo, la cantidad de monstruos pájaro era cercana a 100. Sexy Strollheerl podría haber elevado su nivel hasta el punto de ser considerada una clasificadora, pero no tenía las habilidades para lidiar con múltiples monstruos pájaro al mismo tiempo. Por tanto, dependía de los demás. ¿Estás listo? ¿A quién iba dirigida la pregunta? Los monstruos pájaros que estaban justo frente a Sexy Strollheerl no entendieron. En primer lugar, no tenían la inteligencia para cuestionarlo. Hubo una presencia que respondió a la pregunta de Sexy Strollheerl. Giga rayo. Braham lo usó como si fuera magia de bajo grado, pero la magia de alto grado que en realidad era difícil de ver golpeó a los monstruos pájaros. Era diferente del Giga Lignin de Braham. A diferencia del Giga Lignin de Braham que convocaba una corriente incandescente, el Giga Lignin que golpeó a los pájaros brillaba a todo color. Era un color noble que era hermoso, pero no frívolo. Era un hermoso poder mágico que se parecía al carácter de la persona que lo creó. La corriente eléctrica de Giga Lignin se extendió como una enfermedad infecciosa y paralizó a los monstruos pájaros. La sangre fluía de las plumas de los monstruos pájaros y los feos monstruos parecían aún más extraños. Sexy Schollhirl golpeó el pico de un monstruo convulsionado con su escudo y levantó el pulgar hacia el cielo. Buena ayuda. Ja, ja, descansaré un poco. Era eufemia. Como sucesora de Mumud, su potencial de desarrollo era infinito. Fue la evaluación interna de los miembros de Obergearet que ella no sería sólo una leyenda. Podría vislumbrar la calificación del mito. Sin embargo, fue poco después de que cambió de clase y faltaron sus estadísticas. Todos los valores eran relativamente inferiores en comparación con su potencial. Fue difícil para ella usar Giga Lignin sólo una vez. Si sólo estuvieran Sexy Schollhirl y Eupemina aquí, entonces no podrían lidiar con la gran cantidad de monstruos pájaros. Sin embargo, éste era un campo de batalla. Estaban con muchos colegas, personas que habían sido reunidas por Grid. El número había superado durante mucho tiempo los cientos. Espada Oscura. Docenas de espadas se levantaron de las sombras a los pies de los monstruos pájaros que intentaban escapar de la parálisis. Los movimientos de las espadas eran rápidos y elaborados como si alguien estuviera bailando y empuñándolas. Fácilmente derribaron a los monstruos pájaros. Fue la colaboración entre King of Shadows, Casim y Lantier Faker. Los monstruos pájaros gritaron. La sangre y los intestinos se derramaron de sus estómagos partidos y contaminaron la tierra con un olor fétido. Carril de sangre. La sangre que empapaba el suelo flotaba en el aire. Pronto, cayó como lluvia y mató a los monstruos pájaros que aún respiraban. Fue la actuación de Bloodward y Orcats quien mostró el poder de lucha más fuerte en el campo de batalla. Los gritos de los pájaros disminuyeron. Pronto, se convirtieron en cenizas grises y desaparecieron por completo del mundo. Sólo la sangre oscura que empapaba el suelo demostraba que existían. Elevar a mismo nivel. La colegiala sexy gritó de alegría. No era sólo ella. Ruby, que estaba en su grupo. Eupemina, que estaba en el cielo. Faker, que estaba en las sombras. Y Cats, que estaba parado en medio del campo de batalla, estaban todos rodeados por la columna de luz que simbolizaba un nivel superior. Como siempre, crecieron en la batalla. Sin embargo, todavía faltaba su crecimiento. No detectaron de inmediato las anomalías en el suelo que vibraba como respondiendo a la ira y el odio en la sangre de los monstruos pájaros. El precio fue genial. Una mano enorme atravesó el suelo y agarró el pie de sexy Schollheerl, desgarrándolo. Una poderosa maldición quedó impresa en su cuerpo a través de la herida y se extendió por todo su cuerpo en poco tiempo. A Cats, que estaba de pie con confianza en el campo de batalla, también le agarraron el cuerpo una mano enorme y lo aplastaron. Cats resultó gravemente herido y quedó inconsciente después de perder mucha salud. Su cuerpo se arrogó como una hoja de papel y la maldición se extendió por él. Blindaje. En el cielo, Eupemina vio a sexy Schollheerl y Cats caer secuencialmente debido a las manos y usó magia de defensa, pero ya era un paso demasiado tarde. Su escudo fue destrozado por clavos sucios antes de que pudiera completarse y le perforaron el pecho. El poder de la magia y el tiempo de lanzamiento se reducen en un 200%. Cuando se usa magia, se consume salud y resistencia, así como Mara. Esta es una advertencia para que dejes de usar magia. Esta es una advertencia para que pare, puaj. Se utilizó Giga Lignin a cambio de potencial. Como resultado, el poder mágico fluctuante finalmente se volvió loco con el uso de nueva magia. Fuego y tos. Tormenta. Se activó magia no deseada. La sangre brotó de la boca y la nariz de Eupemina cuando perdió el control de su carne y usó magia según el deseo de Drasión. Luego, una violenta tormenta de llamas envolvió a los soldados del imperio y al reino Obergeared. Ha sufrido daños catastróficos. Una leyenda no muere fácilmente. Eupemina entró en el estado inmortal a cambio de su uso de esta magia, pero sobrevivir fue el peor desarrollo. La maldición de Drasión todavía estaba funcionando. Tormenta de nieve. Una tormenta de nieve acompañada de un frío extremo arrasó el campo de batalla. Eupemina se sorprendió de haber matado a tantos aliados con sus propias manos y se sintió como si estuviera en el infierno. Lo mismo ocurrió con Sex y Scholl Hurley Cats. También estaban masacrando a sus aliados como títeres de Drasión. La tierra se había transformado en un infierno. El gran mal que llevó a la humanidad a la desesperación finalmente había sido revelado. La notoriedad de Drasión, el gran demonio de las maldiciones, no era falsa. En Enoy. La cara de Ruby estaba blanca mientras intentaba desesperadamente usar curas y curaciones para todos los que estaban a la vista. Lo mismo ocurrió con los miembros de la iglesia Rebeca. Drasión susurró como si se estuviera riendo de su lucha por salvar a más personas. Perdición. El fin estaba sobre ellos. Greed, Braham y Piaro. Drasión fue golpeado por los tres y cayó bajo tierra. Luego sintió una sensación de extrañeza. Fue porque el dolor físico de su piel desgarrándose, sus huesos rompiéndose y sus intestinos volteándose no le era familiar. Fue muy confuso para Drasión, quien actuaba por instinto de odio al mundo, quiero llevarlo a la ruina. Debido a este instinto, había estado constantemente luchando contra su vida anterior. ¿Por qué sentía que el dolor no le era familiar cuando debería haber recibido innumerables heridas en este enorme cuerpo e incluso haber experimentado la muerte? Noble nacido de mis deseos, que tu bondad los cuide. Drasión tenía algunos recuerdos. Estaba sonriendo en un mundo de suaves y acogedoras nupes doradas, no en un río de fuego ardiente. Mientras inclinaba la cabeza hacia alguien a quien amaba y respetaba, el dorso de su mano estaba fino y blanco sin ningún daño. Era completamente diferente de las ahora antiestéticas manos cubiertas de piel negra y gruesa. ¡Cuaj! ¡Wuahak! La sangre fluyó de los ojos del Drasión que gritaba. Una desconocida sensación de pérdida lo atormentaba. Posteriormente, las dudas lo dominaron. ¿Quién soy? ¿No era su aspecto actual el de su vida antes de Miplonz? En otras palabras, su apariencia original. ¿Quién era el otro yo que existía en ese mundo brillante, que era feliz sin conocer el dolor? Punto punto punto. Drasión estaba sufriendo bajo tierra solo para de repente dejar de gritar. Se dio cuenta de que la tierra que cubría su cuerpo le quemaba la piel. Maldición, este suelo que dio origen a una nueva vida. Te maldigo. Esta tierra, este mundo. Drasión no sentía curiosidad por la fuente de su ira y odio. Era un gran demonio, uno de los señores del infierno encargado de la muerte. Era natural para él sentirse disgustado con todo lo que generaba vida. La tierra alrededor de Drasión comenzó a contaminarse con la maldición. La maldición se extendió como un tsunami y cubrió toda el área. Toda la vida contenida en la tierra murió. Drasión salió del suelo y lo miró. Los gritos que resonaron en este paisaje terrenal no eran diferentes del paisaje del infierno que recordaba. Fue muy satisfactorio. Ahora llegó el momento de matar todo lo vivo para expresar su descontento. ¿Esa persona? Las nubes doradas y la suave voz que aparecieron de nuevo, Drasión no sabía si estos recuerdos le pertenecían a él o a alguien más, pero complicaron su mente. Para suprimir la confusión, Drasión atacó aún más violentamente. Renunció a todos sus pensamientos y abandonó su cuerpo a los instintos. La fuente 5 o de este contenido noviembre, 5 L, B, N. Ahora Drasión no usó sus alas. A diferencia de su aparición en la primera fase, donde vio matar a los monstruos pájaros nacidos de sus plumas, participó más activamente en la segunda fase. Golpeó sin piedad a los humanos que se resistían con su puño y los aterrorizó usando la maldición para dominar sus mentes. El ejército humano que había tomado la delantera a pesar de la interferencia de los seguidores del dios marcial ahora se debilitó rápidamente. H. Ick. El gran demonio se está volviendo loco. Los soldados se dieron cuenta. La razón por la que sobrevivieron hasta ahora se debió a la inacción de Drasión y las acciones activas de Grit, Kille, Sainte y otros. El poder del gran demonio del que se olvidaron brevemente estaba más allá de sus expectativas e imaginación. Tormenta de nieve. Fue una pérdida particularmente devastadora que la maga del reino hasta los dientes se convirtiera en la marioneta de Drasión. Era joven, pero su gran magia les hizo preguntarse si ella era el rey mago desaparecido. Una vez que lanzó magia, cientos de soldados murieron y miles resultaron heridos. El poder destructivo de Katz era incluso mayor que el de ella. A diferencia de Eupemina, que tenía la penalización de estadísticas, se convirtió en el títere de Drasión en un estado intacto y desató una lluvia de sangre. Todos los soldados de la zona se convirtieron en cenizas grises. La visión de miles de tropas desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos hizo que los comandantes del ejército imperial perdieran su espíritu de lucha. N. No podemos ganar, la abrumadora diferencia de poder hizo que la estrategia y las tácticas carecieran de sentido. Las personas que los apoyaban se sintieron desesperadas al ver que el número de títeres de Drasión seguía aumentando. No podemos perder la esperanza. La bendición de la diosa cuidará de ti. Eran los sacerdotes de la iglesia Rebeca. Sus habilidades de recuperación sanaron los corazones heridos y asustados. Una semilla de esperanza creció en los corazones de aquellos que estaban dominados por la desesperación. Condenar. Como si se riera de ellos, Drasión transformó a todos los humanos en el campo de batalla en no muertos. El poder destructivo extremo que fue creado únicamente para negar la divinidad no tenía comparación. Quaac. Tos. Los soldados que estaban siendo bautizados en curas y los miembros obergeares que bebían pociones estaban todos sufriendo. La reversión de los efectos curativos causó aún más víctimas. Grit también estaba nervioso mientras luchaba contra Leheon. La mayor fortaleza de Grit era su capacidad de supervivencia. Pudo luchar contra enemigos más fuertes que él vinculando constantemente la capacidad de robar vidas del vampiro, sus efectos de recuperación y los escudos. Ahora los efectos de robo de vida y recuperación se convirtieron en veneno y fue muy difícil para él. Se ha eliminado el anillo de piedra élfica. Grit eliminó los elementos que le daban el efecto de robo de vida y observó los alrededores. Mientras luchaba contra Leheon, los 28 seguidores restantes del dios marcial se habían reducido a la mitad. Kille mostró una actuación sobresaliente. El uso de Talsa para despojar a los seguidores de las armas jugó un papel importante, pero Grit no vio ninguna esperanza. Este bastardo se ha dado cuenta. Al comienzo de la batalla, Leheon había estado atento a las sombreras y polainas de Grit. Pensó que resultaría dañado y nunca atacó los hombros ni la parte inferior del cuerpo de Grit. Así, su patrón de ataque se simplificó. Entonces pareció que se dio cuenta en el medio. Era un hecho que los objetos divinos que mostraban un desempeño tan perfecto no existían en el mundo. Los tres artefactos de la iglesia Rebeca y los elementos de las criaturas sagradas del continente oriental no eran elementos perfectos. Como se esperaba. Leheon ya no era consciente de las sombreras y las polainas. Vio los signos de que Grit retrocedía después de ser afectado por Dohom y lanzó una ofensiva más agresiva. Leheon sonrió cuando su mano fue nuevamente cortada por las espinas que surgieron de las sombreras y polainas de Grit. Está al nivel de una picazón. Leheon sabía que una batalla prolongada era más ventajosa para él. Fue porque la respiración de Grit se había vuelto agitada. Hasta hace un tiempo, Leheon temía una batalla prolongada porque las heridas de Grit seguían curándose como una cucaracha. Ahora ambos fueron afectados por Dohom. He estado entrenando toda mi vida según las enseñanzas del dios marcial. Tengo una fuerza física casi infinita en comparación con los humanos comunes. Es completamente diferente a ti que usa varias cosas para mantener tu estado físico. Salud y resistencia. Leheon era superior a Grit en todos los sentidos. Leheon era un NPC con super nombre, mientras que Grit era un jugador individual. Era natural que Grit se viera presionado en términos de salud cuando ya no podía recuperarse con la ayuda de sus objetos, habilidades y pociones. Ahora ¿quién caerá primero? Sus cuerpos no pudieron ser restaurados debido a la influencia de Dohom. Leheon planeó aplastar a Grit durante este tiempo. Si luchaban sin poder recuperarse, era obvio que Grit sería el que caería primero. Leheon detuvo su respiración y se movió mientras dejaba imágenes residuales que eran tan hermosas como la cola de un fénix. Pronto, un bautismo de ataques con espadas y puños brotó de todas direcciones. La palabra derrota apareció en la mente de Grit sólo para desaparecer instantáneamente. La tormenta del dios del fuego. La tormenta del dios del fuego tuvo una variedad de efectos de campo. El más destacado de ellos fue divine flames. Llamas divinas. Desata las llamas latentes en el noveno corazón del fénix rojo para formar una tormenta de llamas divinas. La tormenta controlará un área de 200 metros de radio alrededor del taumaturgo, aumentando el efecto curativo de todos los aliados, excepto los objetivos no muertos o demonios, incluido el taumaturgo en un 20%. También reducirá el efecto curativo de todos los enemigos en un 50%. No se puede resistir. Una vez que un objetivo con un efecto de curación reducido intenta cularse, Rage of Nefilego causará 15.000 daños fijos y potencialmente revertirá el efecto de curación. Si la raza es un no muerto o un demonio, estarán sujetos a daños extremos por la furia de la tormenta. De hecho, era una habilidad que no inflige gran daño a objetivos que no sean muertos vivientes o demonios. En particular, sería difícil infligir heridas graves si el oponente fuera un NPC con super un hombre como Legeon, incluso con el efecto de fuego de fuerza de voluntad mientras inflige daño de atributo de fuego proporcional a su fuerza de voluntad y estadística de fuerza a todos los enemigos dentro del alcance del tormenta. Sin embargo, Legeon actualmente estaba influenciado por Doon como Grid. Había desconfiado de las características únicas de Legeon de absorber el rayo de Kille y no usó la energía infinita de la espada. Por lo tanto, sólo había usado danzas de espada única que no podían infligir heridas graves a Legeon. Desde la posición de Grid, Trashions Dawn le dio una oportunidad. Qua-a-ac. De hecho, Divine Flames ejerció un tremendo poder destructivo contra Legeon, quien se había convertido en un no muerto. Legeon, que no había perdido la compostura durante la batalla, continuó gritando. Por favor muere rápido. Una vez que mueras, la incursión puede continuar. Tú. Tú. Gua-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Legeon estaba luchando en medio del dolor de sus huesos y su carne derritiéndose. Aún así, apretó los dientes y corrió hacia Grid. Sintió que su vida pronto terminaría y quería matar a Grid rápidamente. El problema era que Grid había desarrollado una gran trascendencia. Trascender. Shumpo. No fue fácil matar a un trascendente que podía usar Shumpo a voluntad. ¿Tú? ¿Vas a huir? ¿No conoces ninguna vergüenza? Los gritos del Egeon resonaron en las llamas ardientes sin parar. No pudo alcanzar a Grit, quien constantemente usaba Shumpo y su cuerpo se quemó por completo, dispersándose como cenizas. Has ganado la batalla contra uno de la tríada favorecido por el dios marcial. ¿Como recompensa por el gran logro? Tu nivel ha aumentado. Tu nivel ha aumentado. Irónicamente, Grit derrotó al Egeon gracias a Dom. No estaba encantado de ganar la batalla sin probabilidades y desvió su mirada hacia el campo de batalla mientras comenzaba los pasos de una danza de cinco espadas de fusión. El objetivo era Drasión en el suelo. Estaba decidido a inmovilizar a Drasión a expensas de sí mismo hasta que terminara la duración de Dom. Mientras tanto, en el suelo, oye, coopera conmigo. Los conocimientos de Braham y el Kren en sí de Mercedes intentaban combinarse. Fue para destruir a Dom. La absorción puede ser un veneno. Una de las artes marciales definitivas. Kille sintió una terrible sensación de impotencia ante la capacidad del Egeon de quitarles la energía a los demás. Después de que le robaron el rayo y lo pisotearán miserablemente, se dio cuenta de que Legeon era una persona absoluta a la que no se podía enfrentar. Incluso pensó que si Braham y Legeon pelearan, no podrían matarse entre sí. Sin embargo, Grit había matado a tal Legeon. Kille se maravilló del juicio de Grit al usar las llamas sagradas para matar a Legeon, quien se había convertido en un no muerto bajo la influencia de Dom. Se preguntó si Grit ganaría contra Legeon incluso sin Dom. Este fue un campo de batalla donde se cruzaron decenas de millas de intenciones. Había variables que ocurrían constantemente. Grit respondió inmediatamente a una variable mortal y la nosotros para lograr la victoria. No había duda de que era uno de los mejores talentos. Tos, Kille recibió una hoz atada a una cadena en su espalda y tosió sangre. Tenía heridas profundas en todo el cuerpo y su ropa blanca estaba teñida completamente de rojo. Fue desalentador lidiar solo con 27 seguidores poco después de pelear contra Legeon. No, no podía permitírselo. Moriré si esto continúa. Ya había hecho lo mejor que podía. Le había dado a Grit suficiente tiempo para concentrarse en Legeon y era hora de encontrar una salida. Sin embargo, era difícil encontrar una oportunidad de sobrevivir por mucho que mirara. Los 12 seguidores supervivientes del dios marcial rodearon estrechamente a Kille. En el momento en que Kille diera un solo paso, 12 tipos de armas lo aplastarían. Punto punto punto. Kille se concentró. Pensó en cómo Grit transformó una crisis en una oportunidad en la batalla con Legeon y la palabra rendirse se borró de su mente. Entonces escuchó una voz que atravesaba el campo de batalla desde el suelo. Mátenme. El nombre de la persona era Kats. Un miembro del oberge Areguil que usaba selectivamente sangre como arma le gritaba sinceramente a Grit. A primera vista, parecía ser la peor situación. Bajo la maldición de Drasión, se convirtió en una marioneta y masacró a sus aliados. Se quedó buscando la muerte. Una enorme lanza se elevaba como una torre desde el charco de sangre que fluía de los soldados atravesados por su lluvia de sangre. En el momento en que respondió a la voluntad de Drasión y provocó una masacre, una clara fragancia de sangre se elevó hacia el cielo y enterró el olor a tierra podrida. También se escuchó el grito de una mujer entre lágrimas. Mátenme a mí también. Estaba disgustada consigo misma después de congelar a miles de soldados en el lado norte del campo de batalla. Parecía ser una bruja del reino del hielo. Se publican nuevos capítulos nuevos en Ja, todos los que querían vivir luchaban mientras los que querían morir gritaban. Fue un infierno de confusión creado por voluntades en conflicto. Estaban los seguidores del dios marcial que mantuvieron la boca cerrada e ignoraron todas las situaciones. Eran espeluznantes como monstruos cuyas emociones estaban castradas. También estaba la extraña aparición de Drasión derramando lágrimas de sangre. Se le erizaron los pelos. ¿Era esta realmente la tierra? Quizás ya había muerto y estaba temblando en el infierno. Una voz profunda entró en los oídos del dudoso Kile, los soldados y todos los demás en el campo de batalla. Frozen cristal. Y... A Kile se le puso la piel de gallina. El aire frío que dominaba la parte norte del campo de batalla parecía haberse acumulado, formando un frío extremo que cubría todo su cuerpo. Al final, nació hielo sólido que nunca se rompería y Kile quedó encerrado dentro de él. Kile no podía mover las yemas de los dedos. Su cuerpo estaba completamente quieto. ¿Qué es esto? A diferencia de su cuerpo detenido, su conciencia estaba bien. En el espeso hielo, Kile sólo podía ver a los seguidores del dios marcial apuntarle con sus armas. Caería en los brazos de la muerte sin ninguna resistencia. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. El inquieto Kile se sobresaltó. Fue porque ninguna de las armas atravesó el hielo que lo rodeaba. Todas las armas afiladas y las artes marciales explosivas ni siquiera podían rayar el hielo. Ah. Kile finalmente notó que esta magia de hielo lo estaba protegiendo. Este hecho, Braham. Braham. Otras dos personas atrapadas en el hielo como Kile también lo notaron. Eupemina en el norte del campo de batalla y Katia en lo profundo del centro del campo de batalla. Las dos personas atrapadas en el hielo no podían mover un dedo y la tormenta de nieve y la lluvia sangrienta cesaron como si fueran mentiras. Fue posible evitar matanzas no deseadas. Suspiro, el caos del campo de batalla cesó y sobrevino el silencio. Braham se echó hacia atrás el cabello empapado de sudor y habló con voz directa. Quédate quieto y no hagas un alboroto. Braham no se había quedado quieto cuando Gryde estaba luchando con Legeo ni Drasión corría salvajemente por el suelo. Combinó su conocimiento con Kénin Sidd de Mercedes para analizar el poder de Drasión. Se identificó que la maldición de Drasión, que infectaba a un objetivo luego de infligirle heridas y lo convertía en una marioneta, duraba un mínimo de 20 segundos y un máximo de 3 minutos. También se descubrió que la duración de Don que convertía a las personas en muertos vivientes se aplicaba durante 2 minutos. Desafortunadamente, no pudo encontrar un método para destruirlos. Fue porque la maldición de Drasión y Don no se derivaron de la magia, sino de la voluntad absoluta. Era imposible intervenir de una manera que negara y destruyera la imagen mental de otro ser si la diferencia de estatus no fuera grande. Al final, la elección que hizo Braham fue sencilla. Dejó de responder a Don y usó su fuerza para reprimir a los que estaban malditos. Así, cristal congelado. Y... Vaner y Peaxworth fueron cortados por las garras de Drasión y maldecidos. Luego quedaron atrapados en el hielo al igual que Eupemina, Katz y Kide. Cristal congelado. La ella y Zed nos cayeron bajo la maldición una vez que Drasión reflejó su magia y también quedaron atrapados en el hielo. Era un hielo del que nunca podrían escapar sin el permiso de Braham. Ninguna magia ni ninguna fuerza física podría romper este hielo. Braham fue el mago más fuerte de la historia y comenzó a desarrollar la divinidad al derrotar a la Hidra y los Janubans. Su poder era demasiado fuerte. De ninguna manera. La gran maga Ricilia quedó atónita. No fue porque el método de Braham para usar frozen cristal fuera extraordinario. El uso de frozen cristal para congelar un objetivo era inherentemente variado. A menudo se usaba para proteger a los aliados como ahora, así como para reprimir a los enemigos. Sin embargo, había un límite al daño que los cristales congelados podían absorber. Estaban obligados a romperse en el momento en que sufrieran más de cierta cantidad de daño. Fue muy impactante porque el cristal congelado de Braham nunca se rompió. Deberías ir y ayudar a Grit. La tez de Braham se estaba volviendo más blanca a medida que el hielo irrompible aumentaba en el campo de batalla. El poder mental y el poder mágico que consumía para mantener la magia le añadían una carga. Le resultaba difícil usar diferentes tipos de magia mientras mantenía múltiples cristales congelados. Si hubiera sido Braham de hace unos años, entonces no habría hecho nada como esto. No le importarían las personas patéticas que se convirtieron en marionetas del enemigo o la muerte de soldados insignificantes. Simplemente habría atacado a abrasión de principio a fin. Cristal congelado. Estaba pensando en cómo Kille sería un talento útil para Grit algún día y sintió la necesidad de proteger a Kille. No quería que Grit sufriera culpa y esperaba que Grit no se arrepintiera. Actuó teniendo en cuenta lo que querría Grit. Este fue el resultado. Braham se convirtió en una persona que luchaba por proteger a alguien. Sintió que este tipo de yo no era tan malo. —¡Déjanoslo a nosotros! —respondió Mercedes a Braham y se movió con Piaro. Ella extendió sus alas plateadas mientras Piaro empuñaba sus tallos de camote mientras entraban al campo de batalla para ayudar a Grit, quien estaba realizando sus danzas de espada contra Drasión con todas sus fuerzas. Punto punto punto. Fue gracias a ellos que Braham pudo desempeñar un papel secundario. Braham creía en las habilidades de Grit y sus caballeros. Sabía que podrían luchar contra Drasión sin él. —Nosotros también nos uniremos a ustedes. Además, Grit no tenía solo uno o dos colegas. Además de Mercedes y Piaro, los miembros aún supervivientes del Oberge Areguild y los duques del imperio ayudaron a Grit. Incluso la emperatriz Basara participó directamente en la batalla como si fuera su servicio activo. Estaban llenos de la creencia de que seguramente ganarían peleando con Grit. La perdición terminará en 15 segundos. Mercedes había analizado la duración de Don con Braham y le entregó información valiosa. Saintes Rubi y los sacerdotes de la iglesia Rebeca habían quedado atrapados en una sensación de impotencia. Ahora recuperaron el ánimo y prestaron atención a los que estaban en primera línea. Exactamente 15 segundos después. Sanar. Purificación. Rubi y los sacerdotes usaron simultáneamente magia de recuperación para curar a Grit y a los demás que luchaban contra Drasión. Drasión estaba conmocionado porque parecían saber cuándo terminaría Don y lo estaban esperando. Además, Don tuvo un tiempo de recuperación. Una vez que Don terminó, Grit y los miembros de su grupo se involucraron en una feroz batalla contra Drasión, quien estuvo luchando sin usar Don por un tiempo. El cuerpo de Drasión cayó varias veces y esto hizo que la tierra podrida vibrara. Por supuesto, Grit y los demás continuaron sufriendo heridas graves, pero se salvaron de una crisis gracias a todas las curas de la santa y cientos de sacerdotes. Qua-a-a. A medida que continuaba la batalla, las heridas en el cuerpo de Drasión aumentaron y perdió los estribos. Finalmente, fue el comienzo de la fase 3. Rugió como un animal salvaje y trajo el infierno a la tierra. Regulación del infierno. En ese momento, Yura abrió una puerta al infierno. La dificultad de la incursión se redujo drásticamente gracias a su capacidad para bloquear la magia de campo de Drasión y su uso del mito calificado Alex Magic Engineering Gun. Condenar. Entonces Drasión reactivó su poder. Finalmente estaba llegando. Grit y su grupo se sintieron tensos cuando se escuchó el grito de una nueva persona por encima de sus cabezas. Invoca una espada sagrada. Y... Una luz blanca brillante envolvió el campo de batalla y destruyó el mal. La luz divina dada a los humanos por Rebeca, la diosa de la luz, ejerció su poder y la fatalidad de Drasión desapareció. ¿Por qué apareciste ahora? Papa Damián. Como era de esperar, era necesario para esta incursión, pero cuando se unió ya era demasiado tarde. ¿Damián? Tobán estaba saludando y regañando a Damián cuando su expresión se puso rígida. Los demás estaban igualmente nerviosos. Punto punto punto. Aparecieron plumas en el campo de batalla que se había calmado nuevamente. Eran plumas de un blanco puro, al contrario de las plumas negras de Drasión. Una espada cubierta de luz blanca. La primera espada sagrada que era el símbolo de Damián perdió a su dueño y cayó al suelo. Damián. En el cielo, dos ángeles apuñalaban el corazón de Damián y le cortaban el cuello. Ya no tienes derecho a la voluntad del cielo, murmuró suavemente uno de los ángeles mientras lentamente sacaba la lanza que había insertado en el corazón de Damián. Los ojos de Damián perdieron la luz y el ángel lo empujó fuera de la lanza como si estuviera sucia. Damián. Grit corrió hacia adelante. Extendió la mano para atrapar el cuerpo de Damián que caía al suelo. Sin embargo, Damián se convirtió en ceniza gris antes de que las manos de Grit pudieran tocarlo. Los ojos de Grit se volvieron completamente fríos. Damián fue la gente de la diosa antes de ser papa. Él era el ser humano elegido por Rebeca. ¿Quién hubiera imaginado que los ángeles, los devotos subordinados de Rebeca, le apuñalarían el corazón y le cortarían el cuello? La confusión también era evidente en el rostro de Damián. Damián. Damián cayó al suelo antes de convertirse en ceniza gris. Los ojos de Grit se hundieron con frialdad cuando retiró la mano que se había extendido para agarrar a Damián en vano. No fue la voluntad individual de Ceratul ayudar a Grasión, sino la voluntad de todo el mundo celestial. Los ángeles fueron creación de Rebeca, la diosa de la luz, y personas legítimas que residían en el cielo. Eran completamente diferentes de los seguidores del dios marcial, los soldados rasos de Ceratul. Sus acciones representaban la voluntad del cielo, no la de un individuo específico. Pupilas doradas. Eran hermosas y brillantes a primera vista, pero al mirarlas de cerca, eran despiadadas y frías, tanto que los ojos de los demonios, llenos de todo tipo de deseos, se sentían más humanos. A chill.grit se le puso la piel de gallina al enfrentarse a los ojos de los ángeles cuyos pensamientos y emociones no se podían leer. Uno de los ángulos dijo tonterías. No cuestiones las cosas del cielo. Las preguntas se convertirán en un veneno llamado duda y esta será una oportunidad para creer en la herejía. Sorprendentemente, la tontería era en realidad la palabra de Dios escrita en las sagradas escrituras. Los seguidores del dios marcial obstaculizaron a los humanos que luchaban contra el gran demonio mientras ustedes, los ángeles, mataban a Damián, quien salió a ayudar a los humanos. ¿No es razonable tener sospechas? Los dioses han cuidado a la humanidad con benevolencia. La prueba es que todavía estás vivo. Tener dudas es un pecado. ¿Es por la humanidad que estás ayudando a Drasión? ¿Estamos ayudando al gran demonio solo porque te molestamos? ¿Eres realmente estúpido y de mente estrecha? ¿Es una herejía desacreditarnos? ¿Entonces no estás ayudando a Drasión? Grit no tenía intenciones de mantener esta conversación por mucho tiempo. En primer lugar, se encontraba actualmente en un campo de batalla. Incluso en este momento, Drasión estaba haciendo un alboroto y los miembros del oberge Areguild estaban luchando con todas sus fuerzas. Los gritos de los soldados llegaban de todas direcciones. ¿Entonces te unirás a nosotros para luchar juntos contra Drasión? ¿Es el deber natural de la tierra y del cielo castigar a los grandes demonios, verdad? Grit habló de manera sencilla. Era para liderar la conversación y evitar que los ángeles usaran sofismas. Punto punto punto. Punto punto punto. Los ángeles guardaron silencio. Desde el momento en que aparecieron hasta ahora, habían permanecido inexpresivos incluso cuando mataban o charlaban con Grit. Ahora aparecieron pequeñas grietas en sus expresiones. Sus cejas temblaron levemente. Fue un pequeño cambio que otros no notarían en absoluto, pero no pudo engañar la percepción de Grit. Había muy pocas personas en el mundo con una estadística de conocimiento más alta que Grit. Grit anticipó que estos idiotas pronto estarían diciendo tonterías. Es nuestro deber castigar a los grandes demonios. Todos ustedes, por favor den un paso atrás. Hasta ahora, ¿no hemos sido nosotros los humanos los que hemos estado luchando contra los grandes demonios? Tienes la opción de castigar a los grandes demonios, pero como dije, es un deber para nosotros. No vimos señales tuyas cuando luchamos contra los otros grandes demonios. ¿Por qué presentarse ahora? ¿Hay alguna razón por la que estés tan obsesionado con Grasión? No lo sabes tú también. Grasión es más poderoso que cualquier gran demonio al que te hayas enfrentado. Te causará demasiado daño derrotar a Grasión con tus propias fuerzas. Es correcto que salgamos. ¿Mataste a Damián por esa razón? La dirección de la conversación cambió repentinamente. ¿Qué es diferente? Está en el mismo contexto. No hay ninguna razón para que mates a Damián. Dijiste que fue en contra de la voluntad del cielo. Ahora que estamos teniendo una conversación, parece que es porque no querías que Damián participara en la lucha contra Grasión. No es así. No importa el motivo, no tengo la obligación de explicártelo. En realidad, parece que hay una razón por la que mataste a Damián. Punto punto punto. Debe ser cierto ya que no lo estás negando. En realidad, es una suerte. Si continuamos luchando contra Drasión de esta manera, no seremos apuñalados por la espalda y asesinados por ti, ¿verdad? Punto punto punto. Las cejas de los ángeles que eran lo suficientemente limpias como para hacer que la gente se preguntara si tenían una obsesión por la limpieza se movieron una vez más. Sintieron que se estaban lastimando mientras hablaban con Gris. Intercambiaron miradas y miraron al suelo. La muerte se acumuló como una montaña sobre tierra podrida y la sangre fluyó como un río. Había odio, maldiciones, un hedor terrible. Después de mirar sin interés el paisaje de la tierra que no era muy diferente del infierno, encontraron a los sacerdotes de la iglesia Rebeca y los llamaron. Hermanos que sirven a la diosa de la luz. Tú que luchas contra el mal con fuerzas débiles, saca a los humanos tontos y pobres del campo de batalla que está cubierto de muerte y resentimiento. Les estaba diciendo que se detuvieran aquí. También sonó sarcástico preguntarles por qué querían intervenir en una guerra contra alguien a quien no tenían posibilidad de matar, muriendo como un perro. Punto punto punto. Según las sagradas escrituras, los ángeles eran seres puros. Las sagradas escrituras decían que no estaban contaminados con emociones a diferencia de los humanos. Eran seres absolutamente buenos que no conocían la malicia y los sacerdotes Rebeca lo habían creído. Sin embargo, este ya no era el caso. Los sacerdotes habían presenciado a los ángeles matar a alguien a sangre fría. El Papa Damián había recorrido el camino del martirio en nombre de la diosa de la luz, Rebeca, pero ni siquiera pestañearon cuando lo mataron. ¿Era correcta la lógica de la bondad sólo porque no conocían las emociones? ¿Podrían realmente mostrar benevolencia a aquellos que no conocían las emociones? Las preguntas se convertirán en veneno llamado duda y esta será una oportunidad para creer en la energía. En la energía, la palabra de Dios hizo sonar una alarma en los sacerdotes. Los sacerdotes podían sentirlo. Las dudas que tenían en ese momento estaban sacudiendo su fe en la diosa de la luz. ¡Ah, Dios! No debe haber dudas. Si su fe fuera sacudida, caerían en la herejía. Los sacerdotes asustados se arrodillaron y comenzaron a orar. Sin embargo, las cosas fueron diferentes para quince sacerdotes. Vestidos con túnicas coloridas, los quince ancianos que apoyaban a la iglesia Rebeca no tenían miedo de sentir dudas. Miraron a los ángeles con confianza. Las dudas no son veneno. Los ancianos, que estaban cubiertos de sangre, gritaron fuerte, fue para que sus voces no fueran enterradas por el ruido de la batalla. Parecía que querían que todos los sacerdotes en el campo de batalla escucharan sus voces. Hemos sido testigos con nuestros propios ojos de los errores de nuestros mayores, que creyeron sin cuestionar al ex-papadre Vigo, que cometió todo tipo de corrupción con el pretexto de la voluntad de la diosa. No cometeremos los mismos errores que ellos. Dudando evitaremos el pecado. Ángeles. Sus acciones al matar al papa son definitivamente la voluntad de la diosa. Dios te dijo que no dudaras, pero tú lo estás dudando. Sois herejes. Los ángeles levantaron las lanzas que habían apuñalado el corazón de Damián y le cortaron la garganta. Las hojas transparentes de las lanzas teñidas de rojo parecían indicar la sangre que los ancianos pronto derramarían, por lo que era espeluznante. Los sacerdotes arrodillados y orantes sintieron una vez más las dudas que habían estado tratando de despejar. Los ángeles eran los mensajeros de los dioses. Eran objetos para ser amados y adorados. Entonces, ¿cuál era la razón para sentir miedo ahora? Esta situación en la que tenían que temer a los ángeles no tenía sentido. Sintieron que se les estaba negando su fe. Solapa. Visita no, v, el, i, n 5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Los ángeles extendieron sus alas y las plumas blancas cayeron lentamente al suelo. Solo entonces, i, i. Los movimientos de glasión mientras expresaba maldiciones y balanceaba sus grandes brazos se detuvieron como si fueran una mentira. Fue golpeado directamente por la espada de mil toneladas de chris y su cabeza giró hacia un lado, pero su mirada todavía estaba fija en las plumas que volaban por el aire. Alas blancas, sus alas que existían en los recuerdos desconocidos también eran blancas. Eran alas hermosas y nobles a diferencia de las alas oscuras y siniestros actuales. I. I. Trasión comenzó a retorcerse mientras sostenía su cabeza con dos horribles manos cubiertas de sangre y carne de humanos. Las plumas negras esparcidas por él se convirtieron en miles de monstruos pájaros que gritaban. Bajo la influencia del caótico Grasión, incluso los monstruos pájaros parecían confundidos. Por primera vez apareció un gran cambio en las expresiones de los ángeles. Era una expresión de ansiedad. Le ruego a Dios. Préstame tu fuerza. Después de una breve oración, los rayos llenaron el cielo rojo mientras las lanzas de los ángeles brillaban. Cada vez más blanco, las dos lanzas gradualmente emitieron una luz más fuerte que iluminó el mundo intensamente, pero estuvo lejos de ser una bendición. Era tan deslumbrante que la gente no se atrevía a mirar hacia arriba. Castigaré a los herejes. Los ángeles confirmaron que todos los humanos habían bajado la cabeza y blandían sus lanzas. Su cabello que estaba esparcido por el viento perdió su color dorado y se volvió blanco. Fue la influencia de la transformación blanca. Los ángeles podrían usar la transformación blanca como las hijas de Rebeca. Sin embargo, su esperanza de vida era infinita. Esto significó que no hubo efectos secundarios. Enormes destellos de luz cubrieron violentamente todo el campo de batalla. El objetivo de los ángeles no era adoración, sino todos los seres vivos en esta área. ¡Hijos de puta! ¿Qué diablos querían ocultar? ¿Por qué intentaban aniquilar a los testigos? Greed estaba confundido por las acciones de los ángeles y tomó la postura de usar 200.000 espadas aplastadoras del ejército. Su objetivo era extinguir los ataques de los ángeles. Por supuesto, el precio sería alto y había una alta probabilidad de que muriera por la reacción, pero consideró que sería beneficioso si pudiera intercambiar su vida con la de decenas de miles de aliados. Aquellos que sobrevivan serán mi fuerza la próxima vez. Se preparó para un solo golpe. Sus músculos que se habían expandido al máximo estaban torcidos, causando un dolor extremo a Greed. Aún así, Greed no se detuvo. 200.000 ejército, consideró que hacer a continuación. Volvería corriendo después de la muerte. Primero, se desharía de estos ángeles locos y luego terminaría esta maldita incursión de drasión. Aplastante, Greed estaba planeando e intentando activar la habilidad cuando sus acciones se detuvieron. No sabía qué lo causó, pero el mundo trascendente se había activado por alguna razón. En el mundo que se había detenido, Greed supo por qué había entrado en este mundo trascendental. El gran ladrón de la noche roja. No había sido visto durante toda la batalla y ahora estaba corriendo por el campo de batalla. Corrió a una velocidad que la persona promedio no podía percibir y abrió una tela enorme. Al principio, Greed pensó que era algo que Crujer había dejado, pero no fue el caso. La identidad de la tela era la imagen mental del gran ladrón de la noche roja. Era una imagen mental creada por su deseo de robar todo en el mundo. Robar el país. Los soldados y caballeros del reino Obergearef y el imperio, los sacerdotes que estaban alborotados, los miembros del Obergeareguilda atrapados en el hielo, Braham que se concentraba en evitar que el hielo que los rodeaba se rompiera, la emperatriz Basara y los duques parados a su lado. Todos en el campo de batalla, incluido Greed, fueron absorbidos por la imagen mental del gran ladrón de la noche roja. Justo cuando los destellos blancos creados por los ángeles cayeron sobre el campo de batalla, los únicos seres que quedaron fueron Drasión y Ikeaac. Ikeaac. Rose y los seguidores de Yatan, que acaban de llegar al campo de batalla. Al principio, Rebeca creó siete ángeles para ayudarla. El gran demonio del conflicto, Amorak, después de darle una revelación a Rose y a los creyentes de Yatan para someter a Drasión, notó que Rose era bastante simpática. Ella prometió convertir a Rose en un demonio si esta misión se completaba con éxito y también trajo una parte de su conciencia para el viaje. Luego contó varias historias. Judar, Dominión, Zeratul, Heruas, Exetía, Gilen y los dioses que existen ahora mismo son el resultado de que Rebeca y los siete arcángeles juntaran sus cabezas. ¿Por qué Rebeca hizo los otros dioses cuando ella tiene la obra maestra llamada Ángeles? Para mantener su divinidad, creo que sintió la necesidad de presentarles a los humanos existencias que cumplieran sus aspiraciones. Los ángeles son sólo una herramienta necesaria para Rebeca y están lejos de la idea que los humanos quieren. Rebeca es por el amor y el futuro, Judar es por la sabiduría y la salud, Zeratul por la fuerza, Dominión por la victoria, Exetía por la tecnología y Gilen por la paz. Muchos de los dioses prometieron escuchar los deseos humanos y, a cambio, recibieron oraciones. Sin embargo, les resulta imposible satisfacer plenamente los deseos humanos. Los dioses que brotan de la tierra son la prueba. Están los dioses indígenas creados a partir de aspiraciones humanas. Los deseos humanos son demasiado variados y hay innumerables dioses nacidos en respuesta a sus deseos. Si Rebeca insistiera en ser un solo dios sin crear otros dioses, su divinidad sería mucho más débil de lo que es ahora. Las oraciones a los dioses celestiales eventualmente llevaron a oraciones de admiración por Rebeca, mientras que las oraciones a los dioses de la tierra no tienen nada que ver con Rebeca. ¿Veo? Rose estaba escuchando la historia de Amoract con interés, sólo para verse abrumada por las dudas. No sabía por qué apareció de repente el tema del nacimiento de los arcángeles y dioses. ¿Cuánto más caminaron? Cuando Rose y los seguidores de Yatan finalmente llegaron al campo de batalla, la conciencia de Amoract, que había estado duermiendo brevemente, se despertó y abrió la boca. Trasión era uno de los ángeles de Rebeca. ¿Eh? Ese horrible demonio, el undécimo gran demonio, ¿era en realidad un ángel? El ángel más noble, hasta que condenó a los dioses de cometer los siete pecados, estando contaminado por las emociones y deseos de la oración humana. ¿Se corrompió hasta convertirse en un demonio por culpar a los dioses? Rebeca debería haber tenido mucho miedo cuando se enteró de la rebelión de los siete santos malignos. Podría haber pensado que si una herramienta poderosa que ella misma hizo estuviera del lado de los siete santos malignos, todos los dioses en el cielo lo harían. Ser subyugada y su posición debilitada. El verdadero nombre de Trasión es Sariel. Un ángel que protegía las almas de los humanos seducidos por el camino del pecado, destello. Sariel. El ángel más noble, que estaba a cargo de monitorear y gobernar a los humanos para que no cometieran errores. El pecado que cometió Sariel fue volver los ojos del monitor hacia los dioses. Fue expulsada del cielo y cayó al infierno. Ella existía ahora como un demonio, por lo que era natural que Amoract estuviera atento cuando no se sabía cuándo se transformaría nuevamente. Un obro se estaba escuchando la historia sólo para cerrar los ojos. Fue porque sintió que el cielo rojo de repente era envuelto en una luz blanca. La luz brillante perturbó su visión. Cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra. Los dioses celestiales están intentando hacer algo sucio nuevamente. Se escuchó el suspiro de Amoract. ¡Aaah! ¡Waak! Los seguidores de Yatan gritaron junto con Rose. ¡Ha sufrido daños catastróficos! Un dolor terrible como carne y huesos ardientes golpeó a Rose. Su contrato con Amoract ha retrasado su muerte. ¡Ut! Una habilidad que le permitió sobrevivir incluso si sufrió un daño fatal. Rose sobrevivió gracias a la habilidad transformación de los no muertos que obtuvo de su contrato con Amoract, y miró el campo de batalla con una mirada temblorosa. Las decenas de miles de monstruos pájaros que gritaban alrededor de Drasión, que era tan grande como una montaña, fueron destruidos sin dejar rastro. Rose era la única que existía en el campo de batalla mortalmente silencioso. No, ella pensó que era así. Rose sintió un movimiento y se sobresaltó. En el momento en que levantó los ojos, vio dos ángeles rodeados por una luz tan brillante que no podía mirarla fijamente. Rose se dio cuenta de que estos dos ángeles habían destruido todo en el campo de batalla. Ellos eran los que irradiaban una energía poderosa. Arcángeles, Rael y Humiel Rose estaba temblando cuando los brillantes nombres de los ángeles entraron a su vista mientras se escuchaba el suspiro de Amoract. Estos chicos si reconocieron a Sariel como un ángel por un momento y formaron la Trinidad. El mundo celestial, en otras palabras, los ángeles y dioses de Asgard, deben ser tres para lograr una armonía completa y ejercer un poder absoluto. Así como los grandes demonios no pueden subir fácilmente a la Tierra, los ángeles y los dioses no pueden descender aquí. Si tres o más ángeles o dioses bajan a la Tierra, la Tierra no podrá soportar su divinidad y caerá en el caos. Por eso Amoract pensó que Drasión debería ser derrotada lo antes posible. Amoract había predicho la situación. Una situación en la que dos ángeles descendieron y formaron una Trinidad con Drasión, destruyendo a Drasión con este poder. Fue una pena para Amoract. ¡Qué lástima! Sólo cuando los humanos conozcan la realidad de Drasión, la verdadera naturaleza de los dioses se extenderá y el prestigio del cielo caerá. Drasión debe ser destruida por manos humanas. Todos en el mundo deberían haber presenciado el alma blanca. Fue una gran lástima que sólo hubiera dos testigos en este momento. Amoract y Rose, quienes ya conocían todos los hechos. Sucedió cuando Amoract chasqueaba la lengua, en medio del campo de batalla donde todo fue destruido y convertido en cenizas, apareció un rostro humano. Era un anciano con la espalda encorvada. Los ojos de los ángeles en el cielo y Rose se abrieron como platos. Fue porque una vez que el anciano sacó un trozo de tela y lo desdobló, cientos o miles de personas aparecieron para llenar la escena. Todos ellos fueron testigos de la piel transparente y el cabello dorado que se revelaron a través de las grietas que ocurrieron en la piel moribunda de Drasión. Además, estaban las alas blancas. Yo, Drasión intentó decir algo sólo para detenerse cuando sangre roja se derramó de su boca y nariz. En realidad estoy, callarse la boca. Los ángeles en el cielo tenían expresiones distorsionadas como trozos de papel arrugados. Parecían más demonios que ángeles. Grig bloqueó el camino de aquellos que descendían urgentemente con sus lanzas apuntando a Drasión. Potencial abierto. Continuar. La danza de la espada de Pagma, dragón, ha evolucionado temporalmente a la danza de la espada de Grig. ¿Te atreves a bloquear el camino de un ángel? Los ángeles estaban enojados y simultáneamente blandieron sus lanzas. Eran ángeles que contaban con suficiente poder divino para aniquilar a decenas de miles de humanos si formaban la trinidad. Un ángel podría matar fácilmente a un solo ser humano usando sólo su fuerza personal. Sin embargo, Grig fue reconocido por Chiyou, el único dios que había alcanzado un nivel más alto que los dioses por encima de los ángeles. Era un ser humano que nunca perdería en comparación con los ángeles. Pináculo de la revolución del dragón. Grig se levantó como un dragón ascendente y desvió las lanzas de los ángeles con su espada. Su acilada espada apuñaló el pecho de los ángeles. Luego, cuando Grig llegó a la cima de las cabezas de los ángeles desconcertados, giró y su espada cayó hacia sus hombros. Luego, la red sobre ellos cayó hacia ellos. Soltaron la de muerte del pináculo del dragón. Y... Y... Los ojos de los ángeles brillaron con una luz blanca cuando fueron mordidos por los dientes del dragón, perforados y apuñalados, y finalmente cayeron al suelo. Jadeo, jadeo, los ángeles no murieron. Simplemente no pudieron moverse por un tiempo debido a la herida grave y Grig no pasó por alto este espacio. Miró directamente a Brasión con triste simpatía en sus ojos, como cuando se enfrentó al demonio que estaba solo en el abismo. Luego preguntó, ¿Quién eres? Yo, ya no había los ojos rojos sangre de un demonio. Los grandes ojos de Sariel, que brillaban dorados como los de los otros ángeles, se sintieron cálidos y las lágrimas se acumularon. Sariel, Arcángel Sariel, al final, las lágrimas cayeron de los ojos de Sariel. Después de perder sus recuerdos y ser exiliada al infierno por el pecado de cuestionar a los dioses, recordó todos los pecados que cometió durante su tiempo como dración. No pude revelar los pecados de los dioses, no pude ayudar a las siete personas buenas y lastimé a los humanos, por favor castígame como ser humano. Un panorama se desarrolló frente a todos en el campo de batalla, incluido Grig. Comenzó con la imagen de Sariel como un ángel que guiaba a los humanos a la derecha mientras sonreía felizmente, hasta Ceratul empujando a Sariel llorando al infierno, con los otros dioses a su lado. Todo esto quedó grabado en la mente de los humanos. Raguel y Humiel finalmente se levantaron y examinaron los rostros de Grig y los demás humanos. Sus ojos fríos aterrorizaron a todos. Grig también retrocedió. Vosotros también os habéis hecho pecadores. Destruiremos vuestras almas. Raguel y Humiel declararon antes de que sus lanzas comenzaran a volverse blancas nuevamente. Los ojos de todos se volvieron naturalmente hacia el gran ladrón de la noche roja. Jadeó para respirar y sacudió la cabeza mientras se sentaba. ¿Cuánto quieres abusar de los ancianos? Es imposible hacerlo dos veces. Deberías evitarlo. Al final, Braham dio un paso adelante. Rompió el hielo que atrapaba a los miembros obergeares que fueron liberados de la maldición y rápidamente recuperó su poder mágico. Ahora estaba solo frente a los dos ángeles. El dios herrero Exetía te está apoyando. Al mismo tiempo, apareció una ventana de notificación inesperada frente a Grig. Hubo un ruido ensordecedor desde el cielo y una espada cayó a los pies de Grig. Grig reconoció la identidad de la espada de inmediato. Fue un arma inolvidable. Espada corta de Exetía. Calificación. Mito. Durabilidad. Infinito poder de ataque. 6,511,300. La velocidad de ataque aumentará en un 80%. El daño físico y mágico aumentará en un 200%. El poder de ataque de todos los atributos aumentó en un 200%. Una espada corta hecha por dios Exetía, un herrero motivado para seguir desarrollándose. Condiciones de uso. Trascendente. Peso. 1100. Los dioses celestiales están indignados por las acciones de Exetía. El dios marcial Ceratul ha encerrado a Exetía en una prisión eterna. Maldita sea. Era imposible para Grig no saber el sacrificio que había hecho Exetía. Los ángeles corrieron hacia él, maldiciendo mientras buscaban con urgencia la espada. Humano. No toques esa espada. Las lanzas de los ángeles que originalmente estaban reuniendo una luz blanca para cubrir el campo de batalla solo dispararon a Grig. Ha sufrido daños catastróficos. Cuac. La visión de Grig se volvió borrosa. La fuerza de los ángeles que formaron la Trinidad usando a Sariel estaba en un nivel que Grig no podía manejar en absoluto. Estaba al borde de la muerte. Se ha equipado la espada corta de Exetía. Matar. La espada corta que Grig apenas agarró se estiró y atravesó el corazón de Raguel. Visita no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Waki. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría un momento en el que gritaría al morir? Raguel lo dudó en el momento de la muerte. El rostro de Humiel se puso blanco y rápidamente abrió sus alas para huir hacia el cielo. ¿Qué tipo de desarrollo? Matar a un ángel. Grig, quien llegó a un final improbable de la situación mientras intentaba atacar a un gran demonio, se agarró la cabeza que estaba llena de pensamientos complicados y se sentó. Enormes recompensas seguían apareciendo en su visión, pero esperaba que este momento fuera un sueño. Sin embargo, la espada corta de Exetía en su mano le decía que no era un sueño, sino una realidad. Uno algo que quería señalar. Anteriormente usé el paradrasión porque no se usaron palabras de género para referirme a él, pero Biplón cera masculino. En este capítulo, se utilizan palabras de género femenino para Sariel, pero sólo cuando se habla de Sariel. Dado que Sariel es una vida pasada y es posible que su vida actual tenga una forma masculina, la mantuve como masculina paradrasión y sólo usé pronombres femeninos cuando hablo específicamente de Sariel. La primera muerte ha sido entregada al arcángel Raguel. Como los grandes demonios, los arcángeles no morían fácilmente. Incluso si murieran, resucitarían nuevamente. La diferencia era que los grandes demonios vagaban en su estado de alma después de la muerte, adquirían un nuevo cuerpo y reencarnaban. Mientras tanto, los arcángeles resucitaron inmediatamente en el cielo. Fue un vistazo a las diferencias de personalidad de los dioses que los crearon. Yatan, quien creó los grandes demonios, era el dios de la destrucción, la muerte y el descanso. La razón por la que los grandes demonios muertos tardaron tiempo en resucitarse debió a las enseñanzas del dios Yatan de descansar mientras recordaba el peso de la muerte. Por otra parte, Rebeca era la diosa de la benevolencia. Los arcángeles muertos fueron resucitados inmediatamente para no sufrir el dolor y la soledad de la muerte. Para ella era fácil y familiar recrear el cuerpo de un arcángel muerto. Este es el primer logro de un jugador. No fue el primer logro de la humanidad. Esta era la única forma que tenía sentido. Algunos de los arcángeles ya habían probado la muerte en la batalla contra los siete buenos hace mucho tiempo. Los arcángeles que nunca antes habían muerto, como Raguel, podrían ser sorprendentemente raros. Se ha adquirido el halo del ángel. Se ha adquirido la pluma del ángel. Se ha adquirido la lanza de Raguel. Se ha adquirido el título Ángel Slayer. Tu nombre ha sido inscrito en el comienzo de un nuevo mito. La recompensa por este gran logro ha elevado el nivel de tu divinidad. Tu nivel ha aumentado. Tu nivel ha aumentado. Tu nivel ha aumentado. Tu nivel tiene ri, tu nivel. Halo del ángel. Calificación. Mito. Un halo que brilla sobre la cabeza del ángel. Ahora ha perdido la vida y se desconoce su finalidad, pero parece ser de gran valor. Peso. Cero. Pluma de ángel. Calificación. Mito. Una pluma que ha caído de las alas de un ángel. Es blanco y limpio como si no pudiera mancharse de ninguna manera. Se desconoce el uso, pero parece ser de gran valor. Peso. Cero. Lanza de Raguel. Calificación. Mito. Durabilidad. Uno. Uno. Poder de ataque. 1277. Una lanza que utilizó el arcángel Raguel. Después de la muerte de Raguel, perdió su función y apenas conservó su queda. Probablemente se romperá si se balancea incorrectamente. Peso. 1220. Asesino de ángeles. Existe una cierta posibilidad de reducir la defensa al atacar a seres divinos. Has dejado que el ser perfecto, el arcángel, experimente la muerte y aprenda sobre el dolor y el miedo. Los arcángeles desconfiarán de ti y los ángeles te tendrán miedo. Un halo, una pluma, una lanza y un título. Aparte del título, era difícil predecir el valor de estas recompensas en el momento actual. Sin embargo, Grig notó que la lanza de Raguel y la espada corta de Exetía estaban hechas del mismo material y pudo adivinar. Creo que tanto el halo como la pluma seguramente tendrán un uso importante. Piedra divina. Era un mineral creado por Exetía que combinaba las ventajas de todos los minerales del cielo. No era exagerado decir que era el mejor mineral en la cosmovisión actual y era mejor que Gré, que se basaba en Paranium. Puede que el contenido no sea alto, pero el material de la lanza de Raguel no era otro que piedra divina. Esto significaba que se podía extraer una pequeña cantidad de piedra divina de la lanza de Raguel. Si uso Orpen Potential para mejorar mi habilidad de herrería, podría extraerla. En cualquier caso, existía una alta posibilidad de que el anillo y la pluma tuvieran un valor similar al de la piedra divina. Además, el nombre de Grig fue grabado al comienzo de un nuevo mito y su divinidad había aumentado. Era divinidad, no deidad. Dado que la divinidad aumentaría en uno cada vez que obtuviera diez puntos en la estadística de deidad, se podría interpretar que las recompensas que Grig obtuvo esta vez equivalían a escribir diez o más epopeyas. No, mi estatus trascendente no ha aumentado, así que no lo es hasta ese punto. Cálmate. Había ganado siete niveles enormes, pero ahora no era el momento de regocijarse. Grig respiró hondo y miró a Sariel, que seguía llorando. Arcángel Sariel. Honestamente, no lo creyó cuando escuchó el nombre por primera vez. ¿No era Sariel el nombre del arcángel que dirigió a los templarios de la iglesia Rebeca? Sariel ya existía, por lo que Grig pensó que era falso cuando vio a Drasión afirmarse el Sariel. Aceptó que el gran demonio le estaba jugando una mala pasada hasta el final. Luego vio a los ángeles corriendo nerviosamente y recordó a Sariel, que estaba perdida ante la mano de Citri. ¿Sariel había demostrado alguna vez la majestad de un arcángel? Sariel, el primer arcángel que Grig conoció, nunca le había dejado una impresión particularmente grande, aparte de su característica única de bloquear magia. Naturalmente, Grig tenía dudas. ¿Por qué Sariel y los templarios no participaron en la gran incursión demoníaca donde estaban presentes tantos seguidores de la iglesia Rebeca? Además, ¿por qué Damián no pudo regresar al campo de batalla cuando habría resucitado inmediatamente después de su muerte? Había más de una o dos áreas sospechosas. Lo más sospechoso fue la reacción de los ángeles en el momento en que se reveló que Drasión era Sariel. ¿Fue debido a la supuesta pureza de los ángeles que no podían negar las afirmaciones de Drasión? Debido a las reacciones de los ángeles, Grig no tuvo más remedio que creer en las palabras de Drasión. Independientemente de si lo creía o no, era natural ser hostil a los ángeles. Grig no pudo perdonar a quienes dañaron a Damián y trataron de aniquilar a todos los humanos en el campo de batalla. Como resultado, actualización 5DFR 5M noviembre 5LB, I, N, C, O, M. Los dioses celestiales están enojados contigo. Hay una emoción complicada en la mirada de la diosa Rebeca, que te mira por dañar a los arcángeles. Grig recibió la ira de los dioses. No era el momento de ver las recompensas y regocijarnos. ¡Maldita sea, loco! A Grig se le habían dado dos oportunidades de convertirse en medio dios. Pudo alcanzar el atajo dos veces para convertirse en medio dios. La razón por la que rechazó las grandes oportunidades fue porque no quería involucrarse con los dioses. ¿Qué idiota en el mundo quisiera ser odiado por un dios? Grig fue responsable del destino de millones de personas. Había demasiado que perder si se volviera hostil a los seres absolutos. No, solo estaba tratando de atacar al gran demonio. No, ¿cómo se volvió hostil hacia los dioses de Asgard? El frustrado Grig se cubrió la cara con las manos y miró a Drasión, no, Sabiel. Esta belleza seguía llorando tristemente. Le molestaba el hecho de que, en lugar de revelar los pecados de los dioses y ayudar a las siete personas buenas, degeneró en un gran demonio y masacró a los humanos. La gente la rodeaba. Los ancianos de la iglesia Rebeca se arrodillaron ante ella y hablaron. Era como si estuvieran orando. No te culpes. No preguntes por tus propios pecados. La humanidad ha experimentado una nueva salvación después de que el dolor y el sacrificio que experimentaron mostraron la verdadera identidad de los dioses. Tú eres la verdadera luz, el único ángel que merece servir a Grig que nos salvó. Y... Los ojos de Greed se agrandaron de manera sorprendida al escuchar las palabras. ¿Un ángel que estaba calificado para servirle? ¿Qué decían ahora estos viejos? La atención de la gente se centró en Greed, que dudaba de sus oídos. Los camarógrafos de varios países, que no pudieron evitar el castigo de los arcángeles y murieron, regresaban al lugar. Los cientos de cámaras, que recorrieron lentamente el brutal paisaje del campo de batalla como si intentaran transmitir la tragedia a la audiencia, finalmente se movieron hacia Greed. Cientos de miembros de la iglesia Rebeca se inclinaban ante Greed. Entre ellos se encontraba un hermoso ángel llamado Sariel. Hoy hemos perdido la fe. Cuando los ancianos abrieron la boca, la atmósfera de la escena tembló. Todos los jugadores que participaron en esta batalla, incluidos los miembros del oberge Areguild y toda la gente del imperio, miraron a Greed y a los ancianos mientras contenían la respiración. Ahora tenemos una nueva fe. Rezo y espero que Greed, quien nos salvó, sea nuestro nuevo dios. Y... 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 Los murmullos fluían aquí y allá. La conversión de la religión más grande del continente occidental. El mundo se sorprendió de que el objetivo fuera un jugador. Fue el momento en que un jugador común y corriente se convirtió en héroe, rey, leyenda y, finalmente, protagonista de un nuevo mito. Fue tan sorprendente y sorprendente que la gente no pudiera aceptar la situación. La mayoría de la gente no podía entenderlo ni siquiera después de verlo todo. Mientras tanto, el interior de Greed ardía. Esto es malo. En toda la iglesia Rebeca probablemente no se convertiría a Greed. Solo un pequeño porcentaje de los miembros de la iglesia Rebeca que realmente vieron lo que sucedió hoy tomarían a Greed como su nuevo dios. Incluso podrían sentirse decepcionados y abandonar Greed con el paso del tiempo. Mientras tanto, en menor medida y durante un cierto período de tiempo, Greed le había quitado los seguidores a Rebeca. Sin darse cuenta, le declaró la guerra a Rebeca. El impacto llegó de inmediato. Hay noticias de que ha comenzado una plaga en la parte norte del reino hasta los dientes. Hay noticias de que ha aparecido un enjambre de langostas en la parte occidental del reino hasta los dientes. Hay noticias de que un tifón está arrasando la parte central del reino hasta los dientes. Hay noticias de que se ha producido una inundación en la parte sur del reino hasta los dientes. Ah, por favor, no hagas esto. Greed lanzó miradas ansiosas a los miembros de Rebeca Church y a Sariel, pero nadie sabía lo que estaba pensando. Lamento mucho llegar tarde. No pude ayudarte. En ese momento, Damián regresó al campo de batalla. Llegó al lugar con las hijas de Rebeca y estaba cubierto de heridas. Las hijas de Rebeca también resultaron gravemente heridas a pesar de no participar en la guerra. Era obvio que habían estado peleando en otro lugar. Era probable que el otro Sariel, que se infiltró en la iglesia Rebeca, hubiera bloqueado su camino. Damián, Isabel, por favor, detén a esta gente. Greed estaba a punto de pedir esto cuando se quedó paralizado como una estatua de piedra al recordar algo. La primera persona que lo deificó fue Isabel. Saludo al nuevo Dios. Isabel y las otras hijas de Rebeca se arrodillaron juntas y se inclinaron ante Greed. Quiero vivir una vida cómoda como creyente habitual de la iglesia Greed. Damián se quitó el manto y la corona que simbolizaban al papa de la iglesia Rebeca. El nervioso Greed cerró la boca. Por supuesto, el sistema había sugerido muchas veces que los jugadores podrían convertirse en dioses. Sin embargo, para que esto realmente suceda, un mensaje apareció frente al aturdido Greed, no, frente a todos los jugadores actualmente conectados al juego. Overge Arezkin Greed está escribiendo la décima epopeya. Había una mujer joven que luchaba por su dios. Para la joven, su dios era más digno que cualquier cosa en el mundo. Para proteger el honor de su dios, quemó su vida en llamas de un blanco puro. La joven creía que esa era su misión. Le enseñaron de esta manera, por lo que no tuvo más remedio que creerlo. Porque creyó, sufrió mucho dolor. Incluso cuando sintió que su vida se desvanecía y lloró de miedo, la joven no dudó de su dios. Al menos, hasta que te conocí. Al menos, hasta que lo conoció. La joven finalmente conoció a dios al verlo apagando las llamas blancas. Liberada de su sufrimiento y llena de una esperanza desconocida, comprendió lo que la gente llamaba la salvación de dios. Se convirtió en el nuevo dios de la joven. Punto punto punto. Para salvar a la moribunda Isabel, usó la esencia de la diosa y selló la lanza de Lifael. Grig recordó el pasado mientras escuchaba el contenido de la epopeya. Miró el rostro de Isabel mientras ella se arrodillaba frente a él. Era bueno ver su tez saludable. La pobre niña que temblaba de intenso dolor y pena ya no existía en el mundo. Grig sintió una sensación de responsabilidad cuando recordó que él fue quien le dio la vida actual. Luego pronto se deshizo de este sentimiento. Un dios. Fue ridículo. Era un puesto que no podía permitirse. Grig estaba luchando por ignorar su responsabilidad cuando Anseogbon y Suá se acercaron a Grig. Detrás de ellos estaban los soldados del continente oriental, incluido el grupo Fénix Rojo. Sufrieron heridas grandes y pequeñas en la feroz guerra y se encontraban en un estado muy demacrado. El hermoso rostro de Suá estaba cubierto de graves quemaduras y algunos jóvenes guerreros resultaron tan heridos que no sería sorprendente que murieran inmediatamente. Sin embargo, sus ojos mientras miraban a Grig eran fuertes. Visita no, v, el, i, n5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Había gente que obedecía a los dioses. Para ellos, un dios era objeto de temor. Se sacrificaron para cumplir la voluntad de los dioses y creyeron que era el deber de la humanidad. Se les enseñó de esta manera, por lo que no tuvieron más remedio que creerlo. Porque creyeron, soportaron la humillación. No se atrevieron a criticar ni a dudar de los dioses que pisotearon la dignidad humana para proteger su propio rostro. Al menos, hasta que lo conocieron. ¿Por qué no vas a tratar tus heridas primero? Las epopeyas fueron uno de los sistemas más importantes para Grig. No era exagerado decir que esperaba una epopeya todos los días. Sin embargo, no estaba tan concentrado en las epopeyas como para ignorar a sus colegas heridos. Fue el momento en que Grig llamó a Seé antes de correr para apoyar a los guerreros y rociar una poción en la cara de Suá, hasta que conocimos a Su Majestad, nos preguntamos si éramos sólo herramientas que existían por el bien de los dioses, confesó Suá. Recordó vívidamente la desesperación que sintió el día que desapareció el arco del Fénix Rojo. Había tenido miedo todo el día, preocupada por las críticas y castigos que enfrentaría por parte de los Yanubans. Ella obedientemente renunció a su vida cuando Garán la atrapó tras las rejas, quien había comenzado a obsesionarse con Grig. Finalmente conocieron a Dios a través de su imagen de cortar las barras de hierro hechas por la voluntad de un dios. Liberados del miedo y recuperando la dignidad perdida, comprendieron lo que la gente llamaba la salvación de Dios. Se convirtió en el nuevo dios del pueblo. Anseogbon y su hija fueron encarcelados por no encontrar el paradero del fabricante del arco del Fénix Rojo y habían estado esperando ser ejecutados. No fueron sólo ellos. Otras innumerables personas en el continente oriental sufrieron la tiranía de los Yanubans. Los herreros que creían en Grig finalmente murieron a manos de los Yanubans. Punto punto punto. Grig recordó el pasado mientras escuchaba el contenido de la epopeya y miró suavemente el rostro de Suá. Terribles quemaduras oscurecieron su belleza. Aún así, parecía mucho más feliz ahora que en los días en que era hermosa. La epopeya continuó. Hubo personas que perdieron a sus dioses. Para ellos, un dios era un objeto de anhelo. La razón por la que nunca abandonaron la tierra de los dioses antiguos después de ser pisoteados por los dioses falsos fue para saludar a los dioses que regresarían algún día. La razón por la que no abandonaron la tierra de los dioses antiguos a pesar de no poder soportar la violencia fue porque temían que los dioses atrapados en la oscuridad fueran olvidados para siempre. Se convirtió en su dios. Castigó a los dioses falsos y encontró los restos de los dioses antiguos. Declaró que preferiría ser un dios. Punto punto punto. La declaración en ese momento fue un acto de ira. Vio a los sucios young bands continuar reclamándose como dioses y estaba tan enojado que gritó con el sentimiento. Preferiría ser yo antes que verlos convertirse en dioses. Sin embargo, no tenía sentido explicarlo ahora. En primer lugar, esta epopeya no tuvo nada que ver con la declaración de aquel momento. La razón por la que las epopeyas describieron a Grit como un dios no fue en respuesta a la declaración de Grit. Fue en respuesta a los deseos del pueblo. Él ya es el dios de alguien. Overgeareth King Grit ha completado la décima página de la epopeya. Nace un nuevo mito. Un mito, era un concepto que trascendía las leyendas. Si una leyenda era un registro que se transmitiría para siempre, entonces un mito era una creencia que se transmitiría para siempre. Por supuesto, la fe de la gente en Grit todavía era débil. Nadie deificaría a Grit sólo porque estuviera decepcionado de conocer la realidad de los dioses. Sólo aquellos que habían sido testigos del poder de Grit o experimentado su salvación tenían fe en Grit. Esto significó que las personas que participaron directamente en esta guerra tenían fe en Grit. Por supuesto, los jugadores quedaron excluidos. Si incluso la fe de los jugadores contribuyera al nacimiento de un dios, entonces Satisfi ya estaría inundado de muchos dioses. Cualquiera podría convertirse en un dios con dinero y fama. La gente te alaba como el dios humano. La gente te alaba como el dios virtuoso. La gente te alaba como el dios marcial. La percepción pública de Grit comenzó a surgir. Algunas personas no olvidaron que Grit era un humano y lo llamaron el dios humano. Otros prestaron atención a las virtudes de Grit y lo llamaron el dios virtuoso. Algunas personas estaban fascinadas con la fuerza de Grit y lo llamaban el dios marcial, mientras que otras estaban fascinadas con las técnicas de Grit y lo llamaban el dios herrero. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la gente te alaba como el dios armado hasta los dientes. Grit fue llamado el dios Obergeared. Fue porque el apodo más famoso que lo simbolizaba era rey Obergeared. ¿No? El ansioso Grit intentó negarlo. El mito del dios armado hasta los dientes comienza a partir de ahora. El nombre de Grit como dios se decidió independientemente de su voluntad. No. Los jugadores que habían estado bebiendo agua para calmar sus cuerpos cansados por la larga batalla quedaron asombrados por el mensaje mundial. Ah, ah, la huel colapsó por el mareo. Alguien preguntó con resentimiento por qué no era God Grit. Mientras tanto, Grit guardó silencio. Abrió su ventana de estado. Nombre. Cuadrícula. Nivel. 441. Clase. Sucesor de Pagma, duque de la sabiduría, espadachín mágico de las épicas. Título. Uno que se convirtió en leyenda y 44 más. No hubo diferencias importantes en comparación con la ventana de estado de otros jugadores, excepto que había una o dos clases más y dos o tres títulos más. Sin embargo, el elemento recién agregado junto a rey en la categoría de estado era inusual. Estado. Dios armado hasta los dientes. Fue sólo este. Obviamente estaba clasificado como un dios, pero no podía disfrutar de su inmortalidad ni ejercer el poder de un dios debido a su baja divinidad. Para aumentar tu divinidad, necesitas crear una religión y reunir creyentes. MMM. ¿Un dios fue clasificado como un estatus, no como una raza? No, el semidios era claramente una raza. Una raza que podría evolucionar hasta convertirse en un dios. Sin embargo, mi raza es humana y mi estatus es un dios. ¿Cuál era la diferencia entre un dios como raza y un dios como estatus? Bueno, eventualmente lo descubriré, por cierto, esto realmente me está volviendo loco. Sólo había una razón por la que Grit no quería ser un dios. Fue porque no quería provocar la ira de los dioses. De hecho, en el momento en que Grit se convirtió en dios, ocurrieron desastres en todo el reino hasta los dientes. Para ser honesto, Grit quería dejar de ser un dios en este momento, pero no era algo a lo que pudiera renunciar sólo porque lo quisiera. Saludo al dios armado hasta los dientes. Tranquilizarse. Grit regañó a sus colegas que estaban conteniendo la risa mientras lo llamaban dios o Bergearet y miraban el sistema recién activado. Se activaron diversas funciones como la capacidad de dar revelaciones a los fieles y nombrar mensajeros de Dios. Al ver esto, realmente se sintió como si fuera un dios. No lo había sentido inmediatamente porque no hubo cambios en las estadísticas. La vacilante Sariel se armó de valor y preguntó. ¿Merezco servir al dios armado hasta los dientes? No, ella era un verdadero ángel. Si andaba con un ángel de verdad, ¿no era correcto entonces admitir que era un dios? Su relación con los dioses nunca se restablecería. Además, estaba la persona que anhelaba el nacimiento de un dios asesino. También iba en contra del deseo de Chiyou de seguir siendo un trascendente. Grit quedó profundamente preocupado cuando el gran ladrón de la noche roja se le acercó. He decidido qué regalo quiero de ti. Por favor dígame. Estrictamente hablando, el gran ladrón de la noche roja era un enemigo. Simplemente cooperaron temporalmente para derrotar a Grasión. Para conquistar al gran ladrón de la noche roja, Grit propuso darle cualquier regalo que el gran ladrón quisiera. ¿Qué haría Grit si pidiera talsa o las manos de Dios? El tenso Grit tragó saliva. La razón por la que la incursión se completó con éxito se debió al movimiento del gran ladrón de la noche roja. Grit no tenía derecho a rechazar su solicitud. Estaba nervioso mientras esperaba las palabras del gran ladrón. El gran ladrón se acercó a él. Quiero esa espada. Sí. Grit escondió silenciosamente la espada corta de Exetia detrás de su espalda y sacó la espada de la iluminación y se la entregó al gran ladrón. Por supuesto, el gran ladrón no se llevó la espada de la iluminación. El rostro de Grit estaba rígido cuando sacó la espada del dragón de fuego. Una vez más, el gran ladrón no se lo llevó. Esa espada corta. Y disculpe, gran ladrón. Déjame contarte sobre esta espada corta. Grit comenzó a dar una larga explicación. Transmitió todo lo relacionado con su relación con Exetia al sacrificio que hizo Exetia para darle esta espada corta. Sin embargo, no funcionó. Lo sé, así que sácalo. Aún así, considerando que es un producto hecho por un dios mismo, le pondré una condición. El gran ladrón de la noche roja tenía suficientes habilidades y fuerza. No hace falta decir que robar la espada corta de las manos de Grit no fue difícil. La razón por la que no tomó la espada por la fuerza y trató de resolverla con palabras fue porque no quería a Grit como enemigo. Sabía lo importante que era Grit. Te daré un regalo a cambio. Puede que te parezca injusto ya que no tienes idea de los tesoros que tengo, pero este es el mayor favor que puedo hacerte. Además, si necesitas ir al cielo para ayudar a Dios Exetia, entonces te prestaré temporalmente esta espada. Gracias. Entonces dame el collar de Nebartan como regalo. ¿Eh? La expresión del gran ladrón se volvió rígida. Dudó de sus oídos mientras lamentaba profundamente lo que acababa de decir. Collar de Nebartan. El tercer asiento, Radwolf, dijo que era un collar hecho con las garras rotas de Nebartan. Era un objeto maldito aterrador que sedujo al usuario y lo llevó a la locura. Radwolf respondió a la pregunta de Grit sobre por qué hizo un collar como este. Es un tipo de botín. Si fueras yo, ¿tirarías las garras de dragón que te ganaste? Sí, el collar de Nebartan no era más que un simple botín. No era un objeto para ser codiciado. Radwolf, la persona que hizo el collar, y el gran ladrón de la noche roja, el que robó el collar, estaban obsesionados con el significado del collar, no con su desempeño. Lo mismo ocurrió con Grit. Grit quería el collar de Nebartan debido a la misión, no porque codiciara el collar en sí. Actualización desde noviembre 5 LB, I, N, C, O, M. Collar de Nevada. Dificultad. Recupera el collar de Nebartan que fue robado por el gran ladrón de la noche roja. Condición clara de la misión. Entrega el collar de Nebartan al tercer asiento, Radwolf. Recompensa clara de misión. El hierro de la noche de luna. La afinidad con Radwolf aumentará. El hierro de la noche de luna era un mineral que bloqueaba el estado del objetivo. El grado exacto en el que se vio afectado sólo se conoció mediante experimentación, pero teóricamente, era posible convertir una existencia noble en un criminal. Significaba que sería fatal para seres absolutos como grandes demonios, trascendentes, dioses y dragones. Uno de los minerales que Grit codiciaba era el hierro de la noche de luna. Radwolf también fue el creador de las máquinas mágicas. Si se desarrolló afinidad con él, entonces Grit podría recibir una máquina mágica como regalo o recibir una gran ayuda para fabricar una máquina mágica. Esta es mejor. Grit no esperaba un desarrollo en el que estuviera del mismo lado que el gran ladrón. De hecho, no sabía cuándo se encontraría con el gran ladrón. Era difícil saber cuándo recuperaría el collar de Nebartan. Sin embargo, llegó la oportunidad. La espada corta de Exetia. Gracias a la absurda demanda del gran ladrón de recibir el producto elaborado por el dios herrero, Grit también pudo hacer la demanda correspondiente. Pensándolo con calma, la espada corta no es algo que debería tener. La espada de la iluminación y la espada del dragón de fuego eran las armas más poderosas del mundo. ¿Cuánto más poderosa era la espada corta de Exetia en comparación con estas dos espadas? Morfeo estaba obsesionado con el equilibrio y no se limitaba a mirar en silencio. Era fácil de entender al pensar en el colmillo blanco de Kraugel. Al igual que colmillo blanco, hecho del colmillo de Bunelier, tenía la maldición mirada de Bunelier, era probable que la espada de Exetia atrajera la atención y la persecución de los ángeles y dioses. ¿No fue la espada más fuerte la que mató incluso a un arcángel de un solo golpe? Ningún dios sería lo suficientemente generoso como para observar en silencio cuando un objeto tan amenazador estaba en manos de un humano. Nunca soñé que pedirías el collar de Nebartan, ya veo, eres el pionero actual, murmuró el gran ladrón de la noche roja mientras miraba a Grida los ojos. Los ojos del gran ladrón, que tenía cientos de años de experiencia, eran profundos. De hecho, no era más que un viejo loco que padecía una terrible cleptomanía, pero una vez que reprimió sus deseos, parecía un sabio. Puede que no lo hayas notado, pero esta espada corta es algo muy peligroso. Cambia de opinión. En este momento, no te estoy pidiendo la espada corta como regalo. Estoy tratando de tomar la bomba de tiempo que es el espada de tus manos. Me arriesgo a respetar y apoyar a mi joven, que está superando la trascendencia y acumulando divinidad. ¿Quieres el collar de Nebartan? El collar de Nebartan es un objeto peligroso similar a esa espada corta. No vale la pena tomarlo a cambio. Por la espada. Los peligros de tener la espada corta de Exetía y el gran ladrón de la noche roja también lo notó. Sin embargo, era un sofisma que lo tomara para proteger a Grid. El gran ladrón no tenía ningún interés en proteger a Grid. Solo quería la espada corta, mientras que no quería darle el collar de Nebartan. Grid recordó la habilidad robar el país, donde el deseo del gran ladrón se revelaba claramente y no se dejaba engañar. Mayor, tú eres quien dijo que darías un regalo a cambio de recibir la espada corta. Tienes fama de ser el gran ladrón de la noche roja. No estás tratando de retractarte de tus palabras, ¿verdad? Tsk. ¿No funcionó incluso hablando de una manera tan elocuente? Entonces no hubo necesidad de desperdiciar su energía. El gran ladrón de la noche roja rápidamente hizo este juicio y metió la mano en su chaqueta raída. Encontró una hilera de collares y sacó uno. Era un collar con joyas demasiado grandes y hermosas para ser hechas con un fragmento de garra. ¿Te has resistido? Ah. Grid miró el collar con fascinación por un momento solo para despertar sorprendido. Se dio cuenta de que el collar que se veía hermoso hace un momento estaba emitiendo energía. Es realmente genial. El collar de Nebartan hechizó a quienes lo vieron. Incluso el gran ladrón de la noche roja no pudo despertarse durante unos minutos cuando vio por primera vez este collar en la torre de la sabiduría. Su poder mágico fue perturbado y fue descubierto por la magia de detección de la torre. Por primera vez, casi no pudo escapar y casi lo atrapan. Sin embargo, Grid se despertó del hechizo en un instante. El gran ladrón de la noche roja tuvo que admitirlo. No debería reírme de él solo por lo que se le llama Dios. La reputación de Grid ya se había extendido. Todos sabían qué batallas había estado librando y los logros que había logrado. El gran ladrón naturalmente pensó que era genial, pero no sabía que sería tanto. Luchando contra el gran demonio, derrotando a los seguidores del dios marcial y al arcángel, por lo general, los rumores eran exagerados, pero la red que vio hoy era mucho mejor que los rumores. Además, luchó por la dignidad de todos los humanos, no por su propia reputación. Por eso fue respetado y se convirtió en dios. Es un gran hombre que una persona como yo no puede entender. Jingle. El gran ladrón se rió entre dientes y le entregó el collar de Nebartan a Grid. Toma esto. Grid también le entregó la espada de Exetia al gran ladrón. El gran ladrón sabía que era mejor recibir la espada, pero no podía ocultar su arrepentimiento. No soy bueno haciendo promesas, pero cumpliré las promesas ya hechas. Así que no te preocupes demasiado. Si necesitas esta espada, te la prestaré sin condiciones. Mayor, me preocupa que esta espada te ponga en peligro. Grid se encontró hoy con el gran ladrón de la noche roja por primera vez. Al principio era normal no tener sentimientos especiales. Sin embargo, resultó que Grid sintió un gran gusto por el gran ladrón de la noche roja. Salvó muchas vidas con su habilidad robar el país, por lo que era natural sentir agrado. Uno de los humanos más fuertes. Desde la perspectiva de Grid, donde quería unir a la humanidad con un solo corazón y una voluntad algún día, esperaba que el gran ladrón de la noche roja no muriera. El gran ladrón se rió. He estado robando a otros toda mi vida. Estoy seguro de que soy mejor que nadie cuando se trata de correr y esconderme. Ni siquiera los dioses pudieron castigarlo. El gran ladrón de la noche roja lo dijo y le dio la espalda de Grid. Agitó la mano cuando Grid se preguntó si quería los otros dos regalos. No hay necesidad. Gracias a esta espada corta, puedo apuntar a tesoros que nunca antes habías visto. Por lo tanto, no hay nada que quiera para ti. Punto punto punto. El gran ladrón de la noche roja se fue. Grid observó como su espalda desaparecía de la vista y luego volvió la mirada hacia un lado. El arcángel Sariel bajaba silenciosamente la cabeza. Preguntó si estaba calificada para servir a Grid y todavía estaba esperando una respuesta. Sus alas blancas bajaron sin ninguna energía. El halo del ángel también estaba inclinado precariamente, como si fuera a caer al suelo. Se sintió deprimida al no haber escuchado la respuesta de Grid. Grid confesó. No tengo la fuerza para protegerte. Sariel respondió. Ningún dios puede proteger perfectamente a alguien. Sin embargo, eres el único que lo admite. Lo pasarás mal si te quedas conmigo. Es difícil, pero es mucho más difícil estar solo. Me falta más que los dioses celestiales. Lo mismo es cierto para mí. Aún así, si reconocemos las deficiencias de cada uno, podremos corregirlas. No fue necesaria más conversación. Grid siempre quiso más compañeros y el noble ángel Sariel merecía ser su compañero de equipo. Sí, si no te importa, entonces estemos juntos. Grid se acercó a Sariel. Sariel tenía lágrimas en los ojos mientras tomaba su mano de manera emocionada. Entonces el halo que había estado flotando sobre su cabeza se volvió completamente dorado. El arcángel Sariel se ha convertido en el mensajero del dios Obergeared. El breve pero intenso mensaje mundial marcó el fin de esta guerra. Grid no tuvo tiempo de sumergirse en las consecuencias. Tuvo que identificar y utilizar urgentemente los nuevos sistemas que se activaron después de convertirse en Dios. También tuvo que calmar a los ex-miembros de la iglesia Rebeca que estaban discutiendo sobre si llamara la nueva religión Iglesia de Dios Obergeared o Iglesia Grid. Además, se podían nombrar siete personas como mensajeros, por lo que tuvo que pensar a quién nombrar. Para iniciar la iglesia en serio, primero se tuvo que nombrar un papa. En primer lugar, el papa es Damián. Punto punto punto. Damián fue descalificado como agente de la diosa. Fue liberado de todas las responsabilidades y pudo disfrutar de la libertad con Isabel Chan, la expresión emocionada de Damián de repente se puso rígida. Por supuesto, fue sólo por un momento. Sintió alegría de que Grid lo necesitará y pronto comenzó a liderar a los fieles con entusiasmo. Ha nacido la iglesia de Dios Obergeared. Actualmente, hay un total de 42,255 miembros en la iglesia Obergearego. Cada vez que el número de seguidores aumente en una cierta cantidad o cada vez que las oraciones de los seguidores alcancen una cierta cantidad, obtendrás un nuevo poder. Las mismas ventanas de notificación aparecieron en la visión de Grid y Damián. Los dos hombres, que ahora tenían una relación entre un dios y el papa, compartían un destino común. El número 42,255 estaba en línea con el número de NPC que sobrevivieron a esta batalla. Al mismo tiempo, en la sede del grupo SA, incluso hizo una religión. Los ejecutivos que observaron el ataque a Drasión de principio a fin quedaron hipnotizados. Se predijo que los jugadores que constantemente acumularan logros y ganaran fuerza se convertirían en semidioses y eventualmente adquirirían las calificaciones de un dios. Sin embargo, nunca previeron que un jugador se convertiría en objeto de fe debido a los deseos de los NPC, la humanidad. El presidente Lim Cheolo sonrió entre los ejecutivos. Tal vez fue desde que se convirtió en la linterna de la humanidad. La linterna de la humanidad. Grid salvó a innumerables personas y se ganó este título. Era uno de los títulos ocultos definitivos que no esperaban que ningún jugador obtuviera porque su propio sacrificio era necesario como trampolín. Quizás Grid demostró su calificación para ser objeto de fe desde el momento en que obtuvo el título. MMM, el presidente Lim Cheolo comprendió la situación de las religiones. El nacimiento de una nueva religión. Como resultado, el poder de la Iglesia Rebeca se debilitó enormemente y el poder de la Iglesia Yatan se recuperó. Se restableció el equilibrio. Irónicamente, el propósito de Morfeo se logró gracias al nacimiento de la Iglesia del Dios Obergeared. Será más intenso en el futuro. W. 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 I. Dios Obergeared, Iglesia de Dios Obergeared. Grid. Es genial sólo por el nombre. Ese sí. Realmente genial. Ja ja ja. Punto punto punto. Después de que el gran ladrón de la noche roja se fue, las orejas de Grid se enrojecieron ligeramente mientras revisaba el sistema religioso con Damián. Los miembros del Obergeared Guild terminaron de ordenar el campo de batalla y se reunieron para felicitar a su líder. Su expresión y tono de voz eran muy vergonzosos. Incluso aquellos que habían estado en el Obergeared Guild durante varios años necesitaron tiempo para adaptarse a los nombres Obergeared God y Obergeared God Church. Lo mismo ocurrió con el propio Grid. ¿Puedes conseguir una religión si te conviertes en un mito? No lo sabía. ¿Cuáles son las habilidades pasivas básicas de una clase mítica? Las preguntas abundaban. Muchos de los miembros de Obergeared interpretaron que Grid, que se convirtió en Dios, había sido ascendido a una clase clasificada como mito. Quizás la mayoría de los jugadores lo habían aceptado. Era extremadamente raro que una persona pensara en el concepto de un Dios real cuando veía el mensaje mundial de que Grid se había convertido en un Dios. Es natural. Incluso en Satisfit, un Dios era descrito como un ser absoluto. Era difícil conectar a un jugador directamente con un Dios. A partir de un mito, ¿hay alguna manera de volverse más fuerte a medida que aumenta el número de creyentes? Supongo que así es como se siente ser un Dios real. Grid no explicó la historia interna en detalle a sus colegas, quienes interpretaron que Grid se había convertido en una clase mítica. Se había ganado el estatus de Dios y no de clase mítica. Después de revelar la verdad, sería difícil para el propio Grid explicar el significado preciso y el potencial de su condición de Dios. Ahora podría ser un paso hacia un mito. Bueno, primero quiero dejar de pensar y tomarme un descanso. Poco después de atacar al décimo séptimo gran demonio, Botis, tuvo lugar la batalla con el décimo primero gran demonio, Trasión. Convocó y comandó un gran ejército. En el proceso, conoció y persuadió al gran ladrón de la Noche Roja y libró una batalla de vida o muerte con Lee Geon, un seguidor del Dios Marcial. Luego, después de la batalla con Trasión, tuvo que enfrentarse a Los Ángeles y obtuvo mucha información a través de una nueva verdad. Realmente sentía como si no hubiera descansado en todo el día. Sentía como si su mente y su cuerpo hubieran excedido el límite y se caería si no tenía cuidado. ¿Debería comprobar las recompensas en este momento? Su fatiga desaparecería como nieve derritiéndose una vez que comprobara la cosecha que obtuvo hoy. En medio de sus ruidosos colegas, Grit sonrió feliz y sacó la lista de recompensas que había obtenido de Lee Geon. Como miembro de la triada, se decía que Lee Geon estaba en la cima de los seguidores del Dios Marcial y de hecho era un hombre rico. Además de dar cinco niveles, lanzó dos técnicas secretas del Dios Marcial con calificación única. Una técnica de puños y una técnica de agarre, no es eficiente para mí aprender la técnica de los puños. Grit estaba sobrecargado. Solo se volvió fuerte cuando mejoró el poder de sus objetos. No sentía la necesidad de aprender la técnica de los puños, relativamente inferior. Luego, miró la lista de elementos que Lee Geon dejó caer. Era un artículo muy inusual. Contenía características en las que nunca antes había pensado. La venda de Lee Geon actualización de noviembre 5 LB, I, N, C, O, M. Clasificación. Legendario, Set. Durabilidad. 155-230. Pérdida de visión. Las habilidades de orientación no están disponibles. La agilidad y la fuerza disminuirán en un 50%. Habrá una disminución adicional en la defensa en un 40%, la tasa de evasión en un 60% y la tasa de acierto en un 50%. Una de las herramientas de entrenamiento de Lee Geon, uno de la tríada. Se elabora colocando capas de tela en us para que bloquee toda la luz. El usuario no puede ver ni siquiera un centímetro más adelante. Llevar esta venda en los ojos y luchar con la visión sellada será de gran ayuda para el entrenamiento. La tasa de adquisición de experiencia aumenta en un 30%. La agilidad aumenta permanentemente cuando adquieres cierta cantidad de experiencia mientras llevas la venda en los ojos. Una vez que el número de veces evadido alcance un cierto número mientras se usan los ojos vendados, el sistema de evitación absoluta se abrirá y la tasa de evitación absoluta aumentará permanentemente en una pequeña cantidad. Una vez que el número de ataques alcance un cierto número con los ojos vendados, la precisión y la fuerza aumentarán permanentemente. Una vez que todos los elementos establecidos estén equipados, el efecto de entrenamiento se duplica. Las esposas de Lee Geon. Clasificación. Legendario, Set. Durabilidad. 515-577. Reduce significativamente el rango de ataque. Algunas habilidades de ataque no están disponibles. Reduce el poder del arma en un 70% cuando se usa. La tasa de aciertos disminuirá en un 30%. Una de las herramientas de entrenamiento de Lee Geon, uno de la tríada. Al sujetar ambas muñecas con una placa de acero hecha de hierro negro, se reduce considerablemente el rango de movimiento de las articulaciones y se prohíben movimientos específicos. Pelear con estas esposas será de gran ayuda en el entrenamiento. La tasa de adquisición de experiencia aumenta en un 30%. Una vez que obtengas una cierta cantidad de experiencia mientras usas las esposas, el dominio de las habilidades de dominio de armas aumentará significativamente. Cada vez que se activa una habilidad mientras se usan las esposas, la adquisición de experiencia de la habilidad aumentará significativamente. Una vez que todos los elementos establecidos estén equipados, el efecto de entrenamiento se duplica. Cadenas de Lee Geon Clasificación Legendario Set Durabilidad 686-764 Reduce significativamente el rango de movimiento. La velocidad de movimiento se reduce a la mitad. Las habilidades relacionadas con el movimiento, como las habilidades de carga, no se pueden utilizar. La posibilidad de activar habilidades relacionadas con la parte inferior del cuerpo se reduce en un 50%. Disminución del 30% en la tasa de recuperación de salud y resistencia. Una de las herramientas de entrenamiento de Lee Geon, uno de la tríada. Al sujetar ambos tobillos con cadenas, se reduce considerablemente la amplitud de movimiento de las articulaciones y se prohíben ciertos movimientos. Pelear mientras llevas estas cadenas te será de gran ayuda en el entrenamiento. La tasa de adquisición de experiencia aumenta en un 30%. Una vez que se gana una cierta cantidad de experiencia al usar las cadenas, el poder de las habilidades relacionadas con el movimiento y las habilidades de ataque de la parte inferior del cuerpo aumentará ligeramente de forma permanente. Una vez que te muevas durante un cierto período de tiempo mientras llevas las cadenas, tu salud y resistencia aumentarán ligeramente de forma permanente. Una vez que todos los elementos establecidos estén equipados. El efecto de entrenamiento se duplica. Lee Geon no usó las ataduras por nada. Al sellar sus ojos, sus manos y sus tobillos, pudo volverse más fuerte. ¿Es esto bueno? La expresión de Egrid era complicada. Las herramientas de entrenamiento de Lee Geon definitivamente contaban con excelentes efectos de entrenamiento, pero era cuestionable si podían usarse en la práctica. Si quiero usarlo, puede que tenga que usarlo en cotos de caza de bajo nivel donde no moriré. ¿No era poner el carro delante del caballo si iba a cotos de caza de bajo nivel para disfrutar de los efectos de las herramientas de entrenamiento? Después de pensarlo un rato, Egrid pronto se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo. Lo sabré cuando lo use. No hay necesidad de preocuparse. Además, era necesario aprender las técnicas secretas del dios marcial para poder utilizar correctamente las herramientas de entrenamiento de Lee Geon. La técnica de los puños era un arte marcial que mostraba poder sin arma. Era una habilidad que no le interesaba en absoluto hasta hace un tiempo, pero tuvo que aprenderla para moverse con las esposas de Lee Geon, que reducían el poder de un arma en un 70%. Se han aprendido los golpes de lanzamiento mixto. Golpes de lanzamiento mixto LV. 1. Golpea al objetivo con los puños tan rápido que es difícil de ver. Inflige un 1500% de daño físico al objetivo y existe una posibilidad normal de endurecerlo. La siguiente habilidad se puede vincular para atacar al objetivo rígido sin ninguna acción preparatoria y se producirá daño adicional. Tiempo de recuperación. 50 segundos. Costo de maná de habilidad. 4000. La fuerza de las técnicas de puño radica en la vinculación de un alto coeficiente de poder de ataque y el combo. Las personas con estadísticas básicas altas podrían mostrar bastante poder sin equipar armas. Tenía la debilidad de una distancia de ataque corta y un alto consumo de recursos, pero 4000 maná no era mucho para grid. Parecía que solo tenía que adaptarse al rango de ataque. Se ha aprendido a poner el mundo patas arriba. Dando la vuelta al mundo LV. 1. Existe una alta probabilidad de lanzar el objetivo apresado. El objetivo lanzado debe golpear el suelo con la parte superior de la cabeza, lo que inflige 20.000 daños fijos y un aturdimiento durante 0,3 a 1,5 segundos. El objetivo aturdido tendrá una disminución significativa en la defensa. Tiempo de recuperación de la habilidad. 2 minutos. Costo de maná de habilidad. 1,800. Las técnicas de lucha eran la esencia del control de multitudes. El único inconveniente era que era una habilidad que no apuntaba, por lo que era difícil de acertar. Era necesario acercarse y mantener el objetivo. Si los movimientos fueran demasiado grandes y el objetivo los evitara, entonces se revelaría una brecha a su vez. Sin embargo, incluso con tales debilidades, generalmente no era posible aprender porque no estaba disponible. No quiero usar a ciegas habilidades que son difíciles de igualar, pero en cualquier caso, es bueno aprender una técnica de lucha. Quizás Leheon fue un regalo del cielo. Las recompensas por esta incursión fueron asombrosas. Su fatiga se sintió aliviada. Gritarareó mientras intentaba usar las herramientas de entrenamiento de Leheon una por una. Primero, se ató los tobillos con largas cadenas. Fue muy incómodo moverse. Solo podía levantar las piernas hasta la mitad y el rango de rotación de sus tobillos era menor. Las esposas eran mucho más incómodas. El rango de movimiento de sus hombros se redujo en un 80%. Era difícil sostener algo en sus manos. No importa qué arma tenga, la punta del mango sigue tocando la placa de hierro. Le parecía que el poder del arma disminuía al usar armas. Era imposible sujetar el arma con fuerza porque el mango del arma seguía tocando las esposas hechas de una gruesa placa de hierro. Sin embargo, las esposas eran bastante buenas en comparación con la venda de los ojos. No puedes ver ni una pulgada delante de ti. Punto punto punto. La visión de Grit quedó completamente sellada en el momento en que usó la venda. Literalmente no podía ver ni un centímetro delante de él. Esto requiere confiar al 100% en el sonido. Tenía que entender y responder a la situación circundante solo por lo que escuchaba con sus oídos. La dificultad de la venda en los ojos fue realmente terrible. Sucedió cuando Grit estaba luchando y agitando sus manos en el aire, o... El dios armado hasta los dientes se está cegando para comprender la posición de los enfermos y los débiles. ¿Cómo no vamos a derramar lágrimas? Grit escuchó los gritos de los ancianos de la iglesia Rebeca. La fe de los seguidores de la iglesia de Dios o Berge Aregoda ha aumentado enormemente. Tu estadística de deidad ha aumentado en uno. Punto punto punto. ¿Se estaban burlando de él ahora? Grit estaba pensando seriamente cuando los pilares principales del oberge Aregil, los diez criados meritorios, acudieron a él. Llegaron después de discutir con los nobles del imperio cómo identificar el daño de esta guerra y superarlo juntos. Entonces, ¿a quién más has decidido nombrar a parte de Sariel? Grit, que estaba luchando con la venda de los ojos y las esposas, parecía un comediante, pero Jizuka y los demás de los diez criados meritorios no sonrieron. Los mensajeros de la iglesia de Dios o Berge Areg. Era un lugar codiciado para cualquiera de los colegas de Grit. Yura y Jizuka lo tomaron particularmente en serio. Deben ser Braham, Piaro y Mercedes. ¿A quién más vas a asignar a los tres lugares restantes? Grit se quitó la venda de los ojos y respondió. En primer lugar, me he decidido por una persona. ¿Oms? Nefelina. ¿Eh? ¿Esa cría? Todos quedaron con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando apareció un nombre inesperado. Escuché que ni siquiera los dioses pueden controlar a los dragones, ¿Nefelina aceptará el puesto de mensajera? Un mensajero de los dioses era literalmente un mensajero. Mientras tanto, los dragones eran las criaturas más capaces y orgullosas del mundo. Las posibilidades de que Nefelina se convirtiera en la mensajera de Grit eran muy bajas. De hecho, ningún dios había hecho suyo un dragón. Jizuka se mostró escéptico, pero Grit pensaba de manera diferente. Nefelina es diferente de un dragón normal. El propósito de Nefelina era vengarse. En el futuro, innumerables enemigos fuertes se interpondrían en el camino del niño. A diferencia de otros dragones, que se creían perfectos y estaban satisfechos con sus poderes sinatos, Nefelina estaba destinada a anhelar un poder más allá del que había nacido. Puede nombrar un total de siete mensajeros. Un mensajero del dios hereda el poder que simboliza al dios. También se abrirá una característica adicional dependiendo de la personalidad del individuo. Mensajero de la iglesia de dios o Bergearet Puedes usar artículos hechos por el dios o Bergearet sin ninguna restricción. Aumenta enormemente el poder de los elementos equipados. Nefelina considerará positivamente ser mi mensajera. Incluso si ella se niega, seguiré persuadiéndola. El poder heredado por los mensajeros del dios o Bergearet fueron los elementos. Creó una química fantástica con Grit, un herrero. Mientras Grit creara artículos excelentes, los mensajeros que los usaran se volverían cada vez más poderosos. Definitivamente sería una oferta atractiva para Nefelina. Entonces se establecen cinco mensajeros y son Sariel, Braham, Piaro, Mercedes y Nefelina. Ahora quedaban dos plazas. En ese momento, Jizuka estaba ansiosa. Había cuatro leyendas entre los miembros del Bergearet Guild. Además de Jizuka, estaban Faker, Yura y Eupenina. Jizuka se preguntó si podría vencerlos para asegurar uno de los dos lugares restantes. Para ser honesto, todos eran personas muy talentosas. En particular, el crecimiento de Yura fue abrumador. Las balas que disparó habían perforado la gruesa piel de glasión y le habían causado heridas críticas. Obviamente, esto era diferente de las propias flechas de Jizuka. Por supuesto, reduciría la brecha a medida que subiera de nivel, pero tomaría mucho tiempo. Además, el potencial de Eupenina es el más alto en la cosmovisión y no se puede subestimar a Faker. Jizuka estaba preocupada. Grid trazó una línea cuando vio su actitud y se dio cuenta de que apuntaba a la posición del mensajero. Jizuka, lo siento, pero no es mi intención designar a un jugador como mensajero. Era probable que Grid se enfrentara a los dioses en el futuro y tenía el deber de fortalecer al máximo el poder de sus aliados. Solo entonces podrá proteger a la nación, a su pueblo, a sus colegas y a su familia. Para ser honesto, fue ineficaz designar a un jugador para el puesto de mensajero cuando solo había siete puestos. No importa cuán fuertes sean los miembros de Overgearet, todavía no eran suficientes para ir más allá de los NPC con nombre. Es una cuestión de eficiencia. En ese sentido, me pregunto si es correcto nombrar a Mercedes como mensajera. Así que por favor entiéndelo, incluso si te sientes mal. ¿Cómo puedo sentirme mal? Sería una vergüenza si me siento mal por esto. La cara de Jizuka se puso roja. Se avergonzaba de codiciar el puesto de mensajera cuando no tenía las habilidades para hacerlo. Por supuesto, quería ser mensajera porque quería acercarse a Grid y ayudarlo. No quería ser mensajera para su propio beneficio. En primer lugar, no sabía cuáles eran los beneficios de ser mensajera. Fue puro favor sin ninguna codicia. Grid también lo sabía y por eso lo lamentaba. Sin embargo, no quería entregar el puesto de mensajero a los miembros de Overgearet que aún no habían crecido completamente. Jizuka habló con Grid, que parecía avergonzado. Me volveré más fuerte para que no tengas que hacer esa expresión. Me convertiré en un mensajero con mis habilidades. Ella sonrió con confianza. La fuerte declaración de Jizuka hizo que el corazón de Grid se alegrara. Gracias. Estoy deseando que llegue. Los miembros de Overgearet habían crecido lo suficiente. Los NPC nombrados como el Arcángel Sariel, el Dragón Nefelina y Braham eran simplemente demasiado sobresalientes. Grid creía en los miembros de Overgearet. Pensó que algún día crecerían explosivamente como él y superarían a los NPC nombrados. Por supuesto que sucedería. Tenían el mejor talento e integridad entre 2.000 millones de jugadores. Necesito producir esto en masa para hacer avanzar ese tiempo. Las herramientas de entrenamiento de Lee Geon. Su corta experiencia usándolas durante un tiempo demostró que la dificultad de usarlas era demasiado alta. El movimiento en sí se volvió difícil, por lo que se sintió como si el poder de combate general se redujera más de 10 veces. Sin embargo, Grid planeaba familiarizarse con este conjunto de herramientas de formación en el futuro. Su objetivo era utilizarlos directamente para identificar las ventajas y desventajas de las herramientas de formación. Luego haría algunas mejoras para crear una nueva versión del conjunto de herramientas de capacitación. Entonces se lo daré a los niños. Las herramientas de entrenamiento de Lee Geon fueron una gran cosecha. La idea de promover un crecimiento más rápido mediante el uso de elementos estaba cerca de la esencia de estar sobrecargado. Si me acostumbro a fabricar herramientas de entrenamiento, podría dar la opción de aumentar el valor de la experiencia en las armas de entrenamiento proporcionadas a los soldados. En primer lugar, era urgente comprender los principios. Grid motivó y primero verificó la información del Arcángel Sariel. Fue un proceso natural captar la información de nuevos colegas. Nombre. Sariel era. Desconocida género. Neutral. Raza. Arcángel. Inmune a ataques de largo alcance. Todas las habilidades de mejora serán un 50% más efectivas. Clase. Mensajero de la Iglesia de Dios o Berge Areth. Puedes usar objetos creados por el Dios o Berge Areth sin ninguna restricción. El poder de los elementos equipados aumenta considerablemente. Título. Las primeras siete creaciones. Inmune a todos los estados anormales. Inmortal. Resucita inmediatamente al morir. Este efecto actualmente está sellado debido a la influencia de otro título, Fallen Ángel. Título. Vigilante. Bloquea la magia oscura y las habilidades del objetivo. Al atacar a un objetivo que ha cometido recientemente un asesinato, existe una alta probabilidad de activar al condena. Título. Ángel caído. Existe una cierta probabilidad de cancelar la activación al usar magia o habilidades divinas. Vulnerable a los ataques divinos. Todas las estadísticas caerán en un 50% al ingresar a Asgard. No se puede sincronizar con las carrocerías de repuesto almacenadas en Asgard. Todas las estadísticas aumentarán en un 20% al entrar al infierno. Sin embargo, existe una alta probabilidad de sufrir una demonización y provocar un alboroto. Nivel. 550. Fuerza. 4278. Resistencia. 4139. Agilidad. 4278. Inteligencia. 4139. Perspicacia. 6,050. Encanto. 20,511. Era lo opuesto a Abraham, cuya estadística de inteligencia era abrumadoramente alta mientras que sus otras estadísticas estaban en un nivel lamentable. Era como un caballero. El equilibrio de las estadísticas fue lo suficientemente excelente como para llamarlo una versión mejorada de Mercedes. Las estadísticas son hermosas. La lista de habilidades poseídas era aún mayor. Tenía todo tipo de habilidades de dominio con el nivel más bajo. No sólo conocía toda la magia excepto la magia oscura, sino que poseía la habilidad oración que le permitía volverse invencible durante un cierto período de tiempo, y la habilidad wicked-eye que revelaba los pecados del objetivo. La mejor era la habilidad condena, que era una habilidad otorgada por el efecto del título de vigilante. Tenía una alta probabilidad de matar al objetivo instantáneamente y no había tiempo de recuperación. Es fraudulento incluso si se trata de una habilidad de activación condicional. Si ella hubiera usado la habilidad condena como Grea de Mondrasión, ¿no habrían sido eliminados todos de inmediato? Se preguntó si su poder estaba sellado cuando era Grasión. No, no debería llamar a Sariel ella. Grig miró el hermoso rostro de Sariel. Un rostro pequeño y delgado, gruesos labios rojos, ojos grandes y profundos, pestañas largas y ricas. No importa cómo luzca, ella es una mujer. La mirada de Grig estaba fija en el pecho de Sariel. Sariel vestía sólo una tela fina y transparente, por lo que no sería extraño que se sintiera avergonzada ante su mirada descarada. Sin embargo, los ángeles no tenían sentimientos. Sariel era un arcángel caído y estaba lleno de emociones, pero carecía de ellas en comparación con los humanos. En lugar de sentirse avergonzada, Sariel abrió la boca y habló en voz baja. Si te resulta incómodo, ¿debería aplanar mi pecho? Estaba insinuando que convertiría su cuerpo en un cuerpo masculino. Grig estaba a punto de negar con la cabeza cuando Hizuka y Yura gritaron al mismo tiempo. Sí. Cámbialo. Sí. Cámbialo. Punto punto punto. Has escapado de la débil carne humana. La energía oscura espesa y la energía demoníaca están llenando tu nueva carne y alma. Tu raza ha cambiado a un demonio. Sus estadísticas cambian y se agregan nuevas estadísticas. Actualización FR 5M Noviembre 5 LB, I, M, C, O, M. Se han abierto nuevas magias y habilidades. Estás calificado para convertirte en un monarca del infierno. Amorak le dio a Rose una revelación para ayudar a los humanos a derrotar a Grasión con la esperanza de que la naturaleza de los dioses se hiciera pública y su deseo se hiciera realidad. Puede que Rose no haya hecho nada, pero completó la revelación y marcó el comienzo de la evolución con la que Amorak había soñado. Ella era una jugadora, pero había alcanzado el nivel de trascender a una jugadora. Originalmente era un momento para disfrutar. Sin embargo, Rose no estaba nada satisfecha y, por lo tanto, no sentía alegría. Grit se había convertido en un dios. ¿Qué era un demonio comparado con eso? Rose estaba envuelta en celos y ansiedad mientras instaba a Amorak. ¿No deberías matarlo ahora mismo? No es un ángel ni un semidios, es un dios, un dios. Un ser humano se ha convertido en un dios. Habrá enormes consecuencias. Para Rose, Grit era un enemigo natural. No era exagerado decir que su esperanza de vida disminuía cada vez que Grit se hacía más fuerte. Ahora incluso se había convertido en un dios. No pudo evitar sentirse asustada y que era absurdo. Entonces Amorak la calmó. El número de dioses humanos es desbordante. Es común deificar a los humanos. Si ven a una persona que es muy fuerte, la alabarán como invencible. Si ven a una persona que es extremadamente sabia, la respetarán por saberlo todo. Es un error y no hay que preocuparse por ello. No importa cuán fuertes sean, los humanos no pueden ser invencibles. Incluso una persona que había adquirido muchos conocimientos a lo largo de su vida todavía tenía cosas que no sabía. Un ejemplo típico es Müller. Las narrativas de Müller que han sido inmortalizadas durante cientos de años ya no son historias sobre un ser humano. El legendario Müller es invencible, no conoce la derrota y es excelente en todos los sentidos. Posee una sabiduría que venció. No caerá en ningún plan traicionero, y la bondad no caerá en ninguna tentación. Literalmente significaba ser retratado como una existencia omnipotente y perfecta. Los humanos siempre han hecho esto. Exageran las habilidades de Müller y otras grandes personas, glorificando sus logros y deificándolos. El niño llamado Grig es un dios humano nacido de esta manera. Es un dios falso que no alcanzará el nivel de un dios verdadero. No tienes que estar tan atento. Incluso si todos los humanos elogian a Grig como un dios, Grig no puede convertirse en un dios real. Puede que tenga el estatus de un dios, pero su cuerpo en sí no lo es. De un dios. No se pudo evitar ya que nació humano. Si un dios hubiera nacido simplemente de las creencias y deseos humanos, entonces todos los seres humanos que existieron hasta ahora no habrían desaparecido y se habrían convertido en dioses. Lo mismo ocurrió con los Young Bans del continente oriental. Tú, que te has separado del género humano, estarás por encima del género humano. Amoract profetizó y abrió la puerta al infierno. De ahora en adelante, esta sería la nueva etapa de Rose. Voy a superar a Grig. Duggen, Duggen. El corazón de Rose latió con fuerza. Fue engañada por Amoract y cruzó las puertas del infierno con una sonrisa llena de alegría. El apodo de Amoract era el gran demonio del conflicto. No hubo buena voluntad por su parte. Ella simplemente alentó las peleas constantes. Aunque ninguno de los dioses humanos ha tenido jamás mensajeros y el fragmento de conciencia de Amoract que quedó solo en el lugar donde desapareció Rose murmuró estas palabras para sí misma antes de desaparecer. Estaba tranquilo. Mirando el cielo despejado sin una sola nube, la batalla que sufrió anoche parecía un sueño. No puedo admitirlo. Punto punto punto. Grig, que estaba inmerso en sus pensamientos, escuchó la conmoción y desvió la mirada. Los sacerdotes de la iglesia Rebeca estaban alzando la voz. ¿Quieres cerrar los templos? Esto no se puede entender. En Reynard, había un total de tres Rebeca-temples. Para construir los templos de Rebeca, fue necesario cumplir con las estrictas condiciones del Vaticano. Se hicieron grandes esfuerzos para construir los templos aquí. Desde el momento en que las estatuas de la diosa fueron erigidas aquí y la gente oró aquí, ya se convirtieron en parte de la diosa. Todo este templo. Incluso la hierba que crece dentro del templo es propiedad privada de la diosa. ¿Qué derecho tiene el reino obergeared a cerrar los templos? ¿Quitarle el territorio a la diosa es rebelarte contra ella y demostrar que no eres su apóstol? ¿Qué? Es la orden del rey obergeared. ¡Ja! Su majestad debe haber estado confundido por la herejía. Si no se da prisa y conduce a su majestad por el camino correcto, entonces su majestad será castigado por los dioses. Hubo una feroz reacción por parte de los sacerdotes de los tres templos. Sintieron que la postura del reino obergeare de cerrar los templos era absurda. Ayer, los quince miembros de la iglesia obergearego que solían ser ancianos de la iglesia Rebeca les habían dicho la verdad. La diosa Rebeca intentó dañar a la humanidad para ocultar los pecados de los dioses. La diosa de la misericordia en la que creíamos y servimos no existe. La naturaleza de los dioses que intentaron matarnos para ocultarlos convirtiendo al arcángel Sariel en un gran demonio por acusarlos de pecado es completamente diferente de los dioses en los que creemos. Les ofrecimos oraciones pero lo que recibimos a cambio no es salvación ni bendiciones. Es engaño y violencia. ¿Cómo podemos creer en ellos y servirles? El dios armado hasta los dientes salvó al arcángel Sariel, quien estaba muriendo en la máscara de un gran demonio que los dioses le colocaron, y a la humanidad, que está desesperada después de ver la verdad y tenemos que servir al dios armado hasta los dientes en el futuro. Los ancianos intentaron persuadir a los sacerdotes de la iglesia Rebeca. La influencia que tenían como ancianos era enorme, por lo que los sacerdotes Rebeca, naturalmente, los escucharon. Sin embargo, pronto sacudieron la cabeza y se taparon los oídos. Desde las posiciones de aquellos que no habían visto directamente la verdad, sólo podían pensar que los viejos sacerdotes estaban deslumbrados colectivamente por los demonios. Ah. Aquellos que carecen de fe han sido confundidos por los susurros del demonio y se han convertido en apóstoles del mal. No es suficiente que el rey Obergearet niegue a los dioses. Él también pecó al declararse dios. Este lugar pronto se convertirá en la guarida de un demonio y será utilizado como puesto de avanzada para convertir la tierra en un infierno. A los ancianos que deberían haber guiado al rey Obergearet por el camino correcto les pasó algo, suspiro, los sacerdotes Rebeca estaban desconsolados. Muchos de ellos lloraron y se lamentaron mientras caían al suelo. Fue una gran conmoción y tristeza que los cientos de seguidores que participaron en la expedición de la Sion, así como los ancianos, hubieran abandonado su fe en la diosa Rebeca y adoraran al rey Obergearet como a un dios. Los fieles levantaron ambas manos tras confirmar las acciones del reino Obergearet, quienes estaban movilizando al ejército para expulsarlos de los templos. Entendemos, parece inútil intentar convencerte más, así que nos iremos. Teniendo en cuenta nuestros sentimientos durante este período de tiempo, les daré un consejo. Debes tener cuidado con las dificultades que vendrán al reino en el futuro. Los dioses celestiales no te dejarán ir mientras el rey Obergearet se llame a sí mismo un dios. Ya hay un arboroto en todo el reino. Ha estallado una plaga en el norte y ha aparecido un enjambre de langostas en el oeste. Un tifón ha azotado la parte central y hay una inundación en el sur. Echar un vistazo. Todo es castigo. Los ancianos deben recuperar la cabeza y llevar al rey Obergearet por el camino correcto. Los desastres terminaron en menos de medio día. La plaga en el norte fue resuelta por Saintes Rubi, el tifón en el centro por Braham y Eupemina, la inundación en el sur por Maxon y el clan del agua, y las langostas por Lor Piaro y los granjeros. Yiii. Además, ¿no te has dado cuenta de por qué Reynard está tranquilo a pesar de que un tifón azota la región central? Mira al cielo. Reynard está a salvo gracias a Sariel, el mensajero del dios Obergearet, que bendice a Reynard. Punto punto punto. Los dioses en el cielo no pueden castigar al dios Obergearet y al reino Obergearet. ¿Cómo pueden los que no están calificados repartir castigos? Punto punto punto. Los creyentes de Rebeca se negaron a hablar más. Temían ser engañados por los antiguos ancianos que seguían hablando. La caridad y las bendiciones de la diosa Rebeca no volverán a esta tierra. Los creyentes de Rebeca dejaron estas últimas palabras y abandonaron apresuradamente el templo y a Reynard. Quiten las estatuas de la diosa. Damián y los antiguos ancianos estaban ocupados. En primer lugar, se retiraron las estatuas de Rebeca y se destruyeron todas las formas que simbolizaran o sugirieran a Rebeca. Luego comenzaron a tallarse estatuas de Grit en los templos vacíos. La gente ahora podía adorar a Grit sin tener que ir al salón de la fama. La expresión de Grit era incómoda mientras observaba la situación en silencio. Todavía se preguntaba si debería ser hostil a la iglesia Rebeca. Damián leyó su corazón y le dijo, ¿no lo sabes? La relación entre la iglesia Rebeca y la iglesia dios Obergearet no puede existir desde el momento en que Isabel Chan y los ancianos se convirtieron. Damián, ¿sabes que mi relación amistosa con la iglesia Rebeca ha durado más de diez años? Si tenemos una conversación profunda a lo largo del tiempo, ¿la verdad no saldría a la luz algún día? La mayoría de los seguidores de la iglesia Rebeca confiaban en Grit, al igual que las hijas de Rebeca y los ancianos. Quizás podría haberlos convencido mediante una conversación. Damián negó con la cabeza ante el arrepentido Grit. Los ancianos que ahora te adoran como a un dios no te habrían creído si no hubieran visto la verdad con sus propios ojos. Incluso si Sariel, quien recuperó sus alas de ángel, fuera presentado como testigo, Sariel habría sido condenado como apóstol del mal. Es difícil dudar de la fe que has tenido toda tu vida. Punto punto punto. Esto fue correcto. Era imposible cambiar la fe de los sacerdotes simplemente hablando. La iglesia Rebeca, tarde o temprano, elegirá nuevos padres y ancianos. Es demasiado arriesgado mantener a la iglesia Rebeca a tu lado cuando no sabes qué tipo de revelación recibirán. Creo que es bueno romper la relación temprano. Si entiendo. El martillado y el aserrado de los carpinteros estaban transformando el templo en una nueva forma. Todas las formas que simbolizaban a Rebeca fueron borradas y las formas que simbolizarían al dios Obergearet llenaron el lugar. Ahora Greed tenía que estar preparado. No tuvo más remedio que ir en contra de los dioses celestiales, en el futuro, habrá peligros que nunca antes había imaginado. Se necesitaba un poder mayor para afrontar estos peligros. Cuanta más fuerza tuviera, mejor. Por ejemplo. De repente, Greed recordó a una persona. Uno de los siete humanos que revelaron por primera vez los pecados de los dioses. Un hombre que fue traicionado por los dioses y sufrió durante años de vida eterna. La encarnación de uno de los siete santos malignos, el gran maestro Zygfractor. Intentó reclutarme como aliado. Pensó que necesitaba la fuerza de Greed para luchar contra los dioses celestiales. Greed se preguntó por qué Zygfractor lo apreciaba tanto, pero de alguna manera se convirtió en una persona que podía estar a la altura de las expectativas de Zygfractor. Si es Zygfractor, seguramente se unirá a mí. Se sentía confiable con sólo pensarlo. La fuerza de Zygfractor era la más alta del continente y su potencial era el más fuerte en la cosmovisión. Además, el apóstol de Zygfractor, Zybal, y los Neoretknigs también eran excelentes talentos. Si Zybal se une a mí, entonces podré empezar a producir máquinas mágicas en serio. Greed estuvo inmerso en sus pensamientos durante mucho tiempo antes de que se le ocurriera una pregunta. Por cierto, Damián, ¿tu clase no era originalmente el agente de la diosa? Así es, el papa era sólo un estatus y la clase de Damián era el agente de la diosa. ¿Podría seguir siendo el agente de la diosa cuando se convirtiera en el papa de la iglesia del dioso Berge Aregod? Damián, de aspecto incómodo, se rascó las mejillas. Ayer perdí las fuerzas. Entonces, ¿qué pasará? El agente de la diosa era una clase única. Damián le explicó al nervioso Greed. Recibí una clase como paladín de la iglesia de dios o Berge Aregod. No soy sólo yo. Todos los ex miembros de la iglesia Rebeca han cambiado de clase a paladines y sacerdotes de la iglesia o Berge Aregod. En realidad. Afortunadamente no tenían clase, pero la pérdida de una clase única por parte de Damián fue dolorosa. Parecía que tendría que conseguir una nueva clase oculta para Damián. Tendré que preguntarle a Faker y Skunk. Greed hizo un plan y luego mostró curiosidad. Entonces, ¿cuál es el poder de los paladines y sacerdotes de la iglesia de dios o Berge Aregod? ¿Quizás se especializaron en mejoras de objetos? También sería bueno si tuvieran curas. Damián abrió la boca cuando Greed se llenó de expectativas. Un, no hay habilidades de mejora ni curaciones. Hasta ahora, los paladines y sacerdotes se habían dividido en tres tipos. Los paladines y sacerdotes de la iglesia Rebeca, los paladines y sacerdotes de la iglesia Dominión y los paladines y sacerdotes de la iglesia Judar. Los paladines y sacerdotes de la iglesia del Dominio se especializaban en beneficios personales, especialmente cuando se trataba de poder de ataque. Los paladines y sacerdotes de la iglesia Judar tenían una alta defensa y dominaban las habilidades de mejora de área amplia. Los paladines y sacerdotes de la iglesia Rebeca tenían una menor capacidad de mejora en comparación con los creyentes de las otras dos iglesias, pero sus curaciones garantizaban su capacidad de supervivencia. Los ancianos y yo superamos el nivel 300, por lo que se puede decir que nuestro avance de tercera clase ya se ha completado, aún así, no tenemos ninguna mejora ni habilidad de curación. ¿Qué tienes si no hay beneficios ni curas? Una habilidad pasiva que ignora una cierta cantidad de penalizaciones por llevar objetos y la danza de espadas de la iglesia de Dios o Berge Areg. La expresión de Egrid se arrugó como un trozo de papel. Para aumentar el número de miembros en el futuro, tuvo que promover las características únicas de la iglesia de Dios o Berge Areg. Sin embargo, los paladines y sacerdotes no podían usar mejoras ni curaciones. No era competitiva en comparación con las otras iglesias. Quizás pueda convencer a los NPC a través de la comunicación, pero los jugadores nunca se unirán a mi iglesia. Esto fue malo. Egrid sostuvo su cabeza, pero había olvidado la esencia de las danzas de espadas. Originalmente, las danzas con espadas eran un medio para dirigir el ritual y se utilizaban para ofrecer oraciones a los espíritus o dioses en ceremonias de tipo ritual. Por ejemplo, Transcend tenía el principio de elevar el poder trascendente al pedir el deseo de volverse trascendente. Esto significaba que el poder de los paladines de la iglesia del Dios o Berge Areg sería algo proporcional al poder de combate de grid mientras aspiraban y oraban por el poder del Dios o Berge Areg mientras realizaban las danzas de espada. Nadie lo había notado todavía. Damián, date prisa y consigue una nueva clase rápidamente. Los N5-Bels más actualizados se publican en N0-Belvagen. Com, sí. Ese día, las iglesias Rebeca, Judá y Dominión declararon hostilidad contra el reino de los armados hasta los dientes. Había una gran cantidad de jugadores tratando de unirse a la iglesia Rebeca que había perdido al dueño de la primera espada sagrada, mientras que la iglesia Dios o Berge Areg no recibió ninguna atención especial. Sintieron pena por grid, ¿pero qué podían hacer? Los paladines y sacerdotes de la iglesia de Dios o Berge Areg eran clases tan malas, además, todavía no tengo el poder de bendecir a los jugadores, a diferencia de los otros dioses. Aún así, estuvo bien. Tenía a Zygfractor y Sariel. Seguramente también convencería a Nefelina. Antes de eso, tenía que encontrarse con el dragón gourmet. El desafío inmediato fue una peregrinación por los restaurantes con el dragón gourmet. Tal vez sea porque es mayor, pero Nefelina duerme mucho estos días. Hoy en día, una vez que se duerme, no se despierta durante al menos 15 días. No te preocupes, me comunicaré contigo tan pronto como Nefelina se despierte. Sí, es posible que tengas mucho trabajo últimamente, pero por favor presta atención. Sí, ese es mi papel. Como siempre, Grid se lo dejó al tranquilizador Lawel y se desconectó. Quería descansar antes de encontrarse con el dragón gourmet. El mundo ha estado tumultuoso durante dos días, ¿verdad? Esto se debe a que el jugador número uno, Grid, obtuvo la primera clase clasificada como mito del mundo. En una situación en la que se dice que las clases legendarias son invencibles porque resisten condiciones anormales y tienen 5 segundos de inmortalidad, ¿qué tan poderosa será una clase clasificada como mito? Vamos a esperar y ver. Como sugiere el nombre, es literalmente un dios. Un dios. Está claro que podrá mostrar más de lo imaginado. Básicamente, el efecto de despertar de las estadísticas aumentará, el poder de ataque y la capacidad de supervivencia se fortalecerán y todos los ataques serán aplicables a un área amplia. Debería especializarse en aplastar a la mayoría por sí mismo. ¿Es posible pensar en Grid en la subyugación del rey demonio? Ciertamente y el poder que Grid mostró en ese momento era como el de un dios y creo que no deberíamos centrarnos sólo en el poder de combate, sino también en su habilidad de herrería. Mientras sea un herrero clasificado como mito, creo que debería poder producir fácilmente artículos clasificados como mito en el futuro. Produce fácilmente artículos clasificados como mitos, me da escalofríos con sólo imaginarlo. Si eso sucede, ¿no sería seguro decir que las tres fuerzas del gremio Obergearet, el reino Obergearet y la iglesia de dios Obergearet tendrán armas nucleares? ¿Cuál es la situación de la iglesia de dios Obergearet God? No hay nuevas clases llamadas paladines y sacerdotes de la iglesia de dios Obergearet. Creo que los jugadores que lamentablemente no puedan unirse al Obergearet Guild intentarán unirse a la Obergearet God Church, contrariamente a lo que crees, actualmente hay muy pocos jugadores que se unen a la iglesia de dios Obergearet God. En Satisfy, la posición de la iglesia es proporcional al número de creyentes. Los creyentes aquí son NPCS. Quizás se deba a la iglesia Rebeca o porque la fe no cambia fácilmente, pero sorprendentemente hay pocos NPC que ingresan a la iglesia de dios Obergearet God. El futuro es incierto, por lo que a los jugadores no les queda más remedio que dudar. ¿No se cuentan los jugadores como creyentes? No se cuentan hasta que el número de creyentes sea un millón. Una iglesia disfruta de beneficios cuando el número de creyentes aumenta en 100.000 o 500.000. Si se cuenta el número de jugadores al principio, es posible que los jugadores trabajen juntos para desarrollar una religión particular. ¿Es un sistema para impedir que ciertos individuos o grupos utilicen su poder y recursos financieros para fortalecer y controlar el sistema religioso? Sí, eso es correcto. Entiendo el propósito, pero, ¿no hay razón para que los jugadores se unan a la iglesia de dios Obergearet God, incluso si no pueden ser reconocidos como creyentes? Eso no es todo. El número no cuenta, pero pueden disfrutar de todos los beneficios de un creyente. Bueno, en cualquier caso, el papel del Papa es importante para el crecimiento de la iglesia de dios Obergearet God. Sí. Además, la actuación de los paladines y sacerdotes de la nueva iglesia de dios Obergearet será importante. Si hay méritos en la clase, entonces el número de personas que quieran unirse a la iglesia aumentará. No importa a qué canal uno recurriera, eran sólo historias sobre el dios Obergearet y la iglesia Obergearet God. El amor también se trata de estar sobrecargado. Usar ropa bonita y rociar un buen perfume atraerá al otro sexo. Ahora, mira mi atuendo. ¿No es genial? Los productos que te presentaré hoy complementarán las deficiencias de tu cuerpo. La crianza de los hijos se trata de estar sobrecargado. Con este andador, su hijo estará cómodo. Incluso los canales de compra desde casa estaban sobrecargados. En resumen, es un purificador de aire perfecto. Los electrodomésticos están casi sobrecargados. El estilo que adorna el plato. Un cuenco de latón con engranajes hará que tu mesa sea hermosa. CF sobrecargados. El término Obergearet, que hace apenas unos años se utilizaba de manera negativa, ahora ha penetrado profundamente en la vida cotidiana en un sentido positivo. Se podría decir que Grit había cambiado el mundo. Originalmente, la vida se trata de estar sobrecargado. Era como si los estudiantes con mejores instrumentos de escritura pudieran concentrarse más en sus estudios o aquellos con mejores automóviles pudieran disfrutar de una experiencia de conducción cómoda. Estar demasiado armado siempre había sido importante. Era sólo que la gente no quería admitirlo honestamente. Shin Jong-woo apagó la televisión mientras pensaba esto y se puso un abrigo. Por cierto, tengo que conseguir cien mil creyentes. La gente del reino Obergearet se contaba por millones. Esto era cierto cuando sólo se calculaban los NPC. Pensó que sería fácil reunir a los fieles, pero la fe de la gente no cambiaba fácilmente. ¿Quién escucharía si le dijeras a una persona que sólo asistió a la iglesia toda su vida que vaya al templo a partir de mañana? La gente del reino Obergearet reverenciaba y era leal a la grid, pero la religión era otra cuestión. En la situación actual, es importante revelar la realidad de los dioses para aumentar el número de creyentes. Probablemente la forma más rápida sea ir al continente oriental. La mayoría de los humanos en el continente occidental servían a Rebeca y la C en ella estaba en conflicto con la C en grid. Por otro lado, los humanos en el continente oriental servían a todos los dioses y los dioses allí tenían una relación simbiótica con grid. El corazón del Fénix Rojo dentro de grid fue una de las evidencias más fuertes de una relación simbiótica. Además, aquellos que sirven a los dioses a veces pasan por los santuarios para orar, pero no tienen ninguna actividad religiosa separada. Por lo tanto, será menos pesado ingresar a la iglesia de Dios Obergearego. El sonido del escape de su auto, Tirtén, conduciendo por la carretera dedicada a los automóviles, atravesó el corazón frustrado de Jong-Woo. Por supuesto, Shin Jong-Woo cumplió con las reglas de velocidad. Era un deber natural cumplir con la ley. Ah. Lo siento mucho. Pagaré la tarifa de lavandería y olvídate de la maldita tarifa de lavandería. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto? Un trabajador a tiempo parcial como usted nunca podrá permitírselo incluso después de trabajar durante un año. La mejor manera de aliviar el estrés era conducir y comer. Jong-Woo, que llegó a un restaurante chino en Gangnam porque ansiaba camarones con pimientos fritos y maní, frunció el ceño tan pronto como se sentó. Fue porque un hombre que coordinaba su vestimenta con un reloj de lujo le estaba gritando a un empleado del restaurante. Se dio cuenta de que el empleado había derramado té de jazmín mientras colocaba la comida en la mesa. Shin Jong-Woo, cuyos ojos habían mejorado después de jugar durante varios años, notó instantáneamente la leve mancha en el cuello del hombre y chasqueó la lengua. Estará bien si lo lava una vez. Ni siquiera fue necesario ir a la tintorería. ¿Qué tan buenos eran las lavadoras y los detergentes hoy en día? Sigues ganándote la vida trabajando a tiempo parcial porque eres tan estúpido. Fue simplemente una tontería. Le recordó a la gente que despreciaba a los jóvenes que cargaban ladrillos cuando él trabajaba. Era vergonzoso que evaluaran y degradaran fácilmente los trabajos de otras personas. Había aprendido habilidades mientras ganaba dinero mediante un trabajo justo, por lo que estaba orgulloso de ello. Sucedió en el momento en que la expresión de Shin Jong-Woo se oscureció y estaba a punto de levantarse y cállate y piérdete. Alguien apareció de repente y agarró el cuello del hombre que estaba haciendo un escándalo. Era una cara familiar. Eres una vergüenza para Corea del Sur. Era Kang Daehan, el presidente de la asociación patriótica coreana, que estaba activo bajo el sobrenombre de Peaxworth. Echó al hombre con una expresión feroz y se quedó quieto cuando se encontró con los ojos de Jong-Woo, que intentaba regresar a su asiento. Su expresión se volvió vacía y se rascó la cabeza. No tuve una reunión hoy y el invitado dijo que quería comer comida china y parecía avergonzado porque conoció a alguien que conocía en un restaurante chino, no en un restaurante coreano. Jong-Woo fingió no verlo, pero el incidente se difundió rápidamente a través de las redes sociales y fue cubierto en las noticias de las 9 en punto. En la entrevista, la imagen de Kang Daehan repitiendo la tontería tuve una reunión fue editada en un meme corto y se convirtió en un meme de internet por un tiempo. Es un honor. Mercedes estaba emocionada. Como mensajero de la Iglesia de Dios o Berge Arego, seré un ejemplo para todas las personas. Piaro tuvo una resolución heroica. ¿Va, quieres que sea tu subordinado? Bueno, parece que no hay talentos excepto yo. Yo me ocuparé de ello por el momento. Abraham refunfuñó, pero lo aceptó. Este fue el día en que nacieron tres mensajeros de la Iglesia de Dios o Berge Arego. Actualizado desde noviembre 5 Olvin. C, OM. Ahora son cuatro. Luego llegó el momento de convencer a Nefelina. Si Nefelina fuera designada mensajera, entonces el reino o Berge Arego y la Iglesia de Dios o Berge Arego siempre podrían estar a salvo. Si él estaba ausente, entonces las maldiciones de los otros dioses podrían superarse sólo con el poder de los mensajeros. Los mensajeros del dios armado hasta los dientes fueron lo suficientemente espléndidos como para crear esta confianza. Nefelina. Llevaba dos semanas atrapado en la herrería. Le tomó una semana extraer la piedra divina de la lanza de Raguel. Después de eso, desmontó y volvió a montar las herramientas de entrenamiento del Egeon para aumentar su comprensión sobre ellas. También analizó el uso del halo y la pluma del ángel, pero desafortunadamente, todavía era difícil de entender. Pensó que debería estudiar más minerales como medio. Nefelina y... Grig recibió una llamada de la UEL diciéndole que era hora de que Nefelina despertara, por lo que dejó de trabajar en la herrería y pasó por allí. Un dragón. Quizás no, obviamente la criatura más grande del mundo. Era difícil incluso encontrar defectos en su apariencia, pero este ser perfecto estaba llorando. Los hombros encorvados y los brazos temblorosos evocaban sentimientos de lástima. www, ¿qué es? Debería haber sentido a Grig desde el principio, pero aún así, no podía dejar de llorar. Nefelina se secó las lágrimas nerviosamente, con las mejillas hinchadas mientras hacía esta pregunta. Grig se acercó silenciosamente y le entregó un pañuelo. Punto punto punto. Grig no preguntó si tuvo una pesadilla o si estaba bien. Perdería su confianza si dijera precipitadamente algo de lo que no pudiera ser responsable. A Nefelina le entregaron un pañuelo y se sonó la nariz. Quizás fue porque comía mucho, pero tenía muchos mocos. Grig recibió el pañuelo completamente mojado con una mano de Dios e inmediatamente fue al grano. Semimensajero. ¿Eh? Nefelina inclinó su pequeña cabeza y entrecerró los ojos mientras observaba a Grig. ¿Qué? ¿Te convertiste en un Dios bebé? ¿Un Dios bebé? ¿Un niño Dios porque acabas de nacer? Es como si yo fuera una cría. ¿No puedo ser un Dios real como tú eres un adulto? Por supuesto. A cambio, deberías hacer muchos milagros. ¿Fue porque su estatus como Dios todavía estaba en etapa de crecimiento? Grig no quería que su raza en sí fuera un Dios, pero honestamente deseaba que su clase fuera clasificada como un mito. Al final, eso significa que tengo que seguir creciendo. Grig sonreía al pensar que todavía le quedaba un largo camino por delante mientras Nefelina se levantaba y se vestía. Parece que me estás tomando demasiado a la ligera porque soy una cría. Un Dios bebé en realidad quiere convertirme en un sirviente. No te pido que seas un sirviente sino un compañero. ¿Desde cuando el mensajero de un Dios es compañero del Dios? Es solo un subordinado. Ese es el significado del diccionario, en cualquier caso, a los ojos de los demás parece un subordinado. Hasta ahora, nunca ha habido un Dios que haya convertido a un dragón en mensajero. Eres codicioso. Punto punto punto. ¿Entonces? Nefelina llevaba un vestido ondeante y recogió los cubiertos. Se sentó a una mesa grande y sostuvo el cuchillo y el tenedor. Parece que estaba esperando las vacas y los cerdos que traerían los soldados. ¿De qué me sirve si me convierto en vuestro mensajero? Dime primero. Lo pensaré después de escuchar la explicación. No estabas tratando de negarte. Incluso si me negara, habrías intentado persuadirme. Simplemente ya no quiero sufrir más pesadillas. Baal y los grandes demonios que enloquecieron a su padre, y los dragones que atacaron a tal padre, no había solo uno o dos enemigos a los que quisiera matar. Por eso, sufría pesadillas todas las noches. Ella estaba asustada. En particular, pensó que sería difícil vencer al dragón de fuego que existió desde el principio si seguía creciendo así. Fue como esperaba Grit. Nefelina también necesitaba poder. Te haré más fuerte. PFFF, tú. A mí. Esto no parece correcto. La razón por la que los dragones no se convierten en mensajeros de los dioses no es solo porque dañarán nuestro orgullo. Fue porque no tiene ningún mérito. Por lo general, los dioses pueden abrir el potencial de los mensajeros para hacerlos más fuertes. Sin embargo, los dragones ya pueden desbloquear el 100% de su propio potencial. Si quieres tentarme, no deberías hacer una promesa absurda para hacerme más fuerte. Debería ser una promesa relativamente realista de contarme con colegas fuertes en quienes confiar. Puedo hacerlo. Y... Puedo hacerte más fuerte. También hay compañeros fuertes en los que puedes confiar. MMM. Nefelina dejó el cuchillo y el tenedor. Sus ojos, que eran tan profundos como el mar, miraron a Grit. Usó el aura de Grit para determinar todos los logros que había acumulado hasta ahora y se rió. Debes ser uno de los colegas fuertes. Y... Bien, acepto la oferta de ser tu mensajero siempre y cuando no me envies a hacer recados molestos. Ya sabes, tengo que comer y dormir la mayor parte del tiempo, así que estoy ocupada. Un dragón, la raza más grande del mundo, se unió a Grit. Fue la primera vez desde el nacimiento del mundo que un dragón sirvió a alguien. Era un dragón joven que era sólo una cría. El mundo tenía muchas preguntas sobre Yura. Ella era una de las pocas jugadoras de clase legendarias y la única jugadora activa en el infierno, por lo que era natural estar lleno de preguntas hacia ella. En este momento, Yura guardó silencio ante todas las preguntas. Ella, que se había acercado al público al realizar muchas entrevistas con los medios en el pasado, actualmente estaba agotada. Has estado orgullosa de tu belleza inmutable durante muchos años. ¿Puedo preguntarte sobre tu secreto para mantenerlo? Hubo preguntas triviales. El momento de la jubilación de su abuelo, Lehe Himmium, se ha convertido en un tema político candente. Se rumorea que el presidente Lehe Himmium lo ha seleccionado como su sucesor. Una vez que el presidente Lehe Himmium se retire, ¿terminarás tu carrera como jugador para comenzar una segunda vida como empresario? Preguntas delicadas sobre su familia. A menudo te ven saliendo con Yung Woe Si. Se sabe que la relación entre ustedes dos es reconocida por ambas familias. ¿Podemos esperar noticias de su matrimonio? En la entrevista solo hubo preguntas sobre su vida privada, por lo que fue desagradable desde la posición de Yura. Después de unirse al Oberge Aregil, ella realmente no quería hacer estas entrevistas. Parece que las preguntas relacionadas con Satisfit terminaron así que terminaré la entrevista. Yura soportó la necesidad de fruncir el ceño y se levantó de su asiento con una sonrisa. Detrás de ella estaba el templo del dios Oberge Aregil, donde la construcción estaba en pleno apogeo. Por eso aceptó esta entrevista cuando llevaba un tiempo rechazando entrevistas con los medios. Fue para promover indirectamente la iglesia de dios Oberge Aregil. ¿Hay entonces la iglesia de dios Oberge Aregil doctorga un beneficio que evita que la durabilidad del objeto disminuya? El reportero pensó que era desafortunado terminar así la entrevista y cambió de tema para continuar la conversación. Fue un resultado gratificante para Yura. Sí, es un beneficio que se puede obtener simplemente cambiando de religión. No es necesario convertirse en sacerdote o paladín de la iglesia de dios Oberge Aregil. Si rezas a una estatua del dios Oberge Aregil, entonces el beneficio se mantiene durante ocho horas. Eso es una gran ventaja. Existe la posibilidad de que reparar el artículo usted mismo utilizando el kit de reparación disminuya su durabilidad máxima, por lo que todos se muestran reacios a hacerlo a menos que sea necesario. Los kits de reparación son consumibles y caros. Sí. Esta es la razón por la que la mayoría de los jugadores no pueden permanecer en un coto de caza por mucho tiempo. Si te unas a la iglesia de dios Oberge Aregil, podrás cazar en un lugar durante al menos ocho horas. Es un gran beneficio a largo plazo porque puedes concentrarte en subir de nivel mientras ahorras dinero. Aún así, es cierto que se siente miserable en comparación con los efectos positivos de otras religiones. La iglesia Rebeca aumenta enormemente la eficiencia de la caza al otorgar nueve beneficios para ayudar en el combate, mientras que la iglesia Yatan aumenta la cantidad de experiencia obtenida. La razón de la relativa diferencia es que el nivel de la iglesia de dios Oberge Aregil aún es bajo. Cuanto mayor sea el número de seguidores, mayor será el nivel de la iglesia y mayor será el efecto de mejora. Supongo que la mayoría de los efectos estarán relacionados con los elementos. Uroi, que pasaba por allí, naturalmente interrumpió. Así es. Mejoras que aumentarán la calificación de un elemento en particular por un tiempo, ventajas que te permitirán equipar elementos de otros, o ventajas que aumentarán tu tasa de adquisición de elementos, mejorar la eficiencia de la caza es sólo lo básico. En el futuro se seguirán añadiendo beneficios a la iglesia de dios Oberge Aregil que favorecerán el crecimiento económico. Por ahora, sólo necesitas unirte a la iglesia Oberge Aregil y aumentar el nivel, para que puedas disfrutar de los beneficios que se agregarán en el futuro. ¿Estás seguro? ¿Estoy seguro? No basta con preguntar descortésmente sobre la vida privada de otra persona. Tus padres estarán muy tristes al verte dudar ciegamente de una persona bien intencionada. ¿Eh? ¿Escuchó mal? Uro y no sólo irrumpió en la entrevista de otra persona, sino que mencionó casualmente a los padres del entrevistador. Parecía lejos de la realidad. La sospecha de que no podría hacer esto a menos que estuviera loco dominó la cabeza del entrevistador y le hizo negar la realidad. Sucedió mientras un silencio incómodo fluía, Oberge Aregil está escribiendo la undécima epopeya. Hizo que una raza noble, distante y de alto estatus, que insistía en estar sola ya que era perfecta, se convirtiera en su sirvienta. Los otros dioses están celosos porque ha logrado una hazaña que ningún otro dios ha logrado jamás. Quienes le sirven están emocionados y ofrecen oraciones. Oberge Aregil ha completado la página 11 de la epopeya. El preludio de un nuevo mito está llenando de esplendor los corazones de los creyentes de la iglesia de Dios Oberge Aregot. La reputación de la iglesia de Dios Oberge Aregot se elevará hacia el cielo por un tiempo. La fe de los curiosos se tambalea. Algunos de aquellos cuya fe está tambaleante se han unido a la iglesia de Dios Oberge Aregot. ¿Una raza noble que insiste en estar sola? ¿Una hazaña que ningún dios había logrado jamás? ¿Qué demonios está pasando? La presencia de Ura ya había desaparecido de la cabeza del entrevistador, quien no podía entenderlo. Yura le dijo a él, que estaba tratando de interpretar el contenido de la epopeya, y a los lectores que leerían el artículo que escribió. Un dragón ha sido designado como el nuevo mensajero del dios Oberge Aregot. ¿Eh? ¿Un dragón? ¿Es el dragón? Con esta tendencia, la tasa de crecimiento del nivel de la iglesia de Dios Oberge Aregot será incomparable. Si desea obtener más beneficios, le sugiero que se una pronto a la iglesia Oberge Aregot. Ah, sí, el periodista estaba escribiendo las palabras de Yura con una expresión sin alma cuando de repente se dio cuenta de algo. Su cuaderno estaba lleno de más información sobre la iglesia de Dios Oberge Aregot que Yura. KINCHI HACER CLICK Mientras Yura era entrevistada en el Templo del Sur, Jisuka era entrevistada en el Templo del Este. Ella era extremadamente dramática, a diferencia de Yura. Simplemente celebró una conferencia de prensa, convocando a varios reporteros de los medios al mismo tiempo para promocionar descaradamente la iglesia de Dios Oberge Aregot ante ellos. Incluso tomó una foto frente a la estatua de Piedra de Grit y la envió a SNS en tiempo real. Al lado del Dios Oberge Areg de Dios del primer jugador God Grit Oberge Aregot Church Grit Jisuka Oberge Aregkin Buff se recibe al unirse a Oberge Aregot Church. Punto punto punto. Las expresiones de los reporteros temblaron. Tenían muchas cosas por las que sentían curiosidad, así que creyeron en las palabras de Jisuka y vinieron corriendo a preguntar, ella sólo promovió la iglesia de Dios Oberge Aregot durante la entrevista. Mírala enviando un corazón en medio de esta situación. Los periodistas no pestañearon ante las críticas de que eran reporteros basura. En particular, los reporteros de Satisfi tenían mentalidades concretas porque muchos de ellos eran de la sección de amor. Eran personas acostumbradas al gusto de los demás. Sin embargo, la desvergüenza de Jisuka era difícil de aceptar incluso para ellos. Cada vez que le hacían una pregunta que ella no quería, se quedaba muda y no se podía conseguir ni un solo artículo provocativo. Debería haberle pedido ayuda hasta el final. Los reporteros nunca habían sentido tanta impotencia a pesar de tener más de 10 años de experiencia, fue justo cuando estaban suspirando, Oberge Aregot Church está escribiendo la undécima epopeya. Los cielos los bendijeron. Los ojos de los periodistas se iluminaron al encontrar el artículo correcto y comenzaron a registrar el contenido de la epopeya. Logró persuadir a Nefelina. Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Jisuka cuando vio la epopeya y comprendió la situación. ¿Estás loco? Luego desapareció. Jisuka se estremeció y se alarmó cuando escuchó la fría voz. Encontró a un anciano mirándola con ojos desdeñosos. ¿No son demasiado tus palabras? Un desconocido tuvo que decirle que estaba loca solo porque se colgó de una estatua y se tomó fotos con ella. Se sentía incómoda y enojada por ser tratada como una loca solo porque frotó su mejilla contra la estatua y la besó. Jisuka refunfuñó pero no pudo maldecir debido a la edad de la otra persona. Entonces el anciano le repitió a Jisuka. Tú estás loco, pero él está más loco. En ese momento, Jisuka también estaba agitado. No, que es una locura ahí. Viejo, ¿me conoces? No tú, sino el rey al que sirves. ¿Se rompió la cabeza con un martillo mientras hacía una espada? ¿Por qué confiar en un dragón y convertirlo en mensajero? Punto punto punto. Parecía que estaba hablando de Grit, no de ella. Jisuka se enojó al darse cuenta y sus ojos se abrieron de nuevo. Pensó en que regañaban a su hombre y se sintió mal, como si fuera ella a la que regañaban. Señaló al anciano. No, tú, ¿de quién diablos estás hablando tan casualmente? Jisuka levantó la voz solo para sorprenderse. La túnica del anciano se agitó y, antes de que ella se diera cuenta, el anciano había desaparecido. ¿Q qué? No fue magia. Este, Shumpo. El juego de pies definitivo que simbolizaba lo trascendente. Recientemente se acostumbró a él gracias a Grit, pero originalmente era una técnica que no era fácil de ver. Era una habilidad que los jugadores comunes quizás no pudieran ver hasta que terminara el juego. Sin embargo, el anciano que apareció usó Shumpo, Shisuka recordó las críticas del anciano hacia Grit y sintió un escalofrío en la espalda. Luego dejó atrás a los reporteros y echó a correr. Intruso. Haz de la seguridad de la reina y el príncipe una máxima prioridad y protege el distrito de la herbería. La advertencia de Shisuka convocó a los miembros de Obergé Areta Reinhardt. Al mismo tiempo, el dormitorio de Nefelina, tragar tragar. ¿Tenía un agujero negro en el estómago? Grit miró fijamente a la niña que se comió un cerdo entero cocido de un bocado y masticó los huesos. De repente, había un anciano en bata mirándolo. Estabas escondiendo una cría. Vine a felicitarte después de escuchar la noticia de que has construido la divinidad, solo para sentirme traicionado. El anciano se quitó la bata y reveló su identidad. No era otro que Swordsaint Vivan. Hay 27 huesos vertebrales en el cuello de una cría, al igual que un adulto. Te daré una muerte temprana. Grit finalmente notó su error. Debería haber ocultado la identidad de Nefelina a los miembros de la torre, pero esto falló debido a la epopeya. Esperar. Este niño es mi colega. Grit le gritó a Vivan, quien desenvainó su espada, pero no funcionó. Te deben haber hablado muchas veces de los peligros de los dragones. Puede que esté cooperando con los humanos porque todavía es débil, pero revelará sus verdaderos colores en el momento en que se convierta en adulta. Tengo que deshacerme de ella mientras es una cría para que no haya problemas en el futuro. Se activó la técnica del corazón incomparable y apareció una brillante energía de espada alrededor del cuerpo de Vivan. Nefelina tragó saliva y gritó con los ojos muy abiertos. Me estás apuntando con una espada. Impertinente. K. Vivan iba a lanzar un ataque de luna creciente cuando una poderosa magia cayó del techo y chocó con la espada de Vivan. I. Actualizado desde noviembre 5 Orbin. C. Om. Vivan admiró el fuerte impacto y amplió sus sentidos para captar la posición del mago. Luego se dio vuelta y levantó su espada. Plumas blancas brillaron en su visión. Se escuchó un sonido explosivo y Vivan fue empujado hacia atrás varios pasos. Vivan se sorprendió por el shock continuo y calmó los temblorosos músculos de su brazo. Levantó los ojos y fue testigo de dos personas hermosas. Había un hombre rubio y apuesto con las alas blancas extendidas y un hombre apuesto de cabello plateado con un bastón en el hombro parados uno al lado del otro y mirándolo. Ángel, Ibraham. No eres un buen rival contra mí. Vivan se rió y ajustó la postura de su espada. En ese momento, la mano de alguien golpeó con fuerza la espalda de Vivan. Vivan miró hacia atrás debido al hormigueo y vio a Jésica. ¿No te dije que no actuaras precipitadamente? N. No, una cría, hay dragones que pueden ser controlados como el dragón gourmet, así que ¿por qué no una cría? En particular, ella es la hija del dragón loco. Ayate me dijo que preferiría proteger al niño. ¿Ayate sabe sobre la cría? Se dio cuenta desde la primera vez que conoció a Grit. Entonces, ¿por qué no me dijo nada? ¿No le preocupaba que escucharas el comienzo y salieras corriendo de la torre? Punto punto punto. ¿Era una persona tan indigna de confianza? Vivan estaba deprimido y cerró la boca. Jésica suspiró cuando lo vio. Luego asintió hacia Grit. Como saben, el ciclo gourmet ya comenzó. Sin embargo, llegamos tarde porque estábamos tratando de descubrir la ruta de los Raiders. Pido disculpas por ello. Visité la guarida de Raider hace seis días y me alarmé mucho cuando no encontré nada. Me di cuenta de que abandonó la guarida incluso antes de que comenzara el ciclo. Raider se encuentra actualmente en el Reino Murray. La ubicación detallada está aquí, Jésica le entregó un mapa a Grit. Grit comprobó la ubicación en el mapa y, naturalmente, fue a buscar Sticks. Existe el rumor de que la procesión hacia tu estatua de piedra es interminable. La estatua de piedra de Oberge Arego Grit ha alcanzado el nivel 5. El día que nació un nuevo dios, la estatua del rey héroe Grit en el Salón de la Fama del Archipiélago de Ben fue ascendida a la estatua del dios Grit hasta los dientes. Es posible que el nivel de la estatua de piedra se haya reiniciado, pero los efectos de las mejoras que Grit obtendría cuando la adoración alcanzara el valor máximo fueron bastante diversos. Durante el próximo mes, su estadística de destreza aumentará en un 10% y la probabilidad de fabricar un artículo con una calificación alta aumentará ligeramente. Durante el próximo mes, tus estadísticas de fuerza, resistencia, inteligencia y agilidad aumentarán en un 5% cada una. La velocidad de lanzamiento y el poder de las habilidades de ataque tipo danza de espada y la velocidad de lanzamiento y la reducción del tiempo de recuperación de la magia aumentarán ligeramente. La estatua de piedra del rey héroe sólo aumentó la estadística de destreza, las probabilidades de hacer un objeto de mayor calificación y la velocidad de lanzamiento de las danzas de espada. Mientras tanto, la estatua de piedra del dios Obergearer aumentó estas cosas, así como todas las estadísticas relacionadas con el combate y el poder de las danzas y la magia de la espada. El aumento aún era bajo, pero estaba claro que la nueva estatua de piedra ejercería un efecto mucho más fuerte una vez que alcanzara el nivel de la estatua anterior. Bien. Mi destreza es menor, por lo que debo abstenerme de hacer buenos artículos por el momento. La estatua original del rey héroe era de nivel 15, es decir, nivel máximo. El beneficio de la estatua del rey héroe aumentó su destreza en un 30%, mientras que el beneficio de la estatua del dios armado hasta los dientes de nivel 5 sólo aumentó su destreza en un 10%. Sin embargo, la gente ahora podía acceder fácilmente a la estatua de piedra, o estatua de bronce, de grid. Fueron las consecuencias del establecimiento de los templos del dios Obergearer en todo el reino Obergearer. En cada templo se erigió una estatua de bronce del dios Obergearer, por lo que la gente podía adorar a grid sin tener que ir al archipiélago de Ben. El nivel de las estatuas aumentaría rápidamente, todas las estatuas de bronce y piedra compartían el mismo nivel. Por supuesto, la promoción de Yura y Jisuka también fue de gran ayuda. Desde que las dos bellezas y los mejores jugadores del mundo comenzaron a promocionar la iglesia de dios Obergearer en entrevistas y en las redes sociales, la procesión de personas que visitaban los templos de Obergearer nunca terminó. Está bien suponer que las mejoras de las estatuas se pueden mantener casi todo el tiempo mientras la iglesia de dios Obergearer no caiga. No había necesidad de considerar qué tipo de dios era. Dado que el efecto de mejora aumentó el estado relacionado con el combate y el poder de la magia junto con la producción de objetos, podría considerarse un dios de combate versátil. Reflejaba las características de las clases que tenía actualmente. Por cierto, en una ciudad fronteriza en el reino Murray, Grid se paró frente a una posada con un viejo letrero que decía Itgram y tembló. Gourmet Dragon Riders. Un dragón que existió desde el principio ¿realmente se quedaría en una posada tan pequeña y destartalada? Sticks se despidió de Grid, quien se preguntaba seriamente si la información era incorrecta. Entonces me iré. Su tono y expresión eran rígidos. Estaba nervioso y su mirada hacia Grid incluso contenía algo de resentimiento. El dragón Gourmet era la encarnación de la locura que masticaba las raíces del árbol del mundo porque sentía curiosidad por el sabor. Desde la perspectiva de Sticks, el dragón Gourmet era el enemigo de su madre antes de que le temieran por haberle causado a Sticks una enfermedad impurable. No le gustaba la actitud de Grid de intentar construir una relación con el dragón Gourmet sin importar el motivo. Era una tarea importante, por lo que intentó entender a Grid cien veces. Al final lo aceptó. Era simplemente cuestionable si Sticks tenía que ser quien trajera de Grid aquí. Probablemente no le guste que los elfos adoremos a la diosa Rebecca como el único dios. Por eso molestó a Sticks a propósito. Sticks apenas se tragó las palabras creo en ti y estoy tratando de cambiar mi fe y se giró con una sonrisa amarga. Entonces Grid le habló. No lo malinterpretes. La razón por la que te pedí que me trajeras aquí en lugar de Abraham es porque quiero ser honesto. Punto punto punto. Normalmente te digo dónde y cuándo voy. Si me voy en silencio cuando voy a encontrarme con el dragón Gourmet, podrías tener el malentendido de que quiero apuñalarte por la espalda. Simplemente no quería un malentendido sin sentido. Punto punto punto. No he olvidado que el dragón Gourmet es tu enemigo. No estoy pensando en llevarme bien con el dragón Gourmet mientras le doy la espalda a tu lealtad. Esta reunión es simplemente un negocio. Por favor, sepa esto. Actualizado desde noviembre 5 el BIN. C, OM, entiendo. Entonces te veré en unos días. Espero que estés a salvo. La expresión de Sticks se relajó y el corazón de Grid se alegró cuando abrió la puerta de la posada. Crujir. Su conversación honesta con Sticks ayudó mucho a aliviar la tensión en Grid. Grid ya no fue aplastado por el nombre Gourmet Dragon Riders. Se le recordó que el dragón Gourmet era sólo una herramienta para completar la misión y entró en la posada. Bienvenido, saludó el posadero de mediana edad a Grid. No fue una actitud muy amable. Tenía un cigarrillo en la boca mientras miraba a Grid y le preguntaba sin rodeos. ¿Eres un noble? Es imposible que una persona así venga de buscar una habitación en este lugar destartalado. ¿Por qué has venido? Estoy buscando a alguien. Creo que comenzaron a quedarse aquí desde hace cuatro días. Eres un noble. El posadero apagó el cigarrillo en silencio. Su actitud de repente se volvió educada y dio a Grid a la habitación más interna del segundo piso. Riders, ha llegado el que estaban esperando. ¿Y? ¿Por qué un dragón se alojaba en una posada tan destartalada? Fue el momento en que se reveló el motivo. El posadero conocía la identidad de los Riders. Un ser humano en contacto con un dragón, este hombre de mediana edad, aparentemente común y corriente, en realidad tenía nombre. La puerta de la habitación se abrió sola mientras Grid se sentía sorprendido. La vista que se veía a través de la puerta abierta era completamente diferente de las expectativas de Grid. La habitación dentro de la antigua y pequeña posada era increíblemente grande y hermosa. Recordaba al palacio donde se alojaba el emperador. Punto punto punto. Grid entró en la habitación con una expresión fascinada solo para ponerse rígido como una estatua. Una larga mesa llena de delicias. Un hombre estaba sentado solo frente a él y comía. El movimiento del tenedor y el cuchillo era un clásico. La música clásica que se escuchó de fondo desde el momento en que entró en la habitación pareció realzar la dignidad del hombre. Grid estaba abrumado. El poder mágico del hombre. Grid sintió una gran presión y no podía moverse debido al poder mágico proveniente del hombre con cabello morado hasta la cintura. El hombre que todavía estaba sentado de espaldas a Grid, sin aliento, habló después de masticar la carne en su boca. La comida de Ilgran nunca ha cambiado en los últimos mil años. Es el resultado de mi gran esfuerzo por preservar el sabor que elogié. Punto punto punto. Los ojos en el rostro teñido de azul de Grid temblaron. Palabras de Dragon. Cada palabra pronunciada por el hombre contenía un gran poder que ejercía fuerza sobre el mundo. Esta fuerza era tan alta como el poder mágico del hombre y aplastó a Grid. Cuando me despierto cada cien años, lo primero que me viene a la mente es la comida de Ilgran. Para mí, Ilgran es uno de los pocos o quizás el único que extraño. El hombre dejó el cuchillo y el tenedor y se secó la boca con una servilleta. Tomó un sorbo del vaso lleno de vino espumoso y murmuró. Sin embargo, llegó un día en que no pude vaciar los tazones. Saboreé el sabor del primer sorbo de vino, pero después de unos cuantos sorbos más, me aburrí. Extraño el sabor pero estoy cansado porque conozco el sabor. El hombre empujó la silla hacia atrás y lentamente se levantó de su asiento. Raiders, fue porque se colimorció en un humano. Su nombre, que debería brillar intensamente, era blanco como los nombres de los NPC ordinarios. Quiero agradecerte. No me equivoqué porque viniste a presentarme un nuevo majar mientras me aburría. Jadeo, jadeo, en el momento en que los Raiders le agradecieron, la presión que aplastaba a Grid desapareció como si fuera una mentira. La piel de gallina cubrió la piel de Grid mientras respiraba brevemente y pensaba en el error que los Raiders casi cometieron. Luego la explicación de Raider continuó. Hace un momento, estaba pensando en destruir esta pequeña posada y acabar con los parientes consanguíneos de Ilgran. Si lo hubiera hecho, me habría arrepentido cien años después. Punto punto punto. Una familia que le había servido durante mil años. Quería destruir a la familia que conservaba su sabor favorito para poder servirle, solo porque estaba cansado de ese sabor. Grid pensó que era absurdo y ridículo. Le pareció ver a los asaltantes masticando las raíces del árbol del mundo frente a los elfos y al instante sintió una gran ira. Sin embargo, no pudo demostrarlo y se limitó a sonreír. Era la sonrisa humillante que solía usar siempre en el pasado. Su promesa de no dejarse abrumar por el nombre Gourmet Dragon Raiders desapareció en el momento en que fue testigo de la realidad de los Raiders. El poder infinito y la naturaleza destructiva de un dragón excedieron con creces la imaginación de Grid y Grid tuvo miedo. Maldición punto apóstrofo. Grid tenía muchas formas de defenderse. Los dragones eran diferentes de los grandes demonios. Puede que la amistad no fuera posible, pero no eran enemigos claros. Sería bueno para el futuro tratarlos con una cara sonriente, aunque fuera algo servil. El propósito de la Torre de la Sabiduría no era dañar a los dragones sino satisfacer sus deseos y evitar que se descontrolaran. Incluso dragones la Yerayate y los miembros de la Torre tenían miedo de tener dragones como enemigos. Sí, no era porque su naturaleza fuera cobarde por lo que sonreía así. Fue un juicio realista. Grid pudo poner suficientes excusas de esta manera. Entonces, ¿qué era este corazón frustrado? Estaba apretando los dientes y agarrándose el pecho cuando los Raiders lo instaron. Quiero deshacerme de mi hambre. Te pediré que me guíes sin demora. Los asaltantes vestían un abrigo elegante y fueron los primeros en salir de la habitación. Luego, la habitación que era tan grande y lujosa como el Palacio Imperial se convirtió en un espacio estrecho y destartalado. Mientras Grid miraba fijamente la vista, los Raiders descendieron al primer piso y advirtieron al posadero. Tu descendiente que me conocerá dentro de cien años debe conservar el sabor de tus antepasados, pero también debe encontrar nuevos sabores. Yo yo escucharé. El posadero comprendió el significado de las palabras y respondió con firmeza. Tembló como un árbol mientras golpeaba su frente contra el suelo y sollozaba. La familia unida por una maldición llamada Raiders estaba resentida por el destino de él y sus descendientes. ¿Un dragón? ¿Cuál fue la razón por la cual las personas que conocían a los dragones los temían y odiaban? ¿Por qué los arrogantes grandes demonios no mencionaron tanto a los dragones y por qué los dioses del reino de Wan ni siquiera consideraron trabajar con los dragones a pesar de prepararse para una guerra? Grid descubrió el motivo y quedó convencido. Los dragones eran originalmente una especie con la que no se podía entablar amistad. Fue resultado de una suerte que nunca volvería a suceder que Nefelina se convirtiera en su mensajera que protegería el reino hasta los dientes y la iglesia de Dios hasta los dientes. Intentemos sobrevivir lo más posible durante el ciclo gourmet. No destaques frente a los Raiders. No había nada bueno en atraer agresión inútil. El decidido Grid intentó sonreír alegremente. El primer destino es el Imperio Sahariano. El restaurante reconocido por la Emperatriz tenía la mayor probabilidad de satisfacer el paladar de Raider. Vamos a Titán. Estoy deseando que llegue. Los asaltantes asintieron y los dos ya estaban parados en medio de Titán. La Lero era el mejor restaurante de Titán. Se garantizaba que los platos serían de buen gusto y calidad desde que fueron presentados a la Emperatriz. Grid y Raider se sentaron en un lugar donde ni siquiera los nobles de renombre del Imperio podían visitar sin reserva. No hay invitados excepto ellos dos. La razón por la que ocuparon todo el restaurante fue porque la magia de los Raiders le lavó el cerebro al propietario y expulsó a todos los demás clientes. Luego se trajo la comida encima. Un cuchillo afilado corta la carne sin rayar la vajilla. Primero fue mojarlo en sal, luego verter la salsa y añadir la guarnición. Ah, ¿era esta especia para comer con ella? Los asaltantes disfrutaron la carne de varias maneras y esbozaron una agradable sonrisa. Se maximizó el sabor y el sabor salado al usar tantas partes que parecería que el contenido de grasa es excesivo. Sentí que la acidez de la salsa la equilibra bien. La parte más loable es la guarnición. Se derrite en el momento en que toca los dientes y la fina capa de tubérculos fritos compensa la falta de textura. Grieg reflexionó sobre ello y dijo cómo se sentía. Simplemente, está delicioso. La comida del agrero fue lo suficientemente excelente como para hacer sonreír a Grieg cuando retrocedía después de ver la naturaleza destructiva de los Raiders. Quería pedirle al chef del agrero una lonchera todos los días. Fue sorprendente que Grieg sintiera este deseo cuando comía pan duro mientras trabajaba o cazaba. Los chefs del Palacio del Reino o Berge Areth son buenos, pero no están a este nivel. ¿Debería contratar a un chef de talla mundial? Maldito Idan, si Idan fuera bueno cocinando, entonces no tendría que preocuparse por esto. Grieg estaba refunfuñando cuando los Raiders terminaron el desierto y se limpiaron la boca con una servilleta. Fue una comida deliciosa. ¿Has escuchado a Gourmet Dragon Riders decir que la comida es deliciosa? 1-60 La búsqueda del ciclo gourmet fue simple. Lleva a los Raiders a al menos 80 restaurantes y escúchalo decir delicioso 60 veces. Grieg logró escuchar la palabra delicioso en el primer restaurante, pero su expresión no era brillante. ¿Esperaba que él fuera feliz? Apreciación más allá de la delicia. La misión decía que cada vez que los Raiders dijeran que estaba feliz, habría una recompensa especial. Mientras tanto, Ladero era un restaurante con grandes expectativas. El restaurante que preparaba platos auténticos para la Emperatriz era uno de los mejores restaurantes del continente occidental. Será difícil escuchar que está feliz en otros restaurantes si no lo dijo en Ladero. Grieg se llenó de gran arrepentimiento. Sus expectativas eran tan altas que su decepción también fue grande y su espíritu quedó conmovido. Luego pronto controló su mente. En primer lugar, lo más importante era tener éxito en la búsqueda. La compensación oculta era sólo un asunto secundario. Sí, todo lo que tenía que hacer era completar la misión. Escuchó que estaba delicioso desde el principio así que estaba empezando bien. Grieg intentó pensar positivamente y volvió la mirada por la ventana con una sonrisa. Pensé que el nivel estaba subiendo demasiado rápido. La sala VIP de Ladero era la sala más popular y se tardó un año en hacer la reserva. La magnífica vista de Titán era como un lienzo en el gran marco de la ventana que ocupaba toda una pared de la sala VIP. Dentro de ese lienzo había una estatua de Grieg. En el imperio se estableció un templo para el dios Obergeared. La mayoría de las personas que presenciaron la realidad de los dioses en el ataque a Drasión eran del imperio, por lo que se convirtieron a la iglesia del dios Obergeared. No hay necesidad de adorarme solo porque están decepcionados con la diosa Rebeca. Aparte de los dioses de Asgard, había muchos otros dioses. Un buen ejemplo fue Garion, el dios de la Tierra. Nació de las aspiraciones de los humanos que valoraron y dieron sentido a la Tierra. Garion era un dios amado y respetado por la gente del continente, aunque no fuera de Asgard. No emitía un sentimiento absoluto como Chillyou, pero era cierto que Garion era mucho más famoso que un recién llegado como Grieg. Hay tantos otros dioses. Gracias por elegirme. La influencia de la emperatriz Basara y los duques debe haber jugado un papel importante. Los asaltantes instaron a Grieg, quien les enviaba gratitud en su corazón. ¿A dónde me guiarás a continuación? Los asaltantes obviamente habían visto la estatua de Grieg, pero no estaba interesado. Para los dragones, un nuevo dios no era muy diferente de un humano. ¿Qué tal el próximo marisco? El marisco es bueno, aunque tampoco creo que la harina o el arroz sean malos. Había muchos platos cocinados con mariscos y carbohidratos. ¿Puedo guiarte de inmediato? Los asaltantes se habían comido todo el menú del alero. Comió una cantidad que sería suficiente para 30 personas. Los Raiders asintieron con la cabeza hacia Grieg, quien cuidadosamente hizo la pregunta. El hecho de que esté disfrazado de humano no significa que sea humano, incluido mi estómago. Personalmente espero progresar sin interrupciones. Entiendo. Visita no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Fue agradable escucharlo. Grieg se sentía muy incómodo acompañando a los Raiders. Honestamente esperaba despedir a este temible dragón rápidamente. El próximo destino está aquí. Grieg sacó el mapa y señaló a media. Alguna vez fue un famoso reino marino. También era donde se encontraba el archipiélago de Ben. Fue destruido y absorbido por el imperio durante la época del emperador Juander por lo que ahora pertenecía al imperio. Vamos. La recuperación de coordenadas era magia complicada. Un gran mago tardó al menos unos minutos en mirar un mapa y determinar las coordenadas. Sin embargo, los Raiders ya determinaron las coordenadas de media y utilizaron más teleport. Grieg llegó a su destino en un abrir y cerrar de ojos y chasqueó la lengua. Loco. En este punto, no era comparable o incluso mejor que la habilidad mágica de Braham. Grieg recordó que Bunelier tenía 99,999 de fuerza y agilidad, y una vez más se dio cuenta de que nunca debería ser hostil a los dragones. Primero, es demasiado que no haya castigo en la Tierra. Los dioses ejercieron todo su poder en el cielo y los grandes demonios en el infierno. Solo que los dragones no estaban confinados en un lugar. El ser más amenazador de la Tierra era un dragón. Delicioso. Los asaltantes probaron varios alimentos uno tras otro en media y mostraron satisfacción. Sin embargo, una vez más, no afirmó que estaba feliz. Fue lo mismo en el siguiente destino y en el siguiente. Grieg dio a los Raiders a un total de 20 restaurantes a lo largo del día, pero la apreciación de los Raiders se mantuvo en el nivel de delicioso. Afortunadamente, no hubo fallas. Grieg estaba tratando de aliviar su arrepentimiento cuando los Raiders lo elogiaron. No me decepcionaste en absoluto. Comparado con los ciclos gourmet pasados, este es el ciclo más feliz. Solo entonces, has oído de Gourmet Dragon Riders que está feliz. Grieg se obtendrá una recompensa especial ya que se logra la condición especial. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Los ojos de Grieg se abrieron cuando estaba a punto de darse por vencido. Entonces se dio cuenta de algo. El objetivo de la búsqueda del ciclo gourmet era escuchar la palabra delicioso 60 veces. Sin embargo, la misión le indicó que llevara a los Raiders a al menos 80 restaurantes. Incluso si escuchara la palabra delicioso 60 veces seguidas, aún necesitaría visitar 20 restaurantes más. Había sido cuestionable y ahora sabía el motivo. Fue un acuerdo para aspirar a obtener las máximas recompensas especiales posibles. La felicidad de los Raiders era un sistema oculto que ocurría solo después de que se decía delicioso 20 veces seguidas, la razón por la que la misión insistió en visitar 80 restaurantes fue para aumentar la probabilidad de activar el sistema oculto. El motivo de esta consideración era simple. La dificultad de la misión fue realmente muy alta. Ciertamente, habría sido demasiado difícil si hubiera intentado encontrar los lugares por mi cuenta sin la ayuda de mis colegas. En particular, las sombras hasta los dientes lideradas por Faker fueron geniales. Después de unirse a los miembros de Eclipse, la capacidad de overgear Red Shadow para obtener información fue una de las más altas del continente. Si no fuera por ellos, no habría podido encontrar tantos restaurantes de alta calidad en tan poco tiempo. Naturalmente, tengo que recompensarlos. En ese momento, los ojos de los Raiders que contenían un poder mágico infinito contemplaron a Grid. MMM. El sucesor de Pagma. Punto punto punto. ¿Conocía a Grid ahora? Se creía famoso, pero eso no era suficiente para llamar la atención de un dragón. ¿Es esto algo bueno? No sería bueno tener el interés de un dragón. Por cierto, fue sorprendente que los Raiders conocieran a Pagma. Grid una vez más se dio cuenta de lo grandiosa que era Pagma. Te daré esto. Los asaltantes abrieron su subespacio y sacaron una pequeña aguja. Era una aguja dorada. Esto es. Grid le dio la información de la aguja y sus ojos se abrieron con sorpresa. El rendimiento de la aguja en sí fue excelente, pero fue más sorprendente que los Raiders se la dieran. Esto es algo que uso ocasionalmente cuando estoy aburrido. Creo que es el mayor regalo para ti ahora. Se ha adquirido la aguja del dragón gourmet. Aguja del dragón gourmet. Calificación. Mito. Durabilidad. Ninguna defensa. 350. Aumenta la velocidad de costura de telas y cueros en un 80%. Aumenta dos veces la tasa de ganancia de competencia de la habilidad sastraría. Puede perforar todo tipo de tejidos, cuero y escamas. Existe una probabilidad normal de adjuntar magia a los objetos creados usando la habilidad sastraría. Esta aguja fue utilizada por gourmet Dragon Raiders para hacer manteles. Se elabora triturando las escamas de un dragón dorado y contiene el poder mágico de los Raiders. Peso. Zero Grid tenía una misión de clase que no se había completado en varios años. Entrenamiento en técnicas de sastraría. Misión de clase. Las posibilidades para tu desarrollo se han vuelto mayores después de aprender la técnica de sastraría. Si llegas al punto en el que puedes combinar herrería y sastraría, tu base como herrero se expandirá exponencialmente. Sin embargo, todavía es difícil utilizar la técnica de sastraría. La brecha entre la habilidad intermedia de sastraría y la habilidad legendaria de herrero es demasiado grande. Es probable que la técnica intermedia de sastraría degrade la calidad del trabajo del legendario herrero. Eleva el nivel de tu habilidad de sastraría hasta el punto en que puedas combinarla con la herrería. Condiciones claras de la misión. Domina la técnica avanzada de sastraría. Recompensa clara de misión. Nivel más 6. La apertura de la técnica de sastraría a nivel artesano. Una misión de clase que lo recompensó con 6 niveles. Greed había estado fabricando ropa interior todos los días durante los últimos años para completar esta búsqueda. Hacer ropa interior mientras llevaba una hermosa corona en la cabeza y una capa glamorosa detrás de él, para ser honesto, no era algo agradable de hacer. Sin embargo, con esta aguja, podría adquirir experiencia en la habilidad de sastraría varias veces más rápido que antes. Pronto quedaría liberado de la maldita tarea de confeccionar ropa interior. Incluso existe la posibilidad de adjuntar magia. Greed recibió la aguja con manos temblorosas y se inclinó ante los Raiders. Oh gran dragón que ha existido desde el principio, gracias por comprender las deficiencias de este pequeño humano y ayudarme. La naturaleza de un dragón era feroz, pero no era un mal tipo, Greed se dio cuenta de esto y perdió parte de su aversión hacia los Raiders. Delicioso. Se podría decir que la habilidad de Greed era grande y que podía hacer muchas cosas por su cuenta, pero este asunto era una excepción. Fue puramente gracias a la ayuda de sus colegas que encontró 106 restaurantes lo suficientemente deliciosos como para satisfacer el exigente gusto de gourmet Dragon Raiders en solo dos semanas. Como era de esperar, tener una red es lo mejor. Era una verdad inmutable de la que se había dado cuenta desde que conoció a Khan. Greed levantó su mano izquierda y una vez más sintió gratitud hacia sus colegas que siempre lo ayudaron. Hubo un fuerte estallido. Greed sacó el guante insertado en la boca del monstruo y lo enterró directamente en el suelo. Los ojos del monstruo giraron y giraron mientras caía atónito al suelo. Estaba poniendo el mundo patas arriba. Incluso los monstruos de élite superiores al nivel 400 no pudieron resistir la técnica de agarre pulida por Lehegeon. La espada de la iluminación cortó cuidadosamente el cuello del monstruo que quedó en defenso y perdió su defensa. Una vez que el nivel de la estatua de piedra suba, haré guantes nuevos. Los guantes rápidos de Alex tuvieron efectos excelentes, pero la defensa era demasiado baja. Por cierto, hay monstruos frente a un restaurante, Grichasqueó la lengua mientras miraba la montaña. Montaña Yusillat. No había nada especial en términos de escala. Era simplemente una montaña bastante grande. Sin embargo, la montaña estaba llena de rocas desagradables en lugar de árboles. La montaña también era muy empinada. Las personas que no poseyeran magia o habilidades de tipo flotante no podrían llegar a la cima. De hecho, esta montaña estaba escasamente poblada. Los monstruos por todas partes eran una prueba. Parecía una versión en miniatura de las montañas del caos. ¿Hay un restaurante en una montaña como esta? ¿Fue un espadachín famoso o un gran mago durante su servicio activo? A diferencia de Grich, que estaba asombrado por el dueño de la villa que estaba ocupado preparando y sirviendo su propia comida, Raider simplemente disfrutaba la comida casualmente. Desde el punto de vista de un dragón, era un humano por muy grande que fuera. ¿Esta textura, es piel de ogro? ¿Eh, cómo lo supiste? ¿Has probado la piel de ogro antes? A veces lo disfruto como un manjar. Disfruto la textura masticable. La piel de ogro es tan dura que no se puede masticar con dientes humanos, Esta piel ha estado empapada en una salsa secreta durante cinco años, por lo que se ha ablandado. Por supuesto, simplemente lo encurtiría y me lo comería. Esto era cierto. Por supuesto, no pretendía suavizar la piel, sino enriquecer el sabor. Los asaltantes podían masticar cien capas de piel de ogro. Sin embargo, el dueño de la villa de montaña no lo sabía. Simplemente lo interpretó a voluntad y lo creyó. Incluso Grieg en el pasado no habría imaginado que la identidad de los Raiders fuera un dragón. Fue natural. Actualmente, Raiders estaba ocultando por completo su poder mágico. Si filtraba su poder mágico, entonces no serían solo los monstruos de la montaña, sino que incluso el dueño del restaurante orinaría de miedo. Para una comida cómoda, tuvo que esconderlo. ¡Jai! No eres solo un gourmet, también tienes buenos conocimientos de cocina. El dueño de la villa de montaña empezó a hablar más. Nunca soñó que Raiders fuera un dragón y simplemente admiraba y estaba encantado de conocer a un invitado que conocía el valor de la cocina. Ah, en serio. Por cierto, Faker encontró un restaurante en un lugar como este. Parecía que después de obtener Eclipse, absorbió por completo toda la información que Eclipse había acumulado. Gris sacudió la cabeza mientras pensaba en lo emocionado que estaba la huel después de que Faker se convirtiera en lantier y cazara 20 monstruos más. Entonces Raiders, que estaba disfrutando del paisaje montañoso sin ningún interés en lo que estaba haciendo Gris, finalmente dejó sus cubiertos y se levantó de su asiento. Fue una comida deliciosa. Los platos elaborados con ingredientes monstruosos generalmente no pueden eliminar el olor, pero podría disfrutarlos sin fruncir el ceño. Estoy feliz de conocer a un huésped que, después de mucho tiempo, tiene un profundo conocimiento de la comida. Al principio me pareció sospechoso que supieras venir a un restaurante instalado en un lugar tan extraño. Ahora parece que eres uno de los mejores gourmets del continente. Sabía que era un lugar extraño. ¿Por qué estaba haciendo negocios en un lugar así? Cada persona tiene su propia historia, pero a Gris no le resultó fácil entenderla. Gris acababa de agarrar una piedra voladora del cielo y la arrojó con todas sus fuerzas. Se escuchó un grito y la sangre brotó de la frente del gran rey duende que disparó la onda de Gris. Incluso las piedras ordinarias se convirtieron en un arma cuando Gris las sostuvo. Pase lo que pase, se vería afectado por las técnicas de combate de Gris y sería juzgado como un arma. La fuerza de tu guardia también es muy buena, el dueño de la villa de montaña parecía haber estado viviendo recluido durante algún tiempo. No reconoció el rostro de Gris, que era conocido incluso antes de convertirse en dios, y malinterpretó a Gris como el guardaespaldas de Raider. Tsk. Gris chasqueó la lengua de manera infeliz y saltó, pisoteando la espalda del duende. Ya sostenía una espada que había sacado de su inventario. Sucedió en el momento en que Gris estaba insertando una espada en el duende, Quaac. Un grito resonó por el lugar. Gris, sorprendido, subió y encontró la mano de Raiders perforando el pecho del dueño de la villa de montaña. ¿Eh? ¿Por qué matar de repente al dueño? Gris estaba nervioso por la acción inesperada de los Raiders, pero rápidamente recuperó la compostura. Le recordó cómo los Raiders querían destruir una familia que había estado cocinando para él durante mil años sólo porque estaba aburrido de ello. Sí, él era este tipo de persona en primer lugar. No fue una sorpresa que este maníaco matara gente sin ningún motivo. Gris no debería dejarse engañar por el favor que una vez mostró y olvidar su esencia. Oh. Entonces Gris descubrió tardíamente la daga en manos del dueño de la villa de montaña. Era una daga que había absorbido mucho veneno y se volvió negra. Jimé, maldita sea, tú, habilidades, escondiéndolo, el dueño de la villa de montaña apenas habló a través de sus burbujas de sangre antes de temblar. Se convirtió en ceniza gris y dejó un cuaderno atrás. Vamos. Los asaltantes dieron un paso adelante. El dueño del pueblo de montaña intentó un ataque sorpresa mientras yo no estaba prestando atención. Naturalmente, lo maté. No dio una explicación tonta como esta. Era la misma razón por la que los humanos no daban explicación por pisar hormigas en el camino. Este... Gris miró fijamente la espalda de los Raiders por un momento antes de recoger el cuaderno que había caído al suelo. No sabía cómo lo cuidaban, pero el cuaderno despedía un olor terrible. Se ha obtenido el cuaderno del asesinato del demonio de carne humana. Cuaderno del asesinato del demonio de carne humana. Clasificación. Legendario. Este es un diario que registra los asesinatos cometidos durante las últimas décadas por el asesino Human Flesh Demon que se convirtió en una leyenda más allá de lo peor. También describe cómo cocinar deliciosamente la carne humana. Si envías este diario como prueba a la familia real de Glaucía, recibirás un tesoro del tesoro real como recompensa. Peso. Cinco. Es un cuaderno hecho de piel humana. Los rencores viciosos y los gérmenes han causado una enfermedad. Te has resistido. Un asesino que se convirtió en... Leyenda. Como demuestra Agnus, una leyenda no era sólo una palabra para referirse a héroes. No era nada extraño que alguien se convirtiera en leyenda por hacer malas acciones. Entonces, si el demonio de la carne humana no hubiera apuntado su espada a los Raiders y hubiera sobrevivido, sólo imaginarlo es terrible. Esta villa de montaña era el restaurante número 40 que visitaban y los Raiders estaban satisfechos con todos los platos preparados hasta el momento. Ya era hora de que la felicidad reapareciera. De hecho, los Raiders todavía parecían estar de buen humor. Caminó directamente sobre el suelo sin moverse al siguiente destino usando magia. Parecía ser un acto como si estuviera disfrutando el regusto. Había un poco de esperanza en los ojos de Grieg mientras observaba a los Raiders. Quizás conocías su identidad. ¿Su identidad? Sabía que comía carne humana. La razón por la que sus platos no huelen es porque prepara el caldo hirviendo médula ósea y grasa humana. Y. La aparición de los Raiders que eliminó el desastre planeado por un asesino legendario llenó de expectativas a Grieg. Entonces, los Raiders habían estado planeando matar al demonio de carne humana desde el principio. Quizás se sintió mejor después de comer platos elaborados por humanos y quiso contribuir a la sociedad. Sin embargo, fue sólo una coincidencia. Si Human Flesh Demon no hubiera intentado atacar a los Raiders, entonces no habría muerto. Era demasiado pensar que los Raiders, que disfrutaban de la comida a pesar de que obviamente estaba cocinada con partes humanas como ingredientes, lucharían por los humanos. De hecho, si fuera posible persuadir a un dragón invitándolo a una comida deliciosa, entonces los dioses y los grandes demonios ya lo habrían hecho. Los dragones eran criaturas que existían sólo para sí mismos. Grieg recordó las palabras de Ayate y se rindió en sus pensamientos momentáneos. Se le recordó que nunca era posible estar del mismo lado que los Raiders y sólo deseaba que el ciclo gourmet terminara rápidamente. Era incómodo acompañar a un dragón. ¿Cuánto tiempo caminaron? Fue sólo después de descender al medio de la montaña que Raiders abrió la boca. Estoy feliz de haber comido platos deliciosos durante dos días. Recompensaré tus esfuerzos por buscar toda tu vida platos que satisfagan mis papilas gustativas con un poco de información. ¿Toda su vida? Fueron dos semanas. Además, quien hizo el esfuerzo no fue Grieg, sino sus colegas. Sin embargo, era mejor enterrar esta información. ¿Has oído de Gourmet Dragon Raiders que está feliz? Se obtendrá una recompensa especial ya que se logra la condición especial. ¿Quieres tener un dragón de tu lado, verdad? Y... Información más preciosa que el oro estaba a punto de fluir de la boca de Raiders. Grieg aclaró sus pensamientos y aumentó su concentración mientras escuchaba. Sin embargo, los dragones, especialmente los dragones que han vivido desde el principio, nunca cooperarán con otros. Es porque han sentido lo inútil y sin sentido que es el mundo al ver cómo el mundo era destruido y renacido repetidamente. Tener una relación con alguien no significa nada para nosotros. Grieg pensó que la razón por la que los dragones no cooperaban con otros era porque no había nada que no pudieran lograr solos. Sin embargo, fue diferente. En la visión del mundo de Satisfi, el mundo era un concepto que se destruía y renacía repetidamente en cada ciclo. Quizás los dragones estuvieran cansados. Incluso los ahora despiadados dragones podrían haber apreciado y amado a los humanos en el primer mundo. Solo hay una excepción. Nebartan. Puede sentirse agradecido y cooperar con alguien que sane su locura. También estás protegiendo a su hija, por lo que es más probable que coopere. La cooperación probablemente terminará después de una vez, pero incluso una sola vez es suficiente para mostrar un poder que puede cambiar la situación. Insane Dragón Nebartan. El nombre del dragón más infame junto con Evil Dragón Bunelier apareció aquí. Grieg estaba desconcertado y no notó que el paisaje a su alrededor cambiaba. El letrero del restaurante que era la parada número 41 programada se balanceaba con el viento. La sangre más pura del mundo puede deshacerse de la locura de Nebartan. Crujir. Los asaltantes cambiaron de lugar sin avisarle a Grieg usando más teleport y ahora abrió la puerta del restaurante sin demora. El único antídoto es la sangre de Marie Rose, que no se echará a perder incluso si chupa la sangre de decenas de miles o cientos de millones de personas. La misión oculta la sangre de Marie Rose se ha adquirido como recompensa especial. La sangre de Marie Rose. Búsqueda oculta. Consigue la sangre de Marie Rose, el duque vampiro, y dásela como transfusión a Nebartan, el dragón loco. ¿Qué es Clea Rewards? Tratamiento de la locura de Nebartan, mayor afinidad con Nebartan. Según la forma en que fluía, parecía que tendría que luchar contra los dioses para proteger el reino hasta los dientes, rescatar a Exetia y evitar la destrucción del mundo. El corazón de Grieg latió con fuerza ante la posibilidad de obtener la cooperación de Nebartan. ¿Dónde está Nebartan? Nadie lo sabe. Podría estar vagando por Asgard en un estado de locura o disfrutando de las aguas termales del río Elfire. Visita no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Fue difícil simplemente obtener la sangre de Marie Rose. Incluso si obtuviera la sangre, sería completamente inútil si no pudiera encontrar a Nebartan. Grieg se sintió muy incómodo. Se preguntó si esta misión podría considerarse una recompensa. ¿Este es el último lugar? Sí. La impresión de felicidad terminó con la segunda vez. A partir del restaurante 41, los Raiders solían dejarlos cubiertos sin decir nada. Los 66 restaurantes restantes no tuvieron grandes defectos en comparación con los 40 restaurantes anteriores. Hasta donde él sabía, todos los restaurantes servían platos deliciosos, pero los estándares de los Raiders eran más altos que los de Grieg. Había existido durante decenas de miles de años y había estado buscando comida deliciosa durante este tiempo, por lo que, naturalmente, era más exigente que Grieg. Ahora sé lo difícil que es satisfacer el paladar de los Raiders 20 veces seguidas. Fue un milagro que se sintiera feliz al menos una vez. Grieg se dio cuenta de esto y estaba calmando su arrepentimiento cuando los Raiders le hablaron. Realmente lo disfruté estos cuatro días. Un breve momento en el tiempo parece inusualmente más corto. Me alegro que hayas disfrutado. Desde el punto de vista de Grieg, estos cuatro días habían sido extremadamente largos. Era demasiada presión mental andar con un dragón incontrolable. Se sentía como si hubiera estado caminando por un camino espinoso durante cuatro días. Sintió una sensación de liberación ahora que parecía que la búsqueda finalmente había terminado. Entonces el rostro brillantemente sonriente de Grieg se puso rígido como una estatua de piedra. HMM, es una pena irse así. Punto punto punto. ¿Hasta donde yo sé, construiste tu reino sobre el reino eterno? Sí. Voy a pasar por tu reino antes de irme. ¿Por qué? El corazón de Grieg se hundió. Nunca quiso traer al dragón loco al reino obergeared. El sentimiento honesto de Grieg fue que quería romper la relación claramente aquí. Sin embargo, Grieg no tenía derecho a negarse. Es un país incipiente. Debe haber una nueva cultura y habrá muchos alimentos que nunca antes había experimentado. Quiero experimentar una nueva cultura gastronómica. Los asaltantes se despertaban una vez cada cien años. Esto significaba que si regresaba a su guarida y se quedaba dormido, tendría que morir de hambre durante los próximos cien años. Quería comer una vez más antes de irse a dormir. ¿Qué derecho tenía Grieg a detenerlo? ¿Podría despertar su ira si trató de detenerlo? Fue un movimiento de jaque mate. La existencia de un dragón en sí era demasiado fraudulenta. Negarse era imposible. Grieg suspiró para sus adentros antes de responder cortésmente. Entiendo. Yo te guiaré. Simplemente, no es un reino famoso por su comida, así que no esperes demasiado. Lo bueno era que Raiders no era del tipo que se enoja solo porque comía mala comida. Simplemente salía del restaurante en silencio si no le gustaban los platos. Era solo que las mentes de los dueños del restaurante se rompían al preguntarse por qué dejó la comida, pero, en ese sentido, solo tengo que prestar atención a los dueños del restaurante con anticipación, además, los Raiders saben que estoy protegiendo a Nefelina. Nebartan. Puede que se sienta agradecido y coopere con alguien que cure su locura. También estás protegiendo a su hija, por lo que es más probable que coopere. Grieg recordó las palabras de los Raiders y redujo su vigilancia hacia los Raiders. Se determinó que era poco probable que causara problemas en el reino hasta los dientes. Estaba muy preocupado de que Stick se sintiera infeliz, pero esto no fue suficiente para detener las acciones de un dragón. El gran linaje de un alto elfo y el título de gran sabio no eran una carta que pudiera usarse contra un dragón. Vamos. Finalmente, Grieg llevó a los Raiders de regreso al reino obergeared. No existía ninguno de los problemas que le preocupaban. Esto, ¿y es una comida que expresa la guarida de ese tipo trauca? ¿Me estás provocando? Reveló cierta intención asesina después de ver el estofado de tofu suave recomendado por Peax War, pero afortunadamente, pasó de manera segura. Los asaltantes admiraron el sabor del arroz y el trigo del reino hasta los dientes. También calificó las patatas arcoiris como no malas. Era una escena que habría hecho sentir orgulloso a Piaro. Ese día, los Raiders realmente abandonaron el reino obergearé después de terminar su comida. Su falta de interés en Nefelina y Stix, así como en Mercedes y Piaro, demostró que al reino hasta los dientes todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Seis veces, no, es ocho veces más débil. Damián objetivamente, lo perdió todo. Fue privado de su clase como agente de la diosa por violar la revelación que la diosa Rebeca le había dado. También cambió su fe y dejó su estatus de Papa, perdiendo la primera espada sagrada y su segunda clase. En cambio, obtuvo el nuevo título de Papa de la Iglesia de Dios obergearé God, pero no significó mucho. La Iglesia de Dios obergearé God era sólo el nivel 1. La Iglesia acababa de establecerse y carecía de creyentes, fe y autoridad. Era imposible que el Papa de una religión tan pequeña tuviera un poder especial. No había ninguna habilidad exclusiva para el Papa de la Iglesia de Dios obergearé God. Por el momento, no era diferente de los miembros comunes y corrientes de la Iglesia. Un, en un coto de caza cerca de Reynard, Damián frunció el ceño mientras cazaba un monstruo usando un arma que previamente recibió de grid. Estadísticas reducidas, habilidades perdidas y sin espada sagrada, Por muchas razones, su daño fue más de tres veces menor que antes. La caída de la defensa fue aún más grave. En general, estaba claro que se había debilitado al menos ocho veces. Como tal, tendría dificultades para luchar contra rangos ordinarios del mismo nivel. La habilidad pasiva es buena. Damián abrió la ventana de habilidades. Protección de Dios obergearé de LV. Uno visite no, V, L, I, N 5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Pasivo. Reduce las restricciones de uso del artículo en un 5%. Reduzca temporalmente las restricciones de uso de elementos fabricados por obergearé Godgrid en un 10%. Al usar elementos creados por obergearé Godgrid, su rendimiento mejora en un 5%. Este efecto también se aplica a las habilidades adjuntas a un objeto. Era una habilidad común. Una habilidad básica que cualquiera podría obtener si fuera un paladino sacerdote de la iglesia del Dios obergearé. Aún así, la actuación fue enorme. Un artículo de nivel 400 podría usarse en el nivel 380 o 360. Si el artículo fue creado por Grid, el rendimiento también aumentaría. Puede que sólo sea el 5%, pero este 5% probablemente tendría un efecto enorme considerando que las estadísticas de los elementos creados por Grid excedían con creces los elementos normales. Es sólo una habilidad de nivel 1, pero es hasta este punto. También estaba seguro. Tarde o temprano, habría muchas turbulencias en el intercambio de artículos. El precio de mercado de los artículos que habían sido descuidados debido a sus altas restricciones de uso se dispararía y esto conduciría a la escasez de bienes. Sin embargo, este era sólo el caso si la gente creía en esta habilidad pasiva y se convertía a la iglesia de Dios obergearé God. No hay grandes méritos aparte de éste. Damián dio un paso. La acción fluida hizo que pareciera que estaba bailando. Matar. La luz de la espada se extendió en línea recta y atravesó el corazón del monstruo, convirtiéndolo en ceniza gris. Era un poder explosivo pero la expresión de Damián era oscura. Tiene un alto factor de daño pero el movimiento es demasiado grande. Danza de la espada de la iglesia de Dios obergearé de LV. 1. Una danza de espadas para honrar la grandeza de obergearé Godrid. Aumenta el poder de ataque físico en un 20%, el poder de ataque mágico en un 10% y la probabilidad de golpe crítico y el daño de golpe crítico en un 30%. Este efecto sólo se aplica por completo cuando se equipa un arma tipo espada. Si se equipa un bastón o un arma orbe, sólo se aplica el efecto de aumento del poder de ataque mágico. 2. Se puede crear una danza de espadas de fusión cada vez que aumenta el nivel de la danza de espadas. Cada vez que se acumula la fe en el Dios armado hasta los dientes, se adjuntan efectos mágicos a la danza de la espada. Mata LV. 1. Realiza una danza de espada que expresa la ira del Dios armado hasta los dientes que provoca un castigo divino. Otorga un 1300% de poder de ataque físico o mágico a un solo objetivo. No se adjuntan efectos mágicos. 2. Recursos de habilidad consumidos. 1200 de poder divino. Tiempo de recuperación de la habilidad. 10 minutos. Era sólo el nivel 1, pero tenía un factor de daño muy alto. También había una alta posibilidad de crecimiento debido a las danzas de espadas de fusión y la magia adjunta. No sintió ninguna insatisfacción con el largo tiempo de recuperación de 10 minutos. Sus otras danzas de espada actualmente activas, como Link, Wave, Restraint, Revolve y Transcend, eran tan fuertes como Kill. Las otras danzas de espadas como Flower, Pinacle, Drop y Ski que aún estaban inactivas también deben presumir de una excelente actuación. Hubo un problema. Tuvo que dar cuatro o más pasos. El retraso antes de que se activara la habilidad fue demasiado largo. Esta era la penalización básica para la danza de la espada basada en la configuración básica de copiar a un dios. Tenía sentido que no fuera fácil copiar a un dios. En los primeros días, Grid también sufrió mucho debido al retraso en las danzas de espadas. En los primeros días, Grid a menudo maldecía mientras hacía las danzas de la espada debido a que la habilidad se evitaba fácilmente leyendo la ruta o deteniendo la activación de la habilidad bloqueando los movimientos de la danza de la espada. Sin embargo, la danza de espadas de la iglesia de Dios o Berge Aregot requirió más pasos que las primeras danzas de espadas de Grid, danza de espadas de Pagma. Esto fue realmente una gran desventaja. Puede que no importara al cazar monstruos de baja inteligencia, pero había una alta probabilidad de que se convirtiera en una habilidad inútil en precio de venta al público. Creo que cuanto mayor sea el nivel de la danza de la espada, más cortos serán los pasos o la magia otorgada más tarde aliviar a las deficiencias. Por supuesto, a Damián le fue posible usar los pasos de la danza de la espada como un movimiento evasivo. Sin embargo, había pocos entre los 2.000 millones de jugadores que tenían el control de Damián. La mayoría de los otros miembros de la iglesia estarían atrapados en las desventajas de la danza de la espada. Esto aumentaría la notoriedad de la iglesia de Dios o Berge Aregod y obstaculizaría su expansión. Damián se sentía preocupado cuando sucedió, o la mata. A lo lejos, Isabel realizó una danza de espada y masacró a un grupo de monstruos. Lo llamó una matanza, pero era una vista hermosa. Sus largos brazos y piernas se estiraron con frialdad y había reverencia y esplendor en los movimientos de Isabel mientras enlazaba las danzas de espadas. En primer lugar, el efecto de la habilidad fue espléndido. O las de energía de espada negra que se extienden, fue un efecto brillante que solo se podía encontrar en habilidades calificadas únicas como mínimo. ¡Guau! Isabel fue verdaderamente la mejor. Ella ya había aprendido la danza de la espada de fusión. Originalmente era la hija de Rebeca y su tasa de crecimiento trascendió con creces la de un jugador. Fue un resultado natural ya que sus estadísticas básicas eran tan buenas que disfrutó de varios efectos de corrección. Yo también tengo que darme prisa. También aumentó la velocidad de su caza. Ya había tomado la costosa poción de mejora con la que el público ni siquiera podía soñar. Desde el momento en que se convirtió en el papa de la iglesia de Dios o Bergearet, recibió un apoyo intensivo de las pociones de mejora producidas en las instalaciones de alquimia de Raiden. Quería elevar rápidamente el nivel de sus danzas con espadas para aprender las danzas con espadas de fusión. Después de recordar el poder de las danzas de espadas de fusión que había presenciado y experimentado hasta ahora, ya no estaba obsesionado con las deficiencias de las danzas de espadas. Se dio cuenta. El hecho de que las posibilidades eran infinitas siempre que la danza de la espada de la iglesia de Dios o Bergearet se basara en la danza de la espada de Grit. Damián esperaba que la cantidad de personas que querían unirse a la iglesia de Dios o Bergearet continuaría aumentando, así que no se preocupó. La noticia se difundió a través de Reinhardt de que Grit estaba recorriendo restaurantes con un invitado. ¿Qué tan grande fue el invitado que el rey lo guiaría personalmente? La gente sentía curiosidad por la identidad del invitado, pero no había forma de averiguarlo. La mayoría de los supuestos funcionarios parecían desconocer la identidad del huésped. ¿Qué? ¿Él se fue? La noticia de la visita del invitado también llegó a oídos de Idan. Idan, naturalmente, preparó algunos platos. Era deber del chef de palacio, no es el título oficial, pero el propio Idan así lo creía, servir al invitado del rey. Preparé tantos platos como pude. ¿Por qué? Sin embargo, el invitado se fue. Fue una noticia absurda para Idan. ¿No ha estado mirando restaurantes todo el día? ¿No es un invitado que vino a experimentar la cultura gastronómica única del reino hasta los dientes? Ese parece ser el caso. Entonces, ¿por qué se fue sin comer mis platos? Tal vez algo sucedió de repente y él estaba ocupado. La cocina de Idan era llamada entre la gente un centro de formación. Soldados y caballeros visitaron la cocina de Idan para cumplir la orden de aumentar su resistencia al veneno. Nadie vino a comer, pero Idan no conocía la realidad. Una vez se alejó del apetito del público debido a su fuerte temperamento artístico, pero no se había comprometido con el mundo estos días. Idan comenzó a utilizar activamente el polvo mágico llamado sal y creyó que su cocina era suficiente para capturar las papilas gustativas de todos. HMM, ¡qué lástima! Esta habría sido una oportunidad para que el invitado supiera lo excelente que era la cocina del reino hasta los dientes. Idan negó con la cabeza y agarró al soldado que se retiraba de la cocina. En cualquier caso, gracias por la noticia. No tengo nada que darte a cambio, pero preparé mucha comida, así que disfrútala. ¿Eh? No tengo entrenamiento hoy y tengo que hacer guardia y ¿qué tiene que ver la formación con esto? Es la hora del almuerzo, así que come antes de ir. Seré disciplinado si dejo mi puesto, ¡uh, mira a este tipo! Mis platos son tan deliciosos que no sabes cuánto tiempo pasa al comerlos. Si estás realmente preocupado, te recordaré la hora. Tenga la seguridad y coma. Punto punto punto. La cocina de Idan era más grande que cualquier otra cocina del castillo. Se utilizaba como centro de entrenamiento para el entrenamiento de resistencia al veneno, por lo que era eficiente que fuera grande. Este punto pareció encender la ilusión de Idan. Quizás Idan creía que su cocina era reconocida, razón por la cual le asignaron la cocina grande, actualización de FR5M Noviembre 5LB, I, N, C, O, M. El soldado chasqueó la lengua ante este pensamiento antes de fruncir el ceño y agarrarse el estómago. ¡Aac, mi estómago! De repente, ¡uh, hoy me saltaré el almuerzo y me iré al baño! De repente, el soldado se fue antes de que Idan pudiera sospechar algo. Frente a la mesa llena de platos, Idan se vio obligado a empacarlos en loncheras. De repente se le ocurrió una buena idea. Escuché que hay refugiados en las montañas cercanas. Media, Belto, Gauss, Rotemón, en los últimos diez años habían desaparecido hasta cinco reinos. Las guerras provocadas por los humanos y las invasiones de los grandes demonios crearon innumerables refugiados. La mayoría de los reinos impedían la afluencia de refugiados por razones financieras y de seguridad, pero el reino hasta los dientes les dio la bienvenida. Era una expresión de confianza en que podían manejar a cualquier enemigo mezclado con los refugiados y las finanzas estaban siendo llenadas una y otra vez por los equipos de incursión del reino o Bergeared. Lo más importante para el nuevo reino era aumentar la población. Finalmente hemos llegado. ¿Cuántos ríos y montañas cruzaron para evitar la vigilancia? También experimentaron todo tipo de peligros al atravesar áreas prohibidas. Los paladines de Judar, que se disfrazaron de refugiados para ingresar al reino hasta los dientes, finalmente llegaron a la capital del reino hasta los dientes, Reinhardt. Fue exclusivamente gracias a Siríame que pudimos llegar aquí sanos y salvos. Los paladines elogiaron a Íame. Íame fue el jugador que se convirtió en el primer paladín de la iglesia a jugar después de que Tobán traicionara al dios y cambiara de religión. Ocupaba el quinto lugar en la clasificación de paladines y se sentía reacio a la situación actual. Es una locura, no importa cómo lo mire. El día en que nació la iglesia del dios Obergearer y las estatuas de la diosa Rebeca fueron retiradas del reino Obergearego, una revelación descendió sobre la iglesia a Judar. Fue una revelación reprender severamente a Grit, quien traicionó a la diosa y confundió a la gente en el momento en que obtuvo el estatus de Dios. Afortunadamente, no hubo orden de dañar a Grit. Dios Judar todavía quería darle una oportunidad a Grit, ya sea por el recuerdo de haber bendecido a Grit en el pasado o por los logros que Grit ha acumulado hasta ahora. Era la voluntad del dios Judar reconocer a Grit como un nuevo dios, pero tuvo que someterse a Asgard. Sin embargo, Grit escuchará. Se permitió construir templos para el dios Obergearer en el reino Obergearer, pero los templos de los tres dioses, Rebeca, Judar y Dominión, tuvieron que construirse junto a ellos. A continuación, se debían erigir estatuas de los tres dioses, que tenían que ser dos veces más grandes que el dios hasta los dientes, junto a las estatuas del dios hasta los dientes. Iame confirmó la voluntad del dios Judar especificada en la revelación y se cubrió el rostro. Como paladín número uno de una iglesia, tenía una vaga comprensión del concepto de Dios en Satisfi. Sabía que Grit aún podría ser débil, pero era un ser especial entre los dioses ya que nació de los deseos de las personas. Sería una traición a los deseos del pueblo si Grit aceptara las demandas del dios Judar y obedeciera a los dioses existentes. Incluso ahora era difícil aumentar el número de creyentes. Si esto sucediera, entonces el camino futuro de la iglesia de Dios Obergearer estaría bloqueado. ¿Aceptaría a Grit la voluntad del dios Judar cuando obviamente supiera esto? ¿Lo rechazará incondicionalmente? En primer lugar, a los enviados de la iglesia de Judar se les negó la entrada al reino y tuvieron que disfrazarse de refugiados. Para él era frustrante que los paladines pensaran que todo estaría bien mientras conocieran a Grit. El vicecapitán le dio unas palmaditas en el hombro a ella me en señal de apoyo mientras suspiraba. No te preocupes. El tonto señor de Reidan se negó a dejarnos entrar al reino debido a su excesiva lealtad al rey Obergearer, pero el rey es un hombre bueno y sabio. En este momento, sus ojos están cegados porque está intoxicado al convertirse en un dios una vez que se encuentre con nosotros y se dé cuenta de la voluntad de Dios Judar, se llenará de espíritu y tomará las decisiones correctas nuevamente. Punto punto punto. Eso esperaba, pero, ah, no lo sabía. ¿Moriría si le dijera de Grit estas locas palabras? Por ahora, era importante llevar a cabo la revelación. Incluso el Papa Damián perdió su cargo tras negarse a realizar una revelación. Iame intentó controlar sus pensamientos desagradables y asintió. Te ves miserable. Debes haber tenido dificultades para venir aquí después de perder tu reino. En ese momento, un NPC llamado Idan llegó entre los arbustos. Era un NPC que se sentía normal solo por su voz. Sacó loncheras de su bolso. Soy un chef. No es necesario que seas tan cauteloso. No soy cauteloso. Ser el primer caballero de la Iglesia Judar no significaba ser el más fuerte de la Iglesia Judar. Así como la Iglesia Rebeca tenía a los templarios, la Iglesia Judar tenía varias suborganizaciones y personas fuertes ocultas. Los paladines que acompañaban a Iame ahora eran esas personas fuertes ocultas. Tenían estadísticas detalladas y títulos, habilidades, magia, mejora de objetos o alquimia fuera de lo común. Por ejemplo, tenían mejoras de área amplia que podían aumentar la resistencia al daño de las habilidades, aumentar el daño del arma o el maná y la relación elemental. Una vez que estos beneficios se acumularon juntos, su fuerza se volvió difícil de alcanzar para un jugador. Incluso hubo ventajas que se activaron después de que se cumplieran ciertas condiciones. Le recordó a querido Damián durante la subyugación del rey demonio. Significaba que eran algunas de las personas más fuertes en la cosmovisión. Por supuesto, este era el reino que tenía a Grit, Piaro, Mercedes y Braham, también era el centro del reino hasta los dientes que tenía Alantier Faker y Bousaint Jizuka. Nadie podría hacerles frente, pero de todos modos, jaja, no estoy alerta. Gracias por la comida. Estoy feliz de conocer a una persona tan distinguida. Se dice que el reino obergearet es rico y parece que la abundancia ha hecho que la gente sea benévola. Rezo para que su caridad invoque la gracia de Dios. El grupo de Iame que había estado leyendo los movimientos de Idan desde que llegó a la lalera de la montaña nos mostró cauteloso en absoluto. Eran la élite de la iglesia a jugar, por lo que podían detectar fácilmente si la otra persona tenía hostilidad hacia ellos. Eres un hombre que sirve a Dios. Soy del Este así que no sé mucho sobre los dioses del Oeste. Aún así, ¿puedes creer en el Dios armado hasta los dientes? Si sirves a muchos dioses y les rezas, serás cada vez más bendecido. Jaja, entonces me voy. Servir a otros dioses no iba en contra de las doctrinas de la iglesia de Judar. El nacimiento de la iglesia Judar fue para apoyar a Rebeca junto con la iglesia Dominión. La iglesia Judar era mucho más abierta en comparación con otras religiones, ya que servía no sólo al Dios Judar, sino también a la diosa Rebeca y al Dios Dominio. Por eso estaban tratando de lidiar con esta situación con flexibilidad. Un, por cierto, después de que Eran se fue, los paladines que se sentaron a almorzar de repente sintieron algo extraño. No sólo cruzaron la frontera disfrazados de refugiados, sino que también eligieron zonas remotas para evitar la vigilancia de los guardias. Sería normal que nadie supiera que llegaron aquí hoy. Entonces, ¿cómo supo una persona común y corriente que estaban aquí para traerles loncheras para llevar? ¿No me digas que el reino Obergearet nos descubrió? Entonces ya deberíamos habernos encontrado con el ejército del reino Obergearet. Es pura coincidencia. En efecto. Ven, come primero antes de ir a ver al rey Obergearet. Después de un tiempo, los paladines envenenados tuvieron que trabajar duro para purificar el veneno. Fue una escena que puso la piel de callina. Fuimos descubiertos. Hemos estado atrapados en manos del reino Obergearet desde el principio. Que un civil envía veneno, es malo. ¿Qú qué hacemos? Ya estamos bajo vigilancia. ¿Es posible ingresar a Reynard? Como dije antes, el rey Obergearet es un hombre bueno y sabio. Quien nos advirtió espiándonos y enviándonos veneno es su gente, no el rey Obergearet. Ahora que esto ha sucedido, un avance frontal es el único respuesta. Los paladines tomaron una decisión, se quitaron la ropa raída y se pusieron sus túnicas formales. Las túnicas eran más prácticas que glamorosas y mostraban cuán activa era la iglesia Judar. También eran conocidos como sacerdotes de batalla. A diferencia de la iglesia Rebeca, los paladines y sacerdotes de la iglesia Judar y la iglesia Dominio, que no usaban curaciones, eran realmente excelentes en la lucha. Si Reynard realmente nos impide entrar, entonces te permitiré empuñar tus mazas en nombre del dios Judar. Sí. Los paladines respondieron de manera poderosa y descendieron de la montaña. Se dirigieron hacia la puerta de Reynard, que estaba visiblemente cerca. Somos enviados de la iglesia Judar. En nombre del dios Judar, le daremos una oportunidad al dios armado hasta los dientes. El dios armado hasta los dientes debe jurar lealtad a la diosa Rebeca y al dios Judar, y someterse a Asgard para demostrar que no es un hereje. Cuanto más fiel era un paladín, más familiarizados estaban con las actividades religiosas. Los paladines de Judar notaron que había muchos agricultores en los vastos campos en el camino hacia las puertas de la ciudad. Gritaron sobre dios Judar y Asgard para que los escucharan los agricultores. Tenía la intención de predicar indirectamente la grandeza de la iglesia de Judar. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto 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 Llegaron fijamente a los visitantes no invitados que decían tonterías de principio a fin. ¿Un noble? En ese momento apareció un noble rubio. Al observar el andar elevado y la lujosa espada que colgaba de su cintura, parecía ser el heredero de una familia famosa. Es un noble de alto rango del reino obergeared. Los paladines tragaron saliva. Se preguntaron que tan cauteloso era el reino obergeared al enviar a un noble de alto rango desde el principio. ¿Qué debemos hacer con ellos, Blan? Un, tengo que cavar en busca de patatas, solo entrégaselas a los guardias. Sí. Punto punto punto. ¿También era granjero? Se decía que el reino de los armados hasta los dientes era rico, pero hasta el punto de que un granjero podía vestirse como un noble. Sucedió mientras los paladines estaban pensando mucho, estas personas. Autorización. Apareció un hombre enorme. Llevaba una gran espada negra y azul en forma de tiburón en la espalda y tenía docenas de cicatrices solo en la cara. Se podía sentir un poder tremendo en él. Era como un general famoso. Ahora es el verdadero negocio. No esperaba que un general saliera directamente. ¿Cuán cautelosos son con nosotros? ¿Qué debemos hacer, Capitán de la Guardia? Punto punto punto. Los paladines que tragaban nerviosamente dejaron de pensar. Iame había estado aturdido desde el principio. De hecho, había predicho vagamente la situación actual desde el momento en que recibió la revelación. Esto, está bien convertirse a la iglesia de Dios o Berge Arego, sin importar cómo lo piense. Iame comprendió la situación general y quedó convencido. La gente del reino o Berge Arego no había presenciado el proceso en el que Gris se convirtió en Dios, pero no lo criticaron. La fe de la gente en Gris era más sólida que la fe que vertían hacia la diosa Rebeca. No confiaban plenamente en la propaganda que intentaba exponer la realidad de los dioses, pero intentaron comprender y respetar la elección de Gris de demoler las estatuas y templos de Rebeca. La realidad del ángel, Sadiel, que solo existía en los mitos potenció sus esfuerzos. La respuesta de los jugadores fue mucho más positiva. Los jugadores habían estado viendo durante mucho tiempo la posibilidad de elementos y clases clasificados como mitos. No se sorprendieron ni sospecharon cuando escucharon que Gris se había convertido en un dios. No había envidia ni celos. Si alguien obtuviera el título del primer mito, seguramente sería Gris. Sí, el mundo no había cambiado. Incluso Irene intentó aceptar el repentino cambio de ser llamada esposa de un dios. Sin embargo, las cosas realmente están cambiando. Gris frunció el ceño cuando recibió la noticia de la visita de los enviados de Judar. No fue el propio juicio de la iglesia. Vinieron debido a una revelación y esto generó gran alarma en Gris. Los dioses están prestando atención. Pensó que los dioses no estaban interesados en el nacimiento del dios armado hasta los dientes. Fue porque Gris no había visto ninguna reacción de los dioses desde que ocurrieron los desastres en el reino hasta los dientes el día en que Gris se convirtió en dios. Los dioses guardaron silencio y no causaron mayor desastre como desafiándolo a detener el nuevo castigo. Incluso Rebecca, que a menudo le decía palabras a Gris cuando ocurrían grandes episodios, estaba callada. En particular, las bendiciones de los dioses todavía estaban mostrando su efecto. Basándose en la reacción de los Raiders ante el débil poder de un cuerpo humano, Gris esperaba que tal vez los dioses hubieran decidido pasarlo por alto. Sin embargo, la visita de los enviados de la iglesia a jugar fue suficiente para hacer a Nikos las expectativas de Gris. ¿Entonces qué dijeron los enviados? Las herramientas de entrenamiento del Egeon que sellaron los ojos y las manos no restringieron por completo a Gris. En la quinta cresta de las montañas del Caos, Gris con los ojos vendados estaba sentado y cosiendo mientras Logang y Fire Dragon Sword cazaban monstruos con Nye, Randy, los Overgeared Esqueletons y el Finestone. Pudieron cazar monstruos a principios o mediados del año 400 sin que Gris tuviera que presentarse. Por supuesto, la velocidad era significativamente más lenta en comparación con la búsqueda directa de Gris, pero la eficiencia no se redujo significativamente debido a la mejora de experiencia proporcionada por las herramientas de entrenamiento del Egeon. Además, el nivel de sus mascotas aumentó. Dijeron que te aceptarán como un dios, pero tienes que servir a la diosa Rebeca como antes. ¿Y? Aún no los he conocido en persona. Los granjeros atraparon a los enviados en los campos mientras realizaban actividades religiosas, por lo que aún no han llegado al castillo. Sir Jude fue a recibirlos hace un momento. ¿Atrapados por granjeros? Toban, un funcionario del reino Overgeared, era el paladín número uno de la Iglesia Judar hace un tiempo. Por lo tanto, Gris entendió el poder de la Iglesia Judar. Si los paladines tenían un rango lo suficientemente alto como para ser incluidos en la misión, entonces inevitablemente eran grandes talentos. Como afirmaban los creyentes de Judar, tal vez no estuvieran al nivel de los más fuertes del mundo, pero no eran inferiores a los duques del Imperio. Sin embargo, ¿fueron capturados por los agricultores? La huel le explicó al desconcertado Gris. Los paladines de Judar son más fuertes cuando se superponen suficientes beneficios de área amplia, pero solo hay cinco enviados. No tenían suficientes habilidades y, además, era el momento en que los granjeros de Reidan estaban trabajando. Ah, Gris entendió la situación. Agricultores de Reidan. Eran agricultores que habían trabajado con Piaro durante más de un año. Habían sido entrenados mientras experimentaban todo tipo de trabajos duros. Suponiendo que el nivel promedio de los granjeros fuera 300, los de Reidan estaban cerca del nivel 400 y su manejo del equipo agrícola era comparable al de los caballeros. Además, había muchos de ellos debido a su origen como gente común. Gris afirmó que eran uno de los mejores grupos armados de todo el continente occidental. Los enviados de la iglesia a Judar tuvieron mala suerte. ¿Sí, qué debo hacer con ellos? ¿Sólo calmarlos y enviarlos de regreso? ¿Eh, hasta qué punto podría cazar usando el conjunto de herramientas de entrenamiento del Egeon? Gris lo probó completamente y decidió visitar la Torre de la Sabiduría. Fue para informarle a Ayate que completó con éxito el ciclo Gourmet, así como para entregar el collar de Nebartan al tercer asiento, Radwolf. Aún así, no había prisa. Podría visitar la Torre de la Sabiduría en cualquier momento. Simplemente no quería cambiar su agenda para reunirse con los enviados de Judar. Sería desagradable sentarse cara a cara y hablar con ellos. Sólo había una cosa que pesaba en su mente. Exetía. Gris quería oír hablar de él indirectamente. No, volveré ahora. Gris regresó a Frontier usando el pergamino de retorno y luego usó la puerta Warp. Era la esencia de la ingeniería mágica lo que conectaba a Reinhardt y Frontier. Fue obra de Glead Saje Stix. Se esperaba que las puertas Warp que habían comenzado a instalarse en todo el reino hicieran crecer la economía docenas de veces y expandieran dramáticamente el radio de actividades del Oberge Aregilt. ¿Qué pasa si no sigo la voluntad de Dios Judar? En Reinhardt, los enviados de la iglesia Judar tenían una expresión desalmada en sus rostros. Parecía que el shock causado por los agricultores fue grande. Ah, por supuesto, Dios se sentirá decepcionado. El representante se quedó en blanco por un momento antes de recuperar el sentido y responder tardíamente. Fue una respuesta insatisfactoria desde la posición de Gris. ¿Qué pasa si está decepcionado? Judar es el dios de la sabiduría y la salud. Si provocas la ira del dios Judar, se producirá una plaga en el reino de los armados hasta los dientes. Mi hermana es la santa. Punto punto punto. ¿No lo has oído? La plaga de hace un tiempo ya ha sido manejada por mi hermana. Incluso si la santa detiene la plaga, las personas que ya han enfermado perderán su inteligencia y el desarrollo del reino hasta los dientes se verá obstaculizado. Ese pobre hombre es el testigo vivo. El representante de los enviados señaló a Judé. Habían sido escortados por Judé y en ese periodo de tiempo parecieron darse cuenta de que Judé era un idiota. Él era originalmente así. Punto punto punto. También hay greatzaje estix en el reino obergeáred. Las personas que enferman y pierden la inteligencia pueden ser reeducadas y devueltas a la normalidad. Punto punto punto. El representante cerró la boca. Le dio escalofríos ante la perfecta defensa del rey obergeáred, quien bloqueó todo hasta el punto de que ya no tenía sentido cuando intentaba predicar sobre el temor del dios Judar. A primera vista, el rey obergeáred se sintió omnipotente. No en vano se había convertido en dios. El representante se preocupó por un tiempo antes de finalmente sacar a reducir su último recurso. Dios Judar lo dijo. Dijo que si el dios armado hasta los dientes rechaza su voluntad, entonces retirará la bendición. ¿Era una amenaza después de todo? Grit sonrió de manera asesina mientras comprobaba la bendición del dios Judar que habitaba en la avaricia. Un aumento del 15% en la defensa. Era una actitud pasiva que siempre se mantenía. Fue un gran efecto de mejora que fue especialmente útil para Grit, que tenía una alta defensa. La bendición de Rebeca aumentó la velocidad de recuperación de la salud en un 300%, mientras que la bendición de Dominión aumentó el poder de ataque en un 15%. Si perdiera todas estas ventajas, el poder de combate de Grit se reduciría significativamente en comparación con ahora. ¿Es la voluntad de la diosa Rebeca y la del dominio de Dios la misma? Los tres dioses son uno, así que por supuesto. Recibí las bendiciones de los dioses porque castigué al corrupto Pad Padre Vigo en el pasado. No es vergonzoso quitar la recompensa por un trabajo legítimo. Por favor, absténgase de decir cosas tan vergonzosas. Además, luchar por los dioses es obligación de los humanos. Llamarlo trabajo es demasiado. ¿Por qué es obligación de los humanos luchar por los dioses? No es un deber natural para los humanos recompensar a los dioses por su benevolencia y cuidado. Era demasiado menospreciar los pensamientos del líder de la delegación como un fanático. No fue particularmente extremo. La mayoría de los humanos probablemente tuvieron este pensamiento. Fue una idea equivocada. Los dioses no eran tan hermosos como pensaban los humanos. Yatan pudo destruir el mundo en cada ciclo gracias a la cooperación de Rebeca. No se sabía por qué seguían destruyendo el mundo, pero Grieg quería negar la afirmación de que los humanos existían debido a la benevolencia de los dioses. Sin embargo, ¿cuál era el significado de discutir con alguien que no sabía la verdad? Grieg calmó su frustración y llegó al punto principal. Quiero pedirle una cosa. Si sigo la voluntad del dios Judar, ¿mejorará el tratamiento del dios Exetia? Solo entonces, ¡cuaj! Los ojos del representante se pusieron en blanco y se pusieron blancos. Entonces una enorme presencia descendió ante los ojos de Grieg. El representante se levantó lentamente con un brillo blanco. El nombre sobre su cabeza fue cambiado a Judar. Grieg, joven dios nacido de los deseos humanos. Incluso si le das todo lo que tienes a Asgard, el tratamiento de Exetia no cambiará. Exetia está en prisión y será olvidada y destruida. Exetia era quien mostraba los asuntos privados de los dioses. Si Exetia no hubiera ayudado a Grieg, entonces todos los humanos en el campo de batalla de la verdad habrían muerto en manos de los ángeles. El dios armado hasta los dientes no habría nacido y los asuntos privados de los dioses habrían estado ocultos para siempre. Para los dioses, Exetia fue la traidora que debilitó la fe en ellos. No podrían perdonarlo. Grieg confirmó el significado de Asgard y asintió. Tus bendiciones, ya no son necesarias. Este fue el final. Dios Judar dejó atrás el cuerpo humano que tomó prestado y regresó al cielo. Has perdido la bendición de Dios Judar. Has perdido la bendición del dominio de Dios. Punto punto punto. ¿Por qué no se eliminó la bendición de la diosa? Grieg quedó sorprendido por el resultado pero no estaba nada satisfecho. No tenía ninguna intención de complacer el capricho de un dios. Braham. Grieg abandonó a los dioses y visitó a Braham. Una persona que construyó una divinidad como Grieg, Grieg dependía de él, quien pronto podría convertirse en el dios de la magia. Hagamos un nuevo mineral. Esto era algo que había planeado por un tiempo. Así como Pagma y Braham trabajaron juntos para crear un nuevo mineral, Grieg quería crear un nuevo mineral con Braham. Voy a fundir la avaricia y la piedra divina en un solo mineral, así que fórjalo con Meteor. ¿No tienes conciencia? Forja mágica. Era la forma más primitiva y efectiva de aplicar magia a los minerales. El método no fue complicado. Podía forjar el mineral con magia, no con un martillo. Sin embargo, la cantidad de veces fue un problema. ¿Quieres que use Meteor 10.000 veces? No puedes y... Puedo hacerlo. Solo serán necesarios 27 años y 145 días. ¿Puedes esperar? Punto punto punto. No había pensado en el tiempo de recuperación. El corazón de Grieg estaba entusiasmado con la idea de combinar Meteor con elementos se enfrió. ¿Es posible combinar la avaricia con la piedra divina? Braham le preguntó a Grieg, quien había cerrado la boca avergonzado. Sí, la expresión de Grieg estaba llena de convicción cuando respondió. Visita no, v, el, i, m5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. El tercer asiento, Radwolf, el superviviente de la antigua tribu de gigantes y el que fue elogiado como un guerrero sabio. La fusión de la avaricia y la piedra divina no sería un sueño si pudiera obtener ayuda del individuo que dio a luz a las máquinas mágicas. T.L. Cambiar el entrenamiento mágico a la forja se necesitarían 27 años y 145 días para utilizar 10.000 meteoros. Esto significaba que el tiempo de recuperación de Meteor era de 24 horas. Entre todas las magias que existían, era la magia más grande y con mayor alcance. Era bastante extraño que el tiempo de recuperación fuera tan corto. Incluso si trato de apoyar a Braham reuniendo elementos que reduzcan el tiempo de recuperación tanto como sea posible. Los elementos de reducción del tiempo de recuperación eran muy raros. Hasta ahora, entre todos los elementos creados por Grid, el único elemento que tuvo el efecto de reducir el tiempo de recuperación fue el arco del Fénix Rojo, pero ese efecto solo se aplicó a las habilidades de tipo Fuego. La mayoría de las reducciones de tiempo de reutilización provinieron de títulos o habilidades, no de elementos. Incluso si utilizó todos los medios y métodos para obtener elementos con reducción del tiempo de recuperación, Braham tenía otra tarea. Seleccionar elementos portátiles. En cualquier caso, digamos que tengo la suerte de conseguir elementos que reducen el tiempo de recuperación y que se ajustan a Braham. Suponiendo que el tiempo de recuperación de Meteor se redujera en un 20%, se necesitarían alrededor de 22 años para usar 10.000 Meteors. Si se redujera un 30%, se necesitarían 20 años. Reducir aún más el tiempo, fue realmente difícil. ¿20 años, podría esperar tanto? Sería muy difícil tener paciencia. Tampoco había garantía de que Braham pudiera usar Meteor una vez al día, ya que podrían ocurrir algunos accidentes en el medio. ¿No me volveré loco esperando? Grit estaba seriamente preocupado por esto cuando Braham vació las tazas de té. Se reclinó profundamente en su silla y miró a Grit con ojos molestos. La abuela Echo solo puede usar Meteor una vez cada dos días. Abuela Echo. Parecía referirse a Jessica, la legendaria gran maga de la generación anterior. No hay nadie en el mundo que pueda restaurar los circuitos mágicos dañados durante la liberación de magia tan rápido como yo. Todo mago del mundo debería aspirar a alcanzar mi nivel, que es el nivel máximo. Tienes preocupaciones muy inútiles en este momento. Punto punto punto. Grit guardó silencio. No podía entender las palabras de Braham. Al final, ¿qué quiere decir esto? Grit entregó las líneas de Braham a la huel intacta si exigió interpretación. La respuesta llegó de inmediato. Parece que Braham ya está disfrutando del efecto máximo de reducción de tiempo de reutilización. Ah, de hecho, esto era normal. Braham fue el mago más fuerte de la historia. Usar magia más rápido y con más frecuencia que nadie era una habilidad básica para él. La razón por la que Braham podía usar Meteor una vez al día era porque ya estaba disfrutando del efecto máximo de reducción de tiempo de reutilización. Era imposible reducir el tiempo de reutilización más allá de esto. Además, Meteor no es una magia adecuada para adjuntar al equipo de batalla. Las palabras de Braham continuaron mientras Grit averiguaba la situación. Meteoro es magia que utiliza el simple e ignorante principio de atraer y arrojar las estrellas del universo. Braham era el único en el mundo que describiría la gran magia que sólo unas pocas personas en la historia habían usado como simple e ignorante. Es magia la que destruye el área donde se lanza y la vas a usar. ¿Tú, eres un gran demonio? Punto punto punto. Un escalofrío recorrió la columna de Grit al imaginarse a sí mismo usando un arma forjada con Meteor. Cada vez que peleara en el futuro, devastaría los alrededores y eventualmente sería llamado el que hace llorar a Yatan. Entonces, ¿qué magia aparte de Meteor sería la más fuerte, más eficiente, genial y grandiosa? ¿Tenía que ser Cole? Por supuesto. Grit era un rey y un dios. Debería ser elegante. Tuvo que usar habilidades y magia geniales. Braham pareció estar de acuerdo. Desintegrarse. A diferencia de Meteor, que era un proceso físico para derribar las estrellas del universo, Disintegrate estaba creando una lanza de luz usando poder mágico. Se manifestó inmediatamente y atravesó al objetivo con un gran poder. El único inconveniente era que sólo se podía designar un objetivo para ser alcanzado, pero se podía esperar cierto grado de efecto de área amplia con el efecto de penetración. Es una magia poderosa y elegante. Trago. Grit tragó saliva. Pensó en cómo una lanza de luz caería del cielo cada vez que blandía su espada y su corazón ya latía rápidamente. Luego se puso nervioso y preguntó. ¿No serán necesarios 27 años, verdad? Se necesitarán 10 años como máximo y 7 años como mínimo. La fórmula de Disintegrate significa que hay momentos en los que no se deteriora incluso cuando se activa la magia. Podría interpretarse como existe la probabilidad de que se pueda utilizar varias veces seguidas. 7, 10 años era algo que Grit podría soportar. ¿No era normal esperar cuando se agregaba una gran magia legendaria a los minerales? Si Braham hubiera calificado Meteor como el mejor, habría esperado 27 años. 10 años, esperaré. Buena elección. Mientras esperas, te daré otra magia que puedes usar. Así que ven a mí tan pronto como hagas un nuevo mineral. Los ojos de Grit se abrieron como platos. Lo pasó por alto debido al sentido común de que sólo se le podía dar una magia a un mineral. Sin embargo, la codicia se multiplicó. Después de crear un mineral, podría dividirlo y obtener múltiples minerales mágicos. A uno se le podría conceder desintegración, mientras que al otro se le podría dar magia que Grit podría usar de inmediato. La restricción de que se necesitarían 27 años para unir Meteor a un mineral prácticamente no fue un problema. Meteor era simplemente una magia inadecuada para ser unida a un objeto. Braham, ¿cuánta magia puedes usar? Hay 9 que mantienen la forma de magia. Las 116 magias restantes siguen mi voluntad y han abandonado la forma y los atributos. Para Braham, la magia era como respirar. El camino de la magia que creó y encarnó, en otras palabras, la magia utilizada en el método convencional, fueron las 9 grandes magias. Fue genial, pero Grit no sentía curiosidad por la grandeza de Braham. Él ya sabía que Braham era genial así que esto no era nada especial. Grit preguntó directamente. ¿Quieres decir que hay 125 magias que se pueden dar a los minerales o 9? 125. Entonces, si preparo 125 minerales, ¿puedes adjuntar 125 magias? ¿No debería ser con moderación? Sí, como era de esperar, pedirle que usara magia 1, 25 millones de veces era demasiado, sin importar cuán alta fuera la afinidad. Es como estar atrapado en una habitación durante años o décadas, en el peor de los casos, y obligado a trabajar, Grit tuvo tardíamente una conciencia culpable. Entonces Braham dijo algo inesperado. Es imposible usar magia sin ningún consumo solo porque está adjunta al equipo de batalla. Depende de la magia, pero la mayor parte de la magia funciona usando maná como recurso. Si los recursos no se consumieran cuando se uniera magia o habilidades a un objeto, entonces el sueño de todos en el mundo sería cubrir su cuerpo con artefactos. Los jugadores podrán usar el poder del equipo de batalla mágico para usar magia y habilidades infinitas. Además, algunas magias solo pueden activarse de forma natural bajo ciertas condiciones, independientemente de la voluntad del usuario. Es perjudicial codiciar diferentes tipos de equipo de batalla mágico. ¿Lo entiendes? Sí entiendo. El corazón de Grit se conmovió. Si no hubiera tales problemas, Braham habría usado magia 1, 25 millones de veces para Grit. En cualquier caso, te daré magia con la menor cantidad de efectos secundarios posible para producir los minerales. Braham usó un anillo hecho de magia para recoger repentinamente su cabello. Estaba ocupado porque tenía que estudiar magia, así que fue una orden para salir. Definitivamente haré un gran mineral. Braham se había lamentado de no poder controlar el Pabranium en su primer encuentro con Grit. Mirando hacia atrás, fue natural. Fue porque Pabranium fue una obra realizada por Pabranium. Sin embargo, Pabranium desconfiaba de Braham solo porque era un vampiro y monopolizaba el control del Pabranium. Seré diferente de Pabranium. El nuevo mineral que fabricaran sería compartido con Braham. Haría que Braham estuviera demasiado armado como él. Grit hizo una reverencia y estaba a punto de salir de la habitación. En ese momento, el suelo se inclinó tan poco que no se podía medir con una regla. Una persona común, no, incluso aquellas con sentidos muy avanzados, no serían capaces de notar el fino temblor que se extendía por todo el cuerpo desde las puntas de los pies, pero Grit lo notó. Braham pareció darse cuenta también. La percepción está distorsionada. Las coordenadas de todos los lugares estaban desalineadas. Si se activó la puerta Warp, alguien podría tener un accidente. Caerían en un lugar desconocido. Braham era el ministro de magia o Bergear y podía detener el funcionamiento de las puertas Warp usando su autoridad, pero aún así lo era. Fue porque sabía que era un fenómeno que pronto cesaría. Fue como esperaba. Visita no, v, el, i, m5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Tu poderosa espada del santo de la espada ha separado al mundo. El dios de la tierra Gavion ha ejercido su poder. Todas las cosas divididas por la mitad se restauran como si fuera mentira. Estos mensajes mundiales aparecieron. Después de que el mundo se partiera por la mitad, la percepción volvió a su lugar y se restauraron las coordenadas. Después, el santo de la espada Kraugel ha matado a un medio dios. Llegó la noticia que haría estallar al mundo. Kraugel, la segunda persona en matar a un medio dios después de Grid, volvió a matar a un medio dios. ¿Kraugel decidió ser completamente hostil a los Yanguans? Kraugel era amigo de Grid antes de ser un rival. Era una de las pocas personas que admiraba Grid. No dudaba que Kraugel crecería hasta su nivel o incluso lo superaría. Pensó que sería bastante molesto para los Yanguans que eran hostiles a Kraugel. Es bueno. Gracias a Kraugel, no tengo que preocuparme por el reino One por un tiempo. Había otro aliado que fuera tan fuerte y confiable como Kraugel. El corazón de Grid se volvió mucho más ligero. Grid visitó inmediatamente la Torre de la Sabiduría. No había necesidad de demorarse. Planeaba entregar el collar de Nebartan a RaduWolf y aumentar la afinidad para obtener el hierro de la noche lunar y la ayuda de RaduWolf para crear un nuevo mineral. ¿Qué es? RaduWolf ladeó la cabeza. Parecía desconcertado por la abrupta visita de Grid. Parecía haber olvidado por completo que le pidió a Grid que recuperara el collar de Nebartan. No, probablemente no esperaba nada en primer lugar. Traje el collar. ¿Collar? ¿Qué collar? ¿El collar de Nevada? ¿Eri? ¿En realidad? ¿El gran ladrón de la noche roja aceptó un trato? ¿En realidad? Punto punto punto. Basado en esta reacción, ¿por qué dio a la misión? Grid quiso preguntar, pero se contuvo. La presencia de las máquinas mágicas gigantes alineadas en el taller de RaduWolf hizo que Grid fuera educado. Los gigantes sabios, las civilizaciones antiguas, contaban con tecnología y misterio muy avanzados. La gente moderna no podía imaginar ni comprender los principios. Ja, realmente me trajo el collar de Nebartan. El tercer asiento, RaduWolf, tenía un conocimiento y una percepción particularmente buenos entre los pocos supervivientes de los gigantes. Su conocimiento podría estar considerablemente sesgado porque había estado atrapado en la torre durante siglos, pero podía estar seguro de un hecho basándose en varios hechos circunstanciales y fundamentados. El gran ladrón de la noche roja. Este odioso ladrón seguramente robaría a Grid y robaría sus tesoros sin que Grid se diera cuenta. Sin embargo, ocurrió un cambio. Grid regresó después de lograr un intercambio exitoso con el gran ladrón. No sólo estaba consciente del acercamiento del gran ladrón, sino que también logró persuadirlo. Podría haberlo sometido con la fuerza, no. La imagen mental del gran ladrón se parecía a su personalidad cobarde. El gran ladrón pudo ocultar su existencia en su imagen mental y fue posible borrar su espíritu sin tener que salir del mundo mental. Era imposible someterlo con fuerza cuando podía desaparecer como el viento. Esto, es genuino. Se preguntó si el gran ladrón había estafado a Grid. RaduWolf evaluó sospechosamente el collar de Nevartan y chasqueó la lengua. El collar era sin duda auténtico. ¿Qué trato hiciste con el gran ladrón? El gran ladrón era un depredador unilateral. Le fue posible robar los tesoros de Grid en secreto. Entonces, ¿por qué hacer un trato? Eso, Grid comenzó a explicar. Le contó la historia del mundo exterior a RaduWolf, quien estaba confinado en su taller y rara vez interactuaba con otras personas. Ja, se maravilló RaduWolf cuando se enteró de los eventos de la incursión de Drasión. Le gustas a ese ladrón. ¿Así parece? Grid no quería tener una buena interpretación de la persona que robó la espada corta de Exetia, pero no podía negarlo. El gran ladrón fue amigable con Grid desde el principio. Apreciaba y respetaba a Grid por desarrollar la trascendencia desde una edad temprana. Al darle la espada corta hiciste un buen trabajo. La espada corta de Exetia era un objeto peligroso tal como afirmó el gran ladrón de la noche roja. El dueño de la espada estaba destinado a ser vigilado por los dioses. La única persona que podía engañar a los ojos de los dioses era el gran ladrón de la noche roja. Si Grid hubiera insistido en conservar la propiedad de la espada, entonces la torre se habría mantenido alejada de Grid. La torre no era hostil a los dioses, pero no tenían la intención de estar expuesta a los ojos de los dioses. Algunos de los miembros de la torre habían dudado durante mucho tiempo de las tendencias de los dioses. Sin embargo, la torre consideró que los dragones eran más peligrosos que los dioses. Bueno y has trabajado duro. Sirayate te aconsejará de todos modos, pero déjame decirte unas palabras en mi vejez, espero que no cometas un error solo porque estás intoxicado con el estatus de un dios. Radu Wolf había vivido muchísimo tiempo. Había sido testigo de bastantes personas que afirmaban ser dioses o eran reverenciados como dioses. Su final en su mayoría no fue bueno. La mayoría de ellos se emborracharon de fe y caminaron por el camino equivocado, solo para ser castigados por alguien. Incluso si recorrieron el camino correcto, terminaron como un breve mito para un retador. A pesar de ser el personaje principal de un mito, el débil cuerpo humano era un buen alimento para alguien. Los depredadores representativos eran el Espectro Sin Hijos, el Vendaval del Gran Bosque y el Rey de la Montaña de Grenier. El Rey de la Montaña de Grenier se convirtió en un recluso después de atacar y ser derrotado por Muyer, pero el Espectro Sin Hijos y el Vendaval del Gran Bosque todavía estaban vivos. El Espectro Sin Hijos, un rey exánime, había existido durante más de mil años. Un ser humano que renunció a ser humano y eligió la inmortalidad para explorar la magia suprema. Esto era muy normal como el de otros liches, pero las acciones que mostraba eran diferentes. Coleccionó mitos. Eran solo pequeños y breves mitos de los humanos, pero la persona que devoraba a algunos de ellos era suficiente para ser llamado monstruo. Una colección de elementales contaminados, el Vendaval del Gran Bosque. Contaminado por la locura de los Raiders, que se comieron la raíz del árbol del mundo, éste nació y flotó enojado por los bosques. En un momento dado ganó razón y sabiduría y también comenzó a coleccionar mitos por alguna razón. Afortunadamente, se había comido menos mitos en comparación con el Espectro Sin Hijos, pero, era muy difícil lidiar con él porque no había una existencia tangible. Deberías saberlo bien después de conocer a los miembros de la torre y al gran ladrón de la noche roja. Realmente hay muchas personas fuertes desconocidas en el mundo. Además, muchos de ellos están seriamente retorcidos. No todos son lindos como vivan. Es común que sean basura, pendejos e hijos de puta. En particular, tenga cuidado con el Espectro Sin Hijos, el Vendaval del Gran Bosque y el Recluso de Grenier. Si actúas de manera demasiado llamativa, podrías convertirte en su objetivo. Punto punto punto. No encajaba con la impresión descabellada que daba, pero Radu Wolf era un científico. Distinguía, comprendía y juzgaba las cosas según el conocimiento y la ética, sin dejarse guiar por instintos ni emociones. Entonces, incluso peor que vivan, Grit sintió pena por vivan, pero esta parecía ser una evaluación realista. El Espectro Sin Hijos, el Vendaval del Gran Bosque y la Reclusa de Grenier. Aquellos con los que Radu Wolf le dijo que tuviera cuidado deben ser peligrosos, sin exagerar. Grit recordó estos nombres y asintió. Entonces Radu Wolf arrojó bruscamente el collar de Nebartan en un cajón. Lo estás manteniendo de manera bastante tosca. Radu Wolf ya había dicho que el collar del collar no era más que un simple recuerdo, pero Grit no esperaba que lo manejaran con tanta brusquedad. El deseo de recuperar el collar era simplemente por orgullo. ¿Espada corta? Ver la actitud de Radu Wolf hizo que Grit extrañara aún más la espada corta de Exetía. Radu Wolf vio su abatimiento y tosió antes de finalmente sacar su regalo. Aquí tómalo. El hierro de la noche de luna se ha adquirido como recompensa clara de la misión. La afinidad con el tercer asiento, Radu Wolf, ha aumentado en 50 como recompensa por completar la misión. Jadea, los ojos de Grit se abrieron y su corazón se estremeció. Estar fascinado por los metales hermosos era el instinto de un herrero. Un metal plateado, no era tan brillante como el mitril. Más bien, era oscuro. Está absorbiendo la luz. El hierro de la noche de luna era un mineral que bloqueaba el estado del objetivo. La razón por la que los puños de las máquinas mágicas podían perforar las escamas de un dragón se debía a la armadura hecha de hierro de la noche de luna. Si mezclo el hierro de la noche de luna y la piedra divina con la avaricia, nacería el metal más fuerte que hacía autojuicios, se movía por sí solo y neutralizaba a los seres trascendentes. Las mejillas de Grit se estaban poniendo rojas de anticipación cuando escuchó una voz. Detener. Radu Wolf leyó las intenciones de Grit y sacudió la cabeza. La razón por la que no hablé de fusionar el hierro de la noche de luna y el hierro del dragón loco, incluso después de saber que tienes el hierro del dragón loco y puedes controlarlo por completo, es porque fusionarlos es imposible. El hierro de la noche de luna era un mineral que crecía en las tierras de los antiguos gigantes. Ahora que la tierra de los gigantes fue destruida, ya no había nuevas fuentes de hierro de la noche lunar disponibles. Antes de descartar los viejos modelos de máquinas mágicas, tuvo que recuperar el hierro de la noche de luna. Fue porque la cantidad de hierro de la noche de luna era tan limitada que era necesario recuperarlo y reutilizarlo. La razón por la que Radu Wolf no habló de la fusión entre el hierro dragón loco y el hierro noche de luna, cuando quería la proliferación del mineral de hierro noche de luna más que nadie, fue porque la compatibilidad entre el hierro dragón loco y el hierro noche de luna era demasiado pobre. El loco dragón de hierro absorbió la locura del insane dragón nevartan y se convirtió en un metal con capacidad de proliferación. Era un metal derivado del dragón loco. Tenía la peor resistencia al hierro de la noche de luna. Ah, ¿por qué Radu Wolf no habló sobre la fusión con el hierro de la noche lunar a pesar de admirar a Grehe, que se creó mezclando el loco dragón de hierro y Pabranium? Grehe se dio cuenta tardíamente y se puso triste. Afortunadamente, la decepción no fue grande. Fue porque escuchó la explicación de Radu Wolf justo antes de que sus expectativas alcanzaran la cima. Radu Wolf sugirió mientras Grehe intentaba ajustar su corazón. El hierro de la noche de luna es un metal que sólo ejerce su poder si se mantiene puro, pero no es muy duradero. Es mucho más duradero que el acero o el mitril, pero no tiene una durabilidad infinita como el Pabranium o la Piedra Divina. Al final será destruido. Por eso se volvió cada vez más precioso. Los antepasados de Radu Wolf no podían dejar de preocuparse por la cantidad limitada de hierro de la noche de luna. La tierra de los gigantes cayó y la fuente del hierro de la noche de luna fue destruida, por lo que era natural que Radu Wolf se obsesionara con el hierro de la noche de luna. Actualización desde noviembre 5 LB, I, N, C, O, M. El hierro de la noche de luna es realmente inapropiado para una armadura. Simplemente acelera el consumo. Los ojos de Radu Wolf escanearon las ocho máquinas mágicas alineadas en el taller. Los codos y las manos, las rodillas y los pies, así como los cuernos y los hombros. La armadura hecha de hierro de la noche de luna sólo cubría estas partes. El lujo de cubrir todo el cuerpo de las máquinas mágicas con el hierro de la noche de luna no lo podía disfrutar ni siquiera Radu Wolf, el dueño del hierro de la noche de luna. Desde la antigüedad, el hierro de la noche de luna ha sido raro y precioso. Incluso antes de que yo naciera, mis antepasados tuvieron que pensar en formas de utilizar eficientemente el hierro de la noche de luna. Radu Wolf movió sus manos en el aire. Fue un movimiento similar a las majestuosas órdenes de un maestro. Las ocho máquinas mágicas respondieron a la orden. Las armas mágicas les abrieron los ojos al mismo tiempo. Los ojos de las máquinas mágicas brillaron en diferentes colores según los atributos de los dragones. Las máquinas mágicas dieron un paso adelante ante la orden de Radu Wolf y sacaron diferentes tipos de armas. Una espada, una lanza, una espada de un solo filo, un arco, una vara, un látigo de hierro, una pistola y un par de nudillos. Todas ellas eran armas hechas con el hierro de la noche de luna. Greed se dio cuenta. Los codos y las manos, las rodillas y los pies, así como los cuernos y los hombros, eran todas áreas que podían usarse como armas. Mis antepasados hicieron armas usando el hierro de la noche de luna y estoy de acuerdo con su juicio. No deberías sentirte frustrado y decepcionado con el hierro de la noche de luna. En cambio, deberías usarlo para fabricar armas. Es un arma que puede incluso perforar y matar a un dios. Greed había prometido hacer una espada divina. Sin embargo, se avergonzó de su determinación cuando vio la espada corta de exetía. Se preguntó si podría hacer una espada así. Sin embargo, este ya no era el caso. Los ojos de Greed ardían de pasión. El hierro de la noche de luna. La recompensa de Greed fue pequeña en comparación con el logro sobresaliente. Para ser honesto, si hubiera sabido desde el principio que la fusión entre el hierro de la noche de luna y la avaricia, hierro de dragón loco, era imposible, entonces habría pedido recibir al menos tres hierros de la noche de luna. Sin embargo, el trato ya había terminado. Fue muy tarde. Sería rechazado incluso si lo pidiera. Desafortunadamente, no se puede evitar. Intentó calmar su corazón, pero le dolía. Un trozo de hierro noche de luna pesaba 800 gramos. Una vez fundido se reduciría a 600 gramos. El tipo de arma favorita de Greed era una espada larga, pero sería difícil hacer una espada larga con 600 gramos de metal. El volumen y el centro de gravedad de la espada serían decepcionantes. En otras palabras, no podría ser un producto lujoso. También tengo que pedirle a Abraham que lo forje por separado. Dado que la fusión del hierro de la noche de luna y la codicia era imposible, la forja mágica tuvo que realizarse en el hierro de la noche de luna por separado. Esto le quitaría una gran cantidad de tiempo a Abraham. No pudo evitar pedirle un favor a Abraham, pero lo sintió mucho. HRMM, Greed pensó por un momento antes de sostener una espada intangible en su mano. Era una espada virtual que tenía exactamente la misma forma y tamaño que la espada corta de Exetía. Enlazar, matar, saludar. Agarró la espada. Greed realizó la danza de la espada bajo esta suposición y sus movimientos fueron magníficos. Las miles de decenas de miles de repeticiones de movimientos formaron una unidad con su cuerpo y alma. Era una vista hermosa y fluida que cualquiera podría ver y quedar fascinada. La boca del tercer asiento, Radwolf, se torció. Ha ido más allá del nivel de Pagma. Era Pagma antes de firmar contrato con Baal. Utilizó a los Youngbans como ejemplo negativo y asumió la misión de proteger a los débiles, pero reunió fuerzas utilizando cualquier medio y método. Era un hombre fuerte que siguió siendo una leyenda. Sin embargo, en comparación con Greed, su nivel como herrero y espadachín era bajo. La diferencia no fue el llamado talento. No era razonable evaluar a Greed como un genio cuando Pagma nació como Youngban. Por supuesto, el talento de Pagma estaba por encima del talento de Greed. La única razón por la que Greed podría superar a Pagma, es la diferencia entre estar solos o juntos. El corazón del Fénix Rojo, el caparazón de la Tortuga Negra y la magia poderosa. Los materiales y habilidades que Greed integró eran difíciles de obtener sin el favor y la ayuda de otra persona. Fue un vistazo de lo que Greed había estado haciendo hasta ahora. A diferencia de Pagma, que desconfiaba de los demás y estaba sola, Greed logró la simbiosis confiando en los demás. Por lo tanto, pudo obtener ayuda de otros. Fue como ayudar a RaduWolf y recibir el regalo del hierro de la noche de luna. Mientras RaduWolf pensaba esto, Greed analizó los problemas de la espada corta. La distancia de ataque de una espada corta es demasiado corta. El alcance de la danza de la espada se reduce. El alcance de Lincoln Kidd se redujo. En comparación con cuando usaba la espada larga, necesitaba dar uno o dos pasos hacia adelante para que fuera más fácil dar en el blanco. Sin embargo, Greed no estaba a favor de un combate tan cuerpo a cuerpo. Como podía usar magia y las manos de Dios, naturalmente era más ventajoso y eficiente asegurar una distancia adecuada para luchar. No, este ya no es necesariamente el caso. Greed había aprendido los puños y las técnicas de agarre del Egeon. Golpes de lanzamiento mixto y poniendo el mundo patas arriba. Estas dos habilidades solo podían usarse acercándose al objetivo y causaban rigidez y aturdimientos. En particular, en el caso de los golpes de lanzamiento mixto, la siguiente habilidad vinculada podría activarse sin ningún movimiento. Por supuesto, esto se basó en la premisa de que el objetivo estaba rígido debido a los golpes de lanzamiento mixto, pero si se lograba esta condición, las cinco danzas de espadas de fusión podrían vincularse sin ninguna acción preliminar. Greed podría obtener el mayor DPS en combate cuerpo a cuerpo. Sí, en el futuro, preferiría el combate a corta distancia. En combate a corta distancia, la efectividad de una espada corta era mayor que la de una espada larga. Necesitaba acostumbrarse a las armas cortas. Greed tomó esta decisión y eliminó sus arrepentimientos. Se comprometió a crear la espada corta más fuerte que estuviera cerca de la espada corta de Exetia usando el hierro de la noche de luna. Entonces algún día, seguramente, salvaría a Exetia. Era imposible hacerlo ahora, pero era un objetivo que debía alcanzarse. No podía darle la espalda al benefactor que estaba en crisis para salvarlo a él y a su preciosa gente. Radwolf, gracias por presentarme el precioso legado de los gigantes. Usaré este tesoro sin vergüenza. Greed tenía un corazón firme mientras miraba directamente a Radwolf. Radwolf quedó asombrado por su mirada. Greed, al igual que Saharan, el fundador del imperio, era una persona que tenía el poder y la fuerza para dominar la tierra en cualquier momento. Sin embargo, nunca había habido una ambición tan violenta en sus ojos. Estaba claro que albergaba un ideal lo suficientemente elevado como para avergonzar a Saharan. Hay una razón por la cual Sirayate está apegado a él. Radwolf sonrió y asintió. Sí. Espero que el hierro de la noche de luna te ayude. Visita no, v, el, i, n5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Radwolf hablaba en tono suave sin siquiera saberlo. Su hermano, el segundo asiento, Fronfaltz, se sorprendería al verlo. Felicitaciones por convertirse en un dios. En lo alto de la torre de la sabiduría, Hayate, a quien conoció después de mucho tiempo, saludó a Greed con una sonrisa como siempre. La expresión de Greed era incómoda ante el cortés saludo. Me pregunto si es algo por lo que vale la pena felicitarlo. Greed no quería convertirse en dios. Los deseos del pueblo y de Sariel lo convirtieron en un dios. Tengo miedo. En el pasado, la razón por la que Greed no evolucionó a un medio dios fue porque no quería ser hostil a los dioses. Ahora se convirtió en un dios en lugar de un medio dios y estaba destinado a ser algún día hostil a los dioses. A algunas personas no les gustará. ¿Es Chiyou? Hayate también conocía a Chiyou. Entre todos los seres humanos, Hayate fue quien recibió la mayor atención por parte de Chiyou. Un dios que deseaba ser destruido, por lo que oró por el nacimiento de un dios asesino. Sí, ven, toma una taza de té. Hayate se sentó con Greed y sirvió una taza de té caliente. Un aroma refrescante entró por la nariz de Greed y aclaró su mente. Hayate observó a Greed tomándote y abrió la boca un momento después. Entiendo el miedo que sientes, pero no tienes que arrepentirte de haberte convertido en un dios. Sabéis que un verdadero dios surge de las aspiraciones de los seres humanos. No es algo que puedas lograr sólo porque lo deseas. ¿Cuál es el punto de arrepentirse de convertirse en dios de forma natural? Además, fue decisión de Asgard tratarte como a un enemigo, no como tuyo. Sería mejor convertirse en un dios con mayor potencial. Punto punto punto. Tenía mucho sentido. Asgard ya era hostil a la humanidad incluso antes de que Greed se convirtiera en dios. Obligó a Greed a tratar a Asgard como a un enemigo. Greed no se volvió hostil hacia Asgard porque se convirtió en un dios. En primer lugar, estaban destinados a ser hostiles. Fue bueno que la gente adorara de Greed lo suficiente como para convertirlo en un dios. Además, todavía estás calificado para ser un asesino de dioses. Los ojos de Greed se abrieron como platos. Ya veo, ¿es porque solo tengo el estatus de un dios? Sí. Aún no has evolucionado hacia la raza llamada dios. Si las aspiraciones de la gente se acumulan, te convertirás en un asesino de dioses antes de convertirte en un dios completo, evolucionarás hasta convertirte en un ser absoluto con estatus divino. No estás en una etapa para preocuparte por tu relación con Chiyou. Ya veo, Greed recordó los ojos solitarios de Chiyou y suspiró aliviado. Greed quería ayudar a Chiyou incluso si eso significaba matarlo. Fue porque el favor que recibió de Chiyou fue demasiado grande. Ayate sonrió cuando vio el corazón de Greed. Tú, eres realmente hermosa. ¿Eh? Greed dudó de sus oídos. Greed sintió una crisis en su castida y retrocedió mientras Ayate agregaba. Tu corazón. Simplemente tengo una personalidad en la que no soporto las deudas. Un corazón hermoso. Fue un cumplido vergonzoso para Greed, quien había estado retorcido durante más de la mitad de su vida. No podía levantar su cara roja. Luego Ayate agregó algo más. Si algún día necesitas fuerza, dímelo. Te ayudaré. ¿Eh? Greed una vez más dudó de sus oídos y quedó tan sorprendido que dejó caer su taza de té. El primer asiento de la Torre de la Sabiduría. El único humano absoluto que existe. Dragón Slayer, el asesino de dragones Ayate. Ayudaría a Greed después de estar lejos del mundo durante tanto tiempo. ¿No eres alguien que no se involucra en los asuntos mundanos? Por supuesto, no me involucraré en el trabajo del mundo. Ayate detuvo la taza de té y el té que Greed dejó caer al aire y los devolvió a su posición original. Era el estado de los objetos en movimiento a través del aire. Sin embargo, Asgard es parte del mundo. Y... A Greed se le puso la piel de gallina. Sintió una enorme presión en los ojos de Ayate, que normalmente siempre eran suaves. Se sentía como si estuviera frente a una gran montaña que cubría el cielo porque el cielo no estaba muy alto. La razón por la que la torre ha estado luchando contra dragones durante tanto tiempo es para defender el mundo. Hemos estado protegiendo a la humanidad con la convicción de que los dragones son el mayor peligro para el mundo. Sin embargo, esta vez, son los dioses los que amenazan a la humanidad, no un dragón y Greed sintió emociones distintas a las de Ayate. Era una indignación incuestionable. Yo, la torre, estoy decepcionado de los dioses. No tengo ninguna intención de dejarlos ir. Trago. El corazón de Greed latió con fuerza. Los miembros de la torre, estaba extremadamente emocionado ante la idea de rescatar a Exetia ahora mismo con ellos. Sin embargo, pronto calmó su corazón. Asgard era un territorio que no podía ser invadido sin permiso. No era un lugar para irrumpir incluso si tuviera suficiente fuerza en este momento. Además, no había descubierto la fuerza de la diosa Rebeca y el dios marcial Ceratul. Aún no era el momento. Los pensamientos de Ayate eran los mismos. Primero, desarrolla tu fuerza. Por el momento, sería mejor vivir la misma vida que antes mientras buscamos oportunidades. ¿No hay manera de volverse más fuerte más rápido? Greed planteó una pregunta pura. Era su corazón honesto el que quería volverse más fuerte rápidamente a medida que se acercaba un campo de batalla más grande. Ayate negó con la cabeza. Es suficiente si eres el mismo que eres ahora. Eran palabras que reconocían y respetaban el camino que había recorrido Greed. Estas breves palabras calentaron el corazón de Greed. Greed abandonó su ansiedad, se levantó de su asiento y se inclinó respetuosamente. Muchas gracias. Pasaron tres meses, si conecto Link con Kille, ayudará a aumentar el poder de ataque. También, cuya identidad cambió del Papa de la Iglesia Rebeca al Papa de la Iglesia o Verge Arego, había crecido enormemente en el transcurso de tres meses. Ya había creado las dos danzas de espadas de fusión y podía sentir que su poder de lucha debía ha aumentado dramáticamente. ¡Cuaj! Pérfora con Kille excava en los huecos con Link. Damián, que estaba presionando al jefe de campo con una danza de espada de fusión también utilizada por Greed, rápidamente instaló su escudo. El puño del jefe, que tenía una madera parecida al acero atada como un guante, aplastó el escudo de Damián. Damián perdió el equilibrio debido a que sus rodillas dobladas no pudieron soportar la presión y literalmente rodó hacia adelante. Vaner aplaudió y se rió cuando vio a Damián arrastrándose bajo la entrepierna del jefe. ¡Ja ja! Es realmente desagradable. Él solo quiere vivir. ¿Qué está mal con eso? Hisuka regañó a Vaner antes de tirar de la cuerda del arco y apuntar a la parte posterior de la cabeza del jefe. No importa lo dura que sea, la madera es madera. El jefe del atributo de madera no pudo soportar las flechas del Bousaing llenas del aliento del Fénix Rojo. El jefe rugió y se retorció mientras atacaba a ciegas. Damián evitó sus ataques ciegos, se escondió detrás de Vaner y recuperó el aliento. Es difícil porque no puedo moverme mientras se mantiene el movimiento de Link. Link fue un ataque que blandió la espada docenas de veces en un segundo. Durante ese segundo, las piernas del usuario deben estar aterrizadas y pegadas al suelo. Para utilizar Link de manera efectiva, era necesario mostrar un poder de ataque tan abrumador que el objetivo no pudiera pensar en contraatacar, o tener suficiente defensa para ignorar el contraataque del objetivo. Era como Grid. Damián había cambiado de clase y sus estadísticas generales se debilitaron, por lo que le resultó difícil usar Link correctamente. Estaría en peligro si el oponente lo golpeara mientras usa Link. En resumen, significaba que perdería si lo golpeaban. Damián. Por supuesto, esta era una historia de lucha contra jefes con especificaciones relativamente altas. Desafortunadamente, todos los jefes de nivel similar tenían especificaciones más altas que Damián. Esto no va a funcionar. Renunciaré antes que el próximo jefe. Damián determinó que actualmente no estaba apto para participar en una redada. Fue el risueño Vaner quien agarró a Damián, quien abandonaba la fiesta para no causar ningún inconveniente. No seas así. Hagámoslo juntos. Fue un privilegio de los expertos en cada campo unirse al equipo de incursión. Los miembros del equipo de incursión cazaban exclusivamente algunos jefes que reaparecían en todo el territorio del reino obergeared. Dedicaron una cierta cantidad de artículos al gremio y recibieron dinero a cambio. Era una fuente de ingresos bastante excelente. Les permitió acumular dinero y al mismo tiempo evitó que se filtraran artículos únicos al exterior. Ahora eres miembro del obergeare Guild. Deberíamos ganar dinero juntos. Vaner persuadió a Damián. Los otros miembros de obergeare la sintieron con la cabeza. Sin embargo, Damián se negó. No quiero recolectar el oro distribuido sin hacer nada. Aprecio tu amabilidad. Era una cuestión de orgullo. Era inaceptable que Damián, que era un clasificador famoso desde los primeros días, que participaba en todas las competiciones nacionales y se desempeñaba como líder de una megapotencia llamada Rebecca Church, se convirtiera en el llamado gorrón de la distribución. Gesto de desaprobación. Puedes unirte en cualquier momento. Te esperaré. Vaner leyó el corazón de Damián y dejó de persuadirlo. Solo quería que Damián se recuperara rápidamente y recuperara su confianza. Damián respondió con una sonrisa antes de regresar con Reinhardt. Dinero, necesito dinero. Damián comprendió el problema más intrínseco del paladín de la iglesia de Dios obergearego. Era que la protección del Dios obergeareg no aumentaba directamente las estadísticas sino que aumentaba el efecto de los objetos. Para aquellos con objetos muy poderosos, la protección del Dios obergeareg fue más útil que la protección de cualquier otro dios. Sin embargo, este no fue el caso para la gran mayoría de personas. La gente común todavía llama a los artículos raros artículos de graduación. A menos que hubiera un apoyo financiero considerable, era imposible obtener un artículo único que siempre coincidiera con su nivel. Por lo tanto, la mayoría de las personas estaban satisfechas con los objetos raros y era difícil que los objetos raros tuvieran un aumento dramático en su efecto al recibir la protección de Dios obergeareg. Este era el sufrimiento realista de quienes no lo tenían. Damián estaba experimentando desesperadamente un dolor que era difícil de sentir para los rangos, especialmente los del obergeareg. ¿Tengo que darme prisa y saldar mi deuda? La retirada de Damián de la iglesia Rebeca se desarrolló sin problemas. Desde el momento en que los ángeles de Rebeca mataron al Papa, la iglesia Rebeca desconfió de Damián. No había ninguna razón para detenerlo cuando dijo que quería irse solo. Sí, Damián se fue. Dejó la corona que simboliza al Papa, el manto de bendición y la espada sagrada que simbolizaba que era el Papa más grande de la historia. Devolvió todo lo que poseía como Papa y se fue con las manos vacías. Sin embargo, la iglesia Rebeca le exigió más. Le advirtieron que todo lo que podía disfrutar y todo lo que podía llegar a ser por ser Papa debía ser entregado. Dijeron. No se puede evitar. Siempre le hemos estado agradecido y respetado, pero no tiene nada que ver con este incidente. Tú eres el que hizo lo incorrecto. Quitarte lo que posees en lugar de ejecutarte por traicionar a la diosa es la última cortesía para ti. Esos malditos tipos confiscaron todos los bienes de Damián y colocaron un número negativo al final de su inventario. Menos 159 millones 885 mil 103 de oro. Era una deuda. Era una enorme deuda de 160 millones. En yenes, fueron 20 mil millones. Esto no significaba que las ganancias obtenidas por servir como Papa fueran tan grandes. Damián nunca había abusado de su posición por sus deseos egoístas. El motivo de su deuda fueron las tres hijas de Rebeca, incluida Isabel. Las hijas de Rebeca que Damián se llevó con él tenían un valor astronómico para la iglesia Rebeca. Damián estaba enojado, pero, era valentía. En cualquier caso, se convirtió en deudor. Me alegro de poder conservar los artículos que recibí de Grit, pero... eran viejos. Aparte de su escudo, el resto eran artículos comprados hace unos años, por lo que se necesitaban artículos de nivel superior. Ja, era costumbre proporcionar los materiales y una pequeña tarifa cuando se le pedía a Grit que fabricara un artículo. Recientemente, Grit rechazó las recompensas, pero la web las aceptó por separado y las colocó en el tesoro. Se basó en la teoría de que cuanto más cerca estuvieran, más precisos deberían ser los cálculos. Damián y los miembros de Overgeared estuvieron de acuerdo. En primer lugar, no hubo ningún problema con el procedimiento porque el tesoro del reino Overgeared Kingdom era como la caja fuerte personal de Grit. Puedo moler y obtener los materiales para el artículo, pero primero necesito pagar la deuda si quiero poder pagar la tarifa de producción. Cada vez que mataba a un monstruo o vendía un artículo, el oro se enviaba automáticamente a la iglesia Rebeca. Significaba que ni siquiera podía tocar su dinero hasta que se ocupara del saldo negativo. Ja, sólo pudo suspirar. No podía presumir de tener un saldo negativo en su inventario y se sentía frustrado por las dificultades que no podía contarle a nadie. Actualización desde noviembre 5 LB, I, M, C, O, M. Si participo en la competencia nacional en este estado, será difícil ganar una medalla, no se puede evitar. Primero vendamos mi casa. Lamentó haber comprado una casa demasiado grande mientras vivía solo. La vida en una mansión lujosa era a menudo solitaria. Debería recordar sus intenciones originales. Regrese a los días en que jugaba en una habitación pequeña. ¿Eh? Damián estaba calmando su corazón cuando dudó porque no podía entrar al templo. Miles de personas se reunieron frente al templo. Había tanta gente que le recordó el momento en que se desarrolló por primera vez la iglesia de Dios o Berge Arego. Recientemente, el número de visitantes se redujo considerablemente debido al reconocimiento de que la iglesia de Dios o Berge Arego era una religión para los ricos, entonces, ¿qué estaba pasando? Ah, Damián se sintió confundido cuando identificó la causa. La estatua del herrero Khan, que se decía que Grit había encargado hace unos meses, se alzaba orgullosa en la entrada del templo. La estatua de Khan sonando amablemente como lo hizo en su vida y era más grande y prominente que la estatua de Grit, el maestro del templo. Fue un vistazo al corazón de Grit. Khan, el corazón de Damián se conmovió. Recordó la forma en que Khan lo trató amablemente y lo extrañaba profundamente. Por favor, sé feliz en el cielo. ¿Damián? Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. Damián estaba orando ante la estatua de Khan cuando volvió a mirar la voz que pronunciaba su nombre. Era una cara familiar. Era el programa PD de una famosa emisora japonesa. Él fue el único que insistió en que Damián era un traidor y un título de Grit al editar sutilmente sólo las escenas en las que Damián elogiaba a Grit. ¿No estás feliz de poder servir a Grit de manera digna ahora? El pegue desmostró alarmante y se acercó a Damián, que tenía el ceño fruncido. Se sentía desafortunado cada vez que veía la cara de este pegue. Damián preguntó sin cambiar su expresión. ¿Por qué estás aquí? Escuché rumores de que se construyó una estatua de Khan en el templo de Grit, así que vine a cubrirla. No parece esto correcto, pero en realidad está mal. Grit quiere que Khan se convierta en un dios. Jaja. ¿Qué tiene de divertido? Es gracioso. Fue divertido realizar una conferencia de prensa para vengarse cuando un NPC moría, pero ahora incluso deificar a uno, en este punto, podría ser un tipo de enfermedad mental. Oh. No pongas una expresión tan aterradora. No te estoy regañando por salir con un NPC. Sólo me estoy riendo. ¿Por qué estás tan enojado? Sólo detenerlo. Damián contuvo las palabras que quería escupir. Damián estaba a punto de darse cuenta de la vuelta cuando el P.E.B. le preguntó. ¿Conoce un programa llamado Jugador 55? Player 55. Un programa de audiciones de supervivencia que seleccionó a 55 clasificados potenciales o ya famosos para ser vistos, talentosos y patrocinados por la estación de transmisión y los espectadores. Los tres mejores jugadores que recibieron el mayor patrocinio de los espectadores podrían tener emisoras y varias empresas detrás como patrocinadores. El programa se realizó con la intención de convertirse en el mejor jugador de Japón y contó con un índice de audiencia tremendo. I don't know. Aish, ¿cómo es posible que no conozcas el programa del que hablan los medios todos los días? Como finges no saberlo, debes saber que es un programa que hice yo. Realmente no lo sé, ¿sabes? Ayer se decidió que el ganador final sería Celos. Oh, no lo sé, este hecho aún no ha sido revelado, pero Celos participará en la competencia nacional como representante de Japón. Punto punto punto. Además, un nuevo programa llamado Jugador Legendario saldrá al aire justo a tiempo para la ceremonia de apertura de la competencia nacional. El propósito del programa es simple. Queremos realizar un seguimiento de cuantas medallas obtendrá el orgulloso jugador japonés Celos, ganador del jugador 55, en la competición nacional de este año. ¿Entonces? Esperamos que llegue. En el momento en que Celos supere su récord de medalla de oro, el récord que dejaste quedará en la historia como el récord vergonzoso dejado por el traidor. Lo haré de esa manera. Punto punto punto. Joy lo odiaba tanto que me estremecía cada vez que te veía hablando de grid. Siempre te he odiado. En primer lugar, estuvo mal que usted fuera el representante de Japón. A partir de este año se escribiría la historia correcta. Los puños de Damián temblaron mientras miraban la espalda del PD que partió después de esta declaración.